Hola, ¿qué tal amigos? Desde la cancha Perú, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión. Estamos en vivo y en directo ya desde el estadio Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco para poder empezar con esta previa del compromiso pactado para las 3.30 de la tarde entre Ecosen Pasco y Unión Santo Domingo. El cuadro que viene de Amazonas, que ha llegado de un viaje muy largo aquí a la ciudad más alta del mundo, le dicen por ahí. Si no es eso, choc en el palo, Cristian Paguacho. Sin embargo, vamos a hablar de eso, de cómo vienen los equipos, de la actualidad de los jugadores, de los planteles, correcto. Muchas gracias, Juan Maldonado. Y de eso y más vamos a hablar en esta previa, al fiel estilo desde la cancha Perú. Primero, quiero darle las gracias a toda la gente que nos ha recibido de manera muy cálida aquí en el estadio Daniel Alcides Carrión y también en los exteriores. La gente muy amable, muy acogedora, muy cálida. En una ciudad donde hace mucho frío, el calor de la gente es lo que termina de alguna forma siendo un balance en cuanto a la temperatura que podemos sentir aquí. Mi nombre es Ítalo Bernazza, encargado del relato de este compromiso pactado para las 3.30 de la tarde. Sin embargo, empezando ya, correcto, empezando ya con esta previa para poder conversar un poco acerca de los equipos, para poder conversar con la gente también que está por aquí, que han, a ver, a ver, han habido personas que incluso han llegado desde las 9 de la mañana aproximadamente por aquí para poder hacer cola en el recinto de Daniel Alcides Carrión. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión, bienvenido a esta previa al Fiel Estilo desde la Cancha Perú que hoy va a estar en tres escenarios, en simultáneo. Ayer estuvimos en Cajamarca en la victoria de Rosario de Celendín y clasificación del cuadro del departamento de Cajamarca. Hoy vamos a estar en Sechura con el defensor Navocana frente a Atlético Verdún y también vamos a estar presentes en el Cusco con el partido deportivo Garcilaso y la escuadra de Paz Soldán de Oqueyama. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, es un gusto, como siempre. Bienvenido desde la Cancha Perú una vez más por aquí. Hoy un marco impresionante, espectacular lo que se va a vivir hoy aquí en el Estadio Daniel Alcides Carrión. Sí, Italo, nuevamente un saludo para toda la gente que se está conectando nuevamente con la transmisión desde la Cancha. Hoy desde el estadio más alto del mundo, certificado por la FIFA, incluso superando a grandes escenarios como son el Hernando Siles de La Paz, el Atahualpa de Quito, en Ecuador, hoy en el escenario más alto del mundo, a la previa, esperando nada más lo que va a ser el inicio de este tremendo partido que lleva sobre sus espaldas en el equipo de COSEM la ilusión de todo este pueblo. La toma seguramente la están viendo clara, la tribuna del frente prácticamente colmada, similar situación... El 28% le diría. Similar situación a la de esta tribuna, Italo, la de Norte que recién está empezando a ocuparse, que imaginamos también que para las 3 y 30 de la tarde va a contar con gran cantidad de público y como decíamos, la ilusión y la expectativa de la gente de dar un paso más hacia el logro de ese sueño tan ansiado de llegar al fútbol profesional con un ECOSEM que la tiene clarita, Italo. Vamos a desarrollar sin duda a lo largo de la transmisión un poco lo que ha sido el camino de este equipo, pero un equipo que sabe lo que quiere, que apunta y apunta bien y apunta claro y el día de hoy pues está con toda su gente, con el respaldo de la número 12, listo para dar el golpe y meterse entre los 8 mejores de la Copa Perú. Es cierto. Ahora, a propósito del rival Unión Santo Domingo, Unión Santo Domingo que hizo un viaje de aproximadamente 20 horas, podríamos decir. El cuadro dirigido por el profesor Villanueva, por el profesor Fernando Villanueva, llegó a Cerro de Pasco ayer. Ayer tuvo la posibilidad de hacer algunos trabajos en este mismo gramado sintético de Daniel Alcides Carrion, para poder de alguna forma reconocer el campo y también ya familiarizándose con lo que será el partido el día de hoy. El rival de turno, ECOSEM Pasco, una plaza muy complicada. Una plaza donde quizá puedes tener las mejores intenciones de venir a practicar fútbol, de venir a hacer o venir a dar un buen espectáculo poniendo la pelota a ras del piso, tratando de elaborar, pero hay algo que en algún momento te empieza a faltar, ¿no? Y es el oxígeno, sobre todo que es un polo opuesto, ¿no? De donde viene la gente de Unión Santo Domingo, Chachapoyas, el departamento de Amazonas. Y va a ser muy complicado para el equipo de Unión Santo Domingo poder revertir esta serie, pero nada imposible, Cristian, porque hemos visto en más de alguna oportunidad una llave que está a favor de COSEM Pasco, 1 a 0, pero es una llave que todavía está abierta. Me parece que el cuadro de Unión Santo Domingo viene disminuido porque no puede contar con el plantel al 100%, debido a que algunos elementos están con algunos inconvenientes personales, ¿no? Familiares también y laborales, ¿no? Hay mucha gente que muy aparte de jugar al fútbol, de muy aparte de jugar a la pelotita, tienen sus ocupaciones, tienen algunos trabajos que por ahí no le han permitido llegar hasta aquí, porque si bien es cierto, el partido es hoy domingo, 3 con 30 de la tarde, pero para poder llegar han tenido que salir probablemente viernes por la noche, quizá sábado por la mañana, viernes por la noche, me da la impresión. Lo cierto es que el cuadro de Unión Santo Domingo que llegó ayer ha tenido que salir viernes sí o sí, temprano, para poder llegar en ese trayecto y después poder reconocer el estadio Daniel Alcides Carrión. Agradecemos a toda la gente que se viene enganchando a la transmisión y los saludamos también, por supuesto, como Garel Gallardo, que dice buenas tardes, confirmen el rico frío ahora en Pasco. Bueno, es cierto, 100% confirmado. Ralev Zika nos dice, lo confirmo. Gerson Matos nos dice, vamos Ecosen, hoy ganamos 3 a 0. Saludos desde Yanahuanca. Gerson Matos nos dice, vamos Ecosen, hoy ganamos 3 a 0. Saludos desde Yanahuanca. Solís David nos afirma, se viene la lluvia, dejando por aquí su pronóstico climatológico. Ah, bueno, sí, en este momento observamos una nube que no le invitamos, pero se está haciendo presente, Cristian Paguacho. La nube negra, detrás de la tribuna de Oriente, aquí en el estadio, Daniel Alcides Carrión. Pablo Rengifo nos dice, vamos Ecosen, Pasco, a cuartos. Jean Pierre V.C. nos dice, vamos Ecosen. Pablo Samuel Rengifo Manrique es la persona a la que etiqueta Pablo Rengifo por aquí. Aldair Aguilar nos afirma. Saludos desde Tarma. Atención a toda la gente que está sumándose a esta transmisión. Les voy a pedir lo siguiente. Antes de ir a agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión. Necesitamos que, por favor, nos ayuden compartiendo la transmisión. Es cierto, todavía estamos a una hora, perdón, sí, una hora con 55 minutos del inicio del compromiso. El partido está pactado para las 3.30 de la tarde. Son 1.35 en todo el territorio peruano. Pero necesito que todos los seguidores, todas las personas presentes en la transmisión desde la cancha Perú nos puedan ayudar a compartir. Los que saben compartir una transmisión, por favor, háganlo en este momento. Y los que no, oído, por favor, oído la música. Vamos a ver, a ver, las personas que están enganchadas a la transmisión desde un celular, desde una tablet, les pido, por favor, que sigan estos 3 simples pasos. Lo vas a hacer en 10 segundos, pero nos vas a ayudar de manera enorme en esta previa, en esta transmisión desde la cancha Perú. Por favor, anda a la parte de abajo, a la parte izquierda, donde dice la palabra compartir, a la izquierda en mayúscula, sí. Vamos a tocar ahí, por favor. Tocamos donde dice compartir, luego se va a desplegar una opción o varias opciones que dicen, una de ellas dice escribir publicación. Es el símbolo de un lapicito. Muy sencillo, por supuesto. Le das primero compartir, escribir publicación y posterior a ello le vas a dar, por favor, donde dice publicar. Sí, le vas a dar donde dice publicar en un recuadro azul con letras blancas seguramente. Le vas a dar publicar ya esos más de 420 dispositivos que ya respaldan la transmisión desde la cancha Perú. Nos van a ayudar a compartir la misma. Es más, me gustaría también pedirles que reaccionen, que dejen una manito arriba, que dejen un me gusta, que dejen un me encanta. Es en la parte de abajo, en la parte derecha de las reacciones. Toca el circulito azul, toca el circulito rojo para poder llegar a muchas más personas. Ya somos 25 compartidas, gracias a la gente que nos ayuda compartiendo. Y también saludamos por aquí a Raúl Martínez. Saludos, amigos, estamos a tu lado izquierdo. Arriba, Paco. ¿Dónde está por aquí el que manda saludos la gente por aquí de Cosén? Bueno, vamos a ver en breve de hablar con la gente. Aparece el comentario de Jampier Ángeles. Dice, preparados para los rayos. Bueno, se vienen los rayos McQueen en breve, entonces. Valentino Raúl dice, ponte tu gorra, amigo. Bueno, tu peladita se estará congelando. Me dice, bueno, por ahora estoy bien, ¿ah? Por ahora estoy bien, pero en caso de la solicite, he traído un estudio espectacular de Hot Bec, ¿ah? Para poder colocármelo. Ecosén y César pasan a cuarto. Saludos, Cristian Paguacho. Por eso le manda Juan Soto, ¿ah? Aquí en la transmisión. Aparece Artur Marcelo. Dice, vamos, Ecosén, desde el Braen. La gente enganchadísima. Josmel López. Vamos, Ecosén. Hoy ganamos. Josmel puede ser el amigo que nos trajo, el amigo que nos movilizó. Algo con Josmel, escuché. Me parece que es Josmel. Si eres tú, Josmel, muchas gracias por la hospitalidad. Y bueno, te esperamos a la salida porque va a ser mucho frío, ¿ah? Pablo Rengifo, vamos, Ecosén. Pasco, dale. Cleber Carhuachín nos dice saludos para toda la familia Carhuachín Santiago. Hoy gana Ecosén a la profesional. En breve vamos a continuar con los saludos de la gente. Pero de verdad, muchas gracias por respaldar el trabajo desde la cancha Perú. También te podemos pedir de manera muy amable que si te gusta el trabajo desde la cancha Perú, no estás aquí, estás lejos y quieres retribuir el trabajo desde la cancha Perú, no puedas dejar estrellas en la transmisión. En la parte de abajo hay una estrella de color amarillo, ¿bien? Si es la primera vez que vas a enviar estrellas en Facebook, Facebook te da la posibilidad de que envíes hasta 75 estrellas de manera gratuita. Por favor, envíanos estrellas para poder continuar con este trabajo de las transmisiones deportivas y seguir recorriendo nuestro hermoso Perú. Si ya has enviado estrellas en algún momento, te va a dar la opción para que puedas enviar desde 35 estrellas. Tú vas a poder seleccionar cuántas estrellas le quieres enviar desde la cancha. Le puedes enviar 20 estrellas, 40 estrellas, 50, 100, 200, las que desees. Nosotros no nos molestamos. Si llegan las estrellas, lógicamente, te va a generar un costo. Si es que ya has enviado estrellas anteriormente, ahora Facebook te va a decir que pagues un importe que no es mucho quizá. Pero, a ver, no te va a perjudicar económicamente, pero nos vas a ayudar enormemente para poder crecer en este mundo de las transmisiones deportivas. Y la gente empieza a enviar estrellas. Como Ariane Kispe, que envía 75 estrellas. Como Gerlis Llanos, que envía 75 estrellas. Hagamos una lluvia de estrellas, amigos, desde la cancha Perú. Los que van a ser la primera vez enviando estrellas, envíennos las estrellazas. Son 75 estrellas que te da Facebook de manera gratuita. Y los que ya han enviado en algún momento, pueden enviar desde 35 estrellas. Nos vas a ayudar de manera enorme. De verdad, muchas gracias a las casi ya 600 personas, 600 dispositivos que están conectados a esta transmisión. Cristian, cada vez va cargando más el estadio. Me parece que ya no hay espacio por la zona de occidente. Realmente, en la tribuna de oriente, está a un 99.5% el lleno de la tribuna. Y aquí, la tribuna norte sería la que queda disponible, Juancito Maldonado. La tribuna norte sería la que queda disponible para poder recibir a los simpatizantes. Una tribuna norte que todavía aproximadamente debe tener unos 100 hinchas. 100, 120 hinchas quizá, pero me parece que es la tribuna que al final van a terminar de utilizar para poder ver hoy al equipo de Cosén. La gente que viene para ver al cuadro de Pasco. Y también la gente que se ha dado cita para ver a la Unión Santo Domingo. Aunque no tuve la posibilidad de ver hinchas de la Unión Santo Domingo. Nos dicen por ahí que están ocultos. Pero bueno, esperemos que pronto podamos verlos. A ver, más estrellas, Cristian Paguach. Muchas gracias a la gente. A ver, Dionisio Turpo dice, muchas gracias y envía 75 estrellas. Aparece el saludo de Rudy. Nos dice saludo desde Huancayo. Para la familia Castillo, Los Lobos. Todos somos Ecosense. 5 a 0, dice. Luzgardo Tito nos envía 75 estrellas. Jonathan Lima nos envía 75 estrellas. David González también nos han enviado 75 estrellas. Coco Tapia ha enviado 75 estrellas. Víctor Palpa envió 75 estrellas. Jans Pajuelo nos envió 35 estrellas. Y Rudy U nos acaba de enviar 50 estrellazas. Cristian Paguacho, la gente enganchadísima en la transmisión. Sí, gracias. El agradecimiento eterno a la gente. Todos lo hacemos posible por ustedes y para ustedes. El agradecimiento siempre. No se olviden de seguir compartiendo la transmisión, comentando, reaccionando. Dejándonos el saludo respectivo, el score de donde nos están escribiendo. Y nosotros pues estaremos haciendo la mención correspondiente Ítalo. Metiéndonos nuevamente un poco a lo que es la previa del partido. Hablábamos del tema de las localías. Si bien es cierto, Ítalo, los partidos se resuelven en el campo, en los 90 minutos. Las localías influyen y bastante. Y más en un torneo como la Copa Perú, tan complicado, tan particular. Hoy es el caso de una localía muy distinta. Tanto en el equipo visitante de la Unión Santo Domingo de Chachapoyas. Como el del local Ecosem. Las diferencias son claras, son notorias. No solamente el viaje es el adversario para el equipo visitante. Sino también el aclimatarse lo más rápido posible a este ambiente. Que para muchos es nuevo. Ayer escuchaba las declaraciones del profe Villanueva. Y decía que para la gran mayoría de muchachos. Va a ser su primera experiencia en este escenario. Para muchos su primera experiencia en la altura. Habrá que ver incluso la respuesta de los muchachos en el calentamiento, Ítalo. Eso podría variar mucho incluso la planificación del profe. Que ya de ayer se animaron a hacer un trabajo. La ciudad de Cerro de Pascos lo recibió con una granizada. Con un intenso frío. Dándoles una bienvenida bastante particular. Que el día de hoy el profe Fernando Villanueva va a tener que sacar adelante. Va a tratar de sobreponerse a ese rival más. Que va a tener ahí con el tema del clima. Y también con una hinchada pues que sin duda va a tenerla completamente en contra. Hablábamos de la hinchada de Santo Domingo. Pagamos para ver si hay un hincha de Santo Domingo por aquí de repente. Si alguien sabe de alguno que nos escriba. Que nos mande un saludo y que nos diga en qué parte está. Porque vamos a hacer un pequeño recorrido por la tribuna en cualquier momento. Como conociendo un poco al aficionado de Pascos. La expectativa que se ha generado. Se respira confianza, optimismo el día de hoy. Y una expectativa tremenda que desde la mañana se puede ver con claridad. Y talón. Es cierto Cristian. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión. En el Cerro de Pasco. La región Pasco que recibe hoy el fútbol de la Copa Perú. En breve vamos a ir a conversar con algunos simpatizantes que están por aquí. De Ecosen. Permite. O tenga esto por favor. Es momento de agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión. Amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad. Eligiéndolo mejor en medias y prendas deportivas. 100% algodón. Hot Bec te da la comodidad y seguridad que necesitas para realizar tus actividades diarias. Hot Bec. Medias y prendas deportivas de algodón. El placer de hacer deporte. Tu salud tiene que estar en buenas manos. En las manos de Terramedic. Que cuenta con servicio médico a domicilio. Y enfermería. Servicio de ambulancia. Y atención para eventos deportivos. Puedes comunicarte al 929-678-286. Terramedic. Médicos y ambulancias al servicio de tu salud. AFE. Somos un operador logístico de 360 grados. Con más de 21 años de experiencia en el mercado. Contamos con personal altamente capacitado para ofrecerte los mejores servicios de transporte de carga, almacenaje, distribución y courier. Con alcance a nivel local y nacional. Ubícanos en www.afe.pe. AFE. Siempre a tiempo. Y un agradecimiento especial a Transportes Ecosen H. Ecosen H, socio empresario. La línea de buses A1 dentro de la región centro. Brindamos servicios de confort. Confort Premium, Royal Suite, clase ejecutiva y business class. Además de la Slim Royal. Cubrimos las rutas Pasco-Lima-Lima-Pasco. Y Pasco-Huancayo-Huancayo-Pasco. Visita el stand número 10 del terminal terrestre Chaupimarca-Pasco. O en el girón Luna-Pizarro 338 en la Victoria-Lima. Encuéntranos en Facebook como Ecosen H, Transportes Ecosen, viajando con estilo. La comodidad, Cristian, de viajar en Ecosen. Increíble, increíble. Hice la ruta Huancayo-Cerro de Pasco con Transportes Ecosen H. Servicio de primera. Realmente ya no me voy a subir otro carro cada vez que tenga que venir hasta esta bella ciudad. El estadio no deja de cargar, Ítalo. La gente sigue llegando. La gente sigue sumándose. Y la invitación sigue abierta. Todavía queda espacio en las tribunas. Todavía hay algo de tiempo para que la gente de Cerro de Pasco y alrededores se sume el día de hoy a apoyar a sus colores, a apoyar a su equipo, a sus 11 guerreros que el día de hoy van a saltar al campo, a tratar de confirmar un poco lo que ya hicieron en el partido de ida, ratificar los buenos funcionamientos y el día de hoy darle una alegría a esta gente que anhela y que añora el fútbol profesional, Ítalo. Correcto, Cristian. Vamos a ver si podemos ir desplazándonos con el dispositivo que le otorgué. Y usted hace una llamada al último número que aparece en el registro. Ahí va a contestar el buen Juancito Malonado. Juan, atento para poder recibir la llamada de Cristian. Y ahí me brindas el dispositivo. Pase usted, maestro. Me brindas el dispositivo. A ver si enfocamos la gente que viene llegando, la gente que viene llegando en este momento al estadio. Daniel Alcides Carrión. ¿Somos desde la cancha la pasión hecha emoción? Bueno, es una gran pregunta. ¿Saber para dónde se nos fue el amigo Cristian Paguacho? Vamos a ver en breve que Cristian nos haga la llamada correspondiente. Vamos a ver de conversar con la gente. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Podemos conversar un momento? Estamos en vivo para desde la cancha. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Donald. ¿Cómo? Donald. Donald. De acuerdo, señor Donald. ¿Cómo está? Primero, lindo ambiente que se vive aquí. A ver si podemos voltear de repente para la cámara. Desde la cancha estamos aquí en vivo. Para desde la cancha, pero sin que se moleste. Va a haber una recompensa, le digo. Hay unas medias hotbag que están esperando por usted. Señor Ronald, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por el tiempo. Estamos en vivo para desde la cancha Perú. Venimos de Lima. ¿Usted hincha de Cosén, hincha de la Copa Perú? No, de Cosén. Soy hincha de Cosén. ¿Tú sabes qué? Que se representa a la ciudad de Pasco, a la región, a la región Pasco y, como dice, estamos apoyándoles, pues, para que así salga hacia adelante. Queremos ya de una vez a la etapa nacional ya de una vez, porque acá en la región padecemos. No llega ningún equipo nacional, muchas cosas. Entonces, a la Liga 1 queremos ya ingresar de una vez. Correcto. Una región Pasco que hace mucho no tiene fútbol profesional, pero cómo extraña eso a la gente, ¿no? Sí, por eso toda la gente está apoyándolo al equipo de Cosén Pasco. De acuerdo. Ahora, ¿usted dónde viene, señor? ¿A qué compromiso? De, sí, de Rancas estamos. ¿De dónde? De Rancas. ¿Rancas? Es un distrito. Más o menos, ¿a cuánto tiempo queda Rancas del estadio? Un cuarto de hora, así está. Ah, correcto. Está muy cerca. Viendo caminando, entonces, al estadio. No, hay movilidades. Ah, correcto. Sí, sí, hay movilidad normal. ¿Cuál es su cábala cada vez que juegue Cosén? ¿Cuál es su cábala para venir al estadio, para alentar al equipo? Nosotros lo que queremos es que gane. Siempre así le hacemos. Pero es 3 a 0, 3 a 0 que le... 3 a 0 gana usted, para usted, oye, Cosén. Sí, eso es lo que estamos esperando y nada, como dice, queremos entrar a la Liga 1, porque ya es tiempo que extrañamos esto. De acuerdo. Mire, quiero hacerle una pregunta. Llebel, a ver si me colaboras con esto y un paquete, por favor, de las medias Hotbeck. Le cuento, Hotbeck es un auspiciador desde la cancha Perú. Hotbeck tiene su tienda aquí en Gironza Cristóbal 3-0-1, a media cuadra de la Plaza de Armas. Tienen medias y prendas deportivas de algodón sensacionales. Son demasiado buenas las medias de Hotbeck. Aquí hay una media para usted, amigo, correcto, para que pueda mostrarle a la cámara. Vamos a sacar primero la media. Le fijo que saque la media que está adentro, para que la muestran las cámaras desde la cancha Perú. Ahí está, aquí, aquí. El logo de Hotbeck, ahí. Ahí la mostramos. Para la cámara desde la cancha Perú, aquí el buen seguidor Donald, aquí viniendo a ver el partido, ahora sí, meten a la bolsa. Y esas medias son para usted, amigo Donald. Gracias por el tiempo y que le vaya bien. Gol de Casimiro, dos goles de Casimiro. Ah, para usted hoy día gana José en 3-0, entonces. Sí, sí, pero eso es lo que estamos, yo, para mí y para mi familia, estamos poniendo que es un 3-0. Y si hay más, que sea más. Igual, como dice. De acuerdo, de acuerdo. Gracias por el tiempo y que le vaya bien, Donald. Gracias. Gracias. Estuvimos con el amigo Donald, entonces, aquí hablando, ¿no? Un poco acerca del resultado que está tratando de avisorar en el estadio Daniel Alcides Carrión. Somos desde la cancha la pasión hecha emoción. Hay que estar atentos a este dispositivo. Aquí va a venir una llamada muy importante, por favor, la cual necesitamos responder. Se perdió Cristian Paguacho. Se perdió, se fue. No me dijo a dónde iba, pero en breve esperamos la llamada del buen Cristian Paguacho. Vamos con lectura de comentarios que siempre son importantes. A ver, vamos un poco más arriba. Gregorio Quispe nos dice saludos cordiales. Lenin Pinto, hoy estadio lleno. Cuando nos jugamos todos, Ecosen tiene que golear. Alberto Vargas, Ecosen Pasco dará sorpresas en la finalísima. Y hoy sí o sí gana. Enrique Lázaro dice, vamos Ecosen. Luigi Paolo nos dice, desde Lima, vamos Santo Domingo. Ahora, tengo una gran interrogante. La gente que ha llegado por aquí, maestro, ¿es gente de Ecosen o es gente de Unión Santo Domingo? La de los bombos. ¿Usted? Ah, de Ecosen, correcto. Pensé que era gente de Unión Santo Domingo. A él me refiero, a él. ¿Es de Ecosen? ¿O vamos? No es de Ecosen. Probablemente gente de Unión Santo Domingo. Jebel, me parece que es gente de Unión Santo Domingo, la que está por ahí. Vamos a ver, en este momento, estamos recibiendo la llamada ganadora de Cristian Paguacho. A ver, vamos a poner el altavoz. En este momento. Cristian, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro, Cristian, dinos tu ubicación para poder ubicarte, por favor, con el buen Juancito Malonada. ¿Dónde te encuentras? Bueno, Ítalos, estamos en el corazón de la piel número 12 de Ecosen, una de las barras principales y las más importantes del equipo. ¡Viste ya, mi nombre! ¡Viste ya, mi nombre! ¡Viste ya! ¡Viste ya, mi nombre! 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 ¡Viste ya! ¡Viste ya! ¡Viste ya! Yo lo vi más que menos y ya me he quedado... ¿Como qué es mi hijo? Ya vamos a hacer una fiesta, todo el tribunal, todo el pueblo no está viendo, este es el tipo de estudo y el pueblo no va a salir hasta ciudad. ¿Qué le dirías a los chistes que todavía no están, están dudando, están en la casa, de repente dicen, ¡Va a llover! Ya está cayendo el estadio. A pesar de los insultos del tiempo, el chavo va a venir, pasa todavía dos foros para el partido, el chavo va a venir y se va a llenar todo el estadio, le da la puerta de la entrada, nada, es que el deporte quiere público, por lo tanto, este año, digan lo que digan, vamos, vamos a calificación, junto a la sien número 12, este año valimos campeones. Veo que estén organizados, ya de él, muy bien, veo que tienen calcinar en manos, banderas. Los campioneros estamos por ahí, junto con la hinchada, la fiesta lo vas a ver, el señor de los minutos, vas a ver la fiesta, lo que es el final, al tema del hombre promotion en el chat, hasta la gente. Joder, Juan y el presidente, pues pasen, nada más. Joder, yo periodiro, yo heureno, Casimiro. Muy bien, a ver, 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 a la búsqueda, a ver, 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 pequeño, le voy a decirlo, publié lo que me dio. Couple, igual,ارien, yo. También, como al número del estadio. Claro, esto, va a decirlo también. ¿De qué parte, temps? De mi recorte, después aplica el estado, en el expresillo, al medio y quiso. ¡Ya se pararon bien! ¡Estoy listo ya para eliminar! ¡La calcón de la música se va a llenar! ¡Claro! ¡Estoy listo! ¡Revió! ¡Estoy listo! ¡Un sentimiento! ¡Un sentimiento! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡El audio por verlo de... ¡Voy a preparar la playa! ¡Atrácesan los músculos de los cales, los pinzas! ¡Vos con los colores del equipo de Néstor! ¡Voy a hacer las clásicas plurias que hacen en el camino Azul para el ingreso receptivo del salón! ¡No tengo retorno por este lado, por favor! Empieza a caer algunas botas de lluvia donde pueden manifestar a nuestros amigos. Esto no es impedimento, ¿ah? Tiene la imagen que está muy dificultosa por el tema de las rejas. Se muestran que el niño estuvo al reto de la barra ya haciendo la clásica previa. ¿Cómo están? Con el... el terminamiento receptivo también para aquellos años. ¡Ahora seguimos los llamas! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Cuál es su nombre? ¿De qué parte dejas de pascua? ¿De la boraucosa? ¡De la boraucosa! ¡El día de hoy va a entrar en el mes! ¡Ey! ¡Pues no se caer, pero pues no se caer! ¡Llega, pues no se caer! Vale, ¿cómo está su nombre? A ver, ¿cómo crees que va a quedar el día de hoy? ¡Dos cerro! ¡Dos cerro! ¡Llega, no llueve, ¿ya, señito? ¡¿Qué?! ¡Llega, no llueve, Llega! ¡Llega, no llueve, Llega, no llueve! en una de las tribunas del estadio de Daniel Alcides Ferrión, la vincita, el número 12, el vincita para la previa, y la gente aquí también formando las tribunas, los puertos empiezan a hacerse, pero también la lluvia ya a poquitos empieza a llegar, pero ese es un impedimento para que el currador de esta ciudad pueda tener el día de hoy a alentar a su equipo y empolgarnos también para la salud de su equipo. Bueno, gracias, somos también en la puerta de arriba de la cabina, es una cabina de transmisión cada vez, la gente se le hace un señal para encontrar las mejores ubicaciones y no perderse ni un segundo en el partido del día de hoy. Al minuto y nada más entonces de que inicia el partido, hoy es el lugar de comenzar con el escenario más, a ver quién es el partido de mi tercer parte, de San Minuto, porque el día de hoy fue que se han ido, después al minuto no, alentar al equipo de Lecoyen, ese es lo bueno, más allá de los colores, más allá de la rivalidad, el suciente va a existir entre distintos provincias de repente, cuando se trata de apoyar el deporte y se trata de sumarse para un solo objetivo, creo que esto es lo más importante. Marcito, regálenme un par de minutitos, por favor. ¿Qué puedes dar? A ver, Marcito, a ver, regálenme un par de minutitos. A ver, Marcito, regálenme un par de minutitos. ¿Cuál es su nombre? John C. de la Reynoso. Nosotros somos de la gente, la pasión, la emoción viniendo en esta temporada, por primera vez a Pasco, realmente nos hemos quedado sorprendidos con la gente el día de hoy alentando a su equipo de setembre. Sí, por supuesto, hoy no presta a cero el equipo de la licitación, ¿no? Sí, por favor, Domingo. ¿Suporto usted vino en usted, maestro, Domingo? ¿Ese es tan cero de sillón? ¿Cuánto tiempo más de menos ha dejado? Dos horas, dos horas. Uy, dos horas. Pero no hay tiempo ni sacrificio, ¿qué importe? Porque hoy solo importa alentar a Lecocel. Por supuesto, alentor de César, y para el espacio más alto. Con lluvia, sin lluvia, hoy se anotan los 90. Con lluvia, sin lluvia, freno, sin tren, no sé qué estamos. Ay, 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 muchas gracias, maestro. La gente está, como decíamos, con un optimismo tremendo, ¿eh? Un optimismo, un entusiasmo. La gente ha venido, el apoyo es importante y está llegada y está llegando a la tribuna de Daniel Alcides Carrión aquí en el Cerro del Paz, ¿qué tal vez? Correcto, Cristian, gracias por el pase. Vamos a ver si regresamos por aquí para la tribuna para ver si nos podemos desplegar también por la tribuna de Occidente. Gracias por el pase, Cristian Pahuacho. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión, donde a partir de las 3.30 de la tarde empezará a rodar la pelotita aquí en la región. Pasco, hay mucha gente que está expectante aquí en la región Pasco. Somos desde la cancha la pasión hecha emociones. A toda la gente que esté enganchada a la transmisión le voy a pedir que, por favor, nos ayuden compartiendo la transmisión. En este momento somos más de 530 dispositivos en simultáneo, pero podemos ser 700, podemos ser 800, porque no podemos ser más de 1.000 conectados dentro de la transmisión. Un saludo para Orlando Zamora, que nos dice, bueno, Uber Obed Ramos Trujillo, estiquetando por aquí a un amigo. David Delgado nos dice, Gerson González Montesa, vamos al hacer la brava, puente por aquí. Bueno, Robert Valverde falta como puntos suspensivos. Bueno, refiriéndose al inicio del compromiso. Rodi Arteaga nos dice, vamos Ecosen desde la selva Tingomaría. Aparece también el comentario de Walter Castillo respondiéndole a Robert, que preguntaba a qué hora juega. Bueno, el partido es a las 3.30 de la tarde. Rubén Remigio nos dice, vamos Ecosen. David Delgado nos dice, saludos para Erickson González, el popular Cocho, que es de Jaén. Vamos Ecosen, hoy pasamos a la siguiente etapa. A la siguiente etapa, dice Taquire Alexis. González Arteaga nos dice, arriba, corazón de Ecosen H. Tierra de Machos, hoy ganamos sí o sí. Saludos desde Yarujacán nos dice. John Grijalva dice, vamos Ecosen. Uwe Ramos dice, me mencionaron, mano, pone y se ríe. Nilton Pacheco, saludos para Buenos Aires. Ecosen, campeón. Saludos de Huancayo para la familia Trinidad Flores. Vamos Ecosen, nos dice Daniel Martel desde Tarma. Vamos Ecosen, nos dice Dante Camargo. También aparece el comentario de Belisario Cusi. Hola, buenas tardes. Saludos desde Cusco. Urubamba, Valle Sagrado de los Incas. Gerson Aguinaga nos dice, vamos Ecosen. Desde Chiclayo. También aparece el comentario de Miller Eufrasio. DLC, sean bienvenidos a Pasco. Arriba Ecosen, muchas gracias. A toda la gente que viene respaldando el trabajo desde la cancha Perú. Cristian Ozkategui dice, vamos Ecosen. Hoy ganamos sí o sí. Saludos desde Santana, de Tuzzi. Correcto, hay que recibir la llamada. Aparece el comentario también de Ronald Baldión. Edson Calixto etiquetando por aquí. Más saludos. Muchos más saludos aquí. Hay que poner el altavoz. Aquí arriba, a la derecha. Sí. Estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión. Cada vez falta menos para el arranque del compromiso. En este momento, la tribuna de Oriente está completamente copada. Escucho el llamado. Cristian Paguacho, adelante. Adelante. Aquí está en los exteriores del estadio. Acaba de llegar el equipo del Ecosen. Profe, una salabrita. ¿Cómo te la han, igual día de hoy, profe? Bien, todo bien, gracias. Competitiva, optimizo el equipo completo. Unas salabritas ahí pequeñas. El profe Roberto Renuncia, pasa en un gafio. Seguramente ya lo van a poder ver con la cámara de Carlito Maldonado. Está llegando a los jugadores. Recho el junto del Ecosen de Guaduaca. ¿Cómo te vas a llamar, señor? Salud. Bueno, ahí están los jugadores entonces del Ecosen. Jugando el mismo. Vamos, hay mucho ánimo, hay mucho ánimo. Siguen llegando los jugadores del Ecosen. Vamos a dejarles un... Porque si es todo el cantón completo, un lucho de silencio para los que se vienen. Están disfrutando. Todos los jugadores, la mayoría de los jugadores, de verdad, seguramente, nos están viendo las imágenes. Está felices, manganado. Ahorita no nos ponemos a apreciar a... Al buen pan, si pijaros, para ver las quedas, ¿sí? Hoy acompañamos en el semáneo técnico al profe Roberto A.R.M. Uchea. Demenda la fiesta que vive. Aquí también los cintas. Volando, miren, a laz. Un apetito de los jugadores. Que pasan rápido, que pasan apurado. Pero recibiendo siempre el cariño de los jugadores que van a dejar adelante. Y cada vez también hacen los ingresos. Vayan a hacer los jugadores ya. Pero ahorita, a ver, a hacer los jugadores desde los exteriores, a cada nivel de Cosén, la fiesta de los jugadores, que no se hacen las comunas, a no ser nada más, un mejor importante. Correcto. Cristian, gracias por el pase. En este momento, amigo, amiga, desde la cancha Perú, usted puede ver que la gente de Cosén Pasco ya llegó al estadio Daniel Alcides Carrión, en el Cerro de Pasco. Con una tribuna de Oriente en un 99%. Con una tribuna de Occidente en un 100%. Ingresa al campo. Entonces, el Cosén Pasco ingresa el cuadro de la región Pasco que ya pisa el gramado sintético del estadio Daniel Alcides Carrión. Hoy va a visitar la escuadra. Finalmente, el equipo visitante, digo bien, será la escuadra de Unión Santo Domingo de Amazonas. Somos desde la cancha la pasión hecha emoción. Agradeciendo a toda la gente por sumarse al trabajo desde la cancha Perú. Vamos con algunos saludos mientras ustedes observan a los jugadores de Cosén Pasco que en este momento se acerca hacia la tribuna de Oriente donde se ubica la gloriosa fiel número 12 donde se posiciona el Cosén Pasco. La bandera, ¿no? Digo bien, de Cosén Pasco donde está también la tela de Sentimiento Azulgrana y también de Ecosén H. Están entonces ya las barras distribuidas en la tribuna de Occidente. Un saludo para Franquisito que nos dice cuando juegue Cosén todos los pasqueños jugamos, somos la ciudad más alta del mundo y hoy lo sabrán el por qué nos dicen así. Un saludo para Eduardo Capcha que nos ha enviado 50 estrellas. Aparece el comentario de Brian Cárdenas que nos dice hoy ganamos Joel Garay nos afirma vamos Cosén Iván Campos dice saludos desde Lima de parte de Teobaldo Trinidad Atencio Dora Santiago la familia Campos Trinidad y Herrera Trinidad Ecosén 4 a 0 nos dice Eduardo Capcha vamos caramba no dice caramba dice otra cosa pero vamos a decirlo de esa manera aparece el comentario de Elmer Balvin nos dice vamos Cosén caramba soy Galeamos saludos a Guarochirí San Mateo desde la cancha nos dice Marcos Córdoba un abrazo a toda la gente de San Mateo de Guanchora espectacular la gente de Guarochirí de San Mateo aparece el comentario de Eli Heredia saludos vamos Amazonas Rubén León nos afirma vamos Ecosén hoy ganamos saludos para mi familia la familia León en Guariaca siguiendo la transmisión desde la cancha etapa sobre etapa muchas gracias Rubén un abrazo a toda la gente hermosa que se sigue enganchando la transmisión Denis Chucco nos dice vamos Ecosén José Luis Samatacoa nos dice saludos desde Arequipo Miraflores vamos Ecosén si se puede Betsaira Vázquez dice vamos Santo Domingo Nian M Arrive Ecosén Cristian Trinidad saludos para el delegado de Ecosén Joseph Trinidad Flores hoy ganamos vamos Ecosén Osorio Navarro nos dice también bienvenido desde la cancha Perú a la ciudad más alta del mundo en este momento también ingresa al estadio Daniel Alcides Carrion la gente de Unión Santo Domingo el cuadro de Amazonas el equipo de Chachapoyas ya se encuentra en el gramado sintético del Daniel Alcides Carrion ingresan al campo entonces y se dirigen hacia los vestuarios las escuadras tanto de Cosén Pasco como de Unión Santo Domingo Furia Deportiva Perú nos dice un abrazo de gol muchachos un abrazo para toda la gente linda de Furia Deportiva y de parte de su director el buen Ademir Rivera aparece el comentario de de Furia Deportiva de Mauro Ángel que nos dice desde Puno tiene que ganar Ecosem saludos Miguel Rodrigo que gana el mejor en el fútbol todo pasa desde Huancayo Belisario Cusi nos dice vamos Garcilaso Iván Chávez dice saludos desde Seúl despierto para ver la Copa Perú Iván cuéntame qué hora tienes en Seúl infórmanos por favor ilústranos qué hora es en Seúl Alfredo Ramírez nos dice vamos comercio ganamos sí o sí de aquí vienen los goles Magali Castro nos deja el comentario hoy ganamos vamos putus bueno por aquí bueno Gustavo Carguaz nos dice hoy gana Ecosem con fuerza eco eco Ecosem saludos desde Lima dice Arturo Vidal Apoli Santa Rosa dice vamos Ecosem Johnny Castro nos deja su comentario y dice saludos desde Lima somos Ecosem 4 a 0 le ganamos de parte de toda la familia Dalis y nos deja 75 estrellazas muchas gracias Johnny muchas gracias por las estrellas John Suárez nos dice saludos para la familia Suárez marchan desde Chincha Edson Calixto nos dice saludos para la familia Calixto vamos Ecosem vamos Pasco José Vázquez nos dice saludos de Cajamarca arriba Rosario de Celendín y a la finalísima arriba Ecosem Nalbarte Llanca nos dice fuerza purtos Santo Domingo González Arteaga dice bienvenido a la tierra de machos Cerro de Pasco hermanos peruanos hoy somos Ecosem H saludos desde San Francisco de Asís de Yaruzyacán de la Dexo Villa Corazón de Cochac Dante B.M. nos dice vamos Ecosem saludos para la familia Bardales Matías desde Colquijirca Perú Yajaira Chávez nos dice vamos Purtus con todo Percy Paukar vamos Purtus que todo se puede Michel Faustino nos dice vamos Ecosem hoy ganamos saludos desde mi trabajo en Ayacucho Javier Rivera nos afirma vamos Ecosem a hacer respetar la localía fuerza azulgrana buenísima Ecosem ganará pone Remigio Yacta Alexander Hermesía nos dice vamos Santo Domingo Miguel Benito nos dice vamos Ecosem y la gente sumamente enganchada a la transmisión le pido disculpas si quizá no podemos leer a todos sin embargo gracias por estar enganchados a la transmisión desde la cancha en este momento tenemos más de 590 dispositivos en simultáneo conectados a la transmisión sin embargo podemos ser 700 podemos ser 800 por qué no 1000 conectados a la misma a ver tenemos 215 veces compartidas somos más de 500 dispositivos me gustaría que me apoyen por favor a toda la gente que esté enganchada a la transmisión para poder llegar a los 350 o a las 350 veces compartidas a ver a toda la gente que esté enganchada a la transmisión por favor compartan la transmisión es muy sencillo poder hacerlo vamos a hacer un tutorial para que la gente que esté enganchada a la transmisión y no sabe cómo compartir que es válido no hay ningún problema nosotros podemos ayudarlos a compartir la transmisión vámonos a la parte de abajo a la izquierda por favor los que estén desde un dispositivo celular desde una tablet vamos abajo a la izquierda dice compartir en mayúscula bien vamos a darle donde dice compartir por favor y luego se va a desplegar una opción que dice escribir publicación copiar enlace compartir en grupo le damos la primera de la izquierda le damos donde dice escribir publicación por favor luego donde dice escribir publicación se va a desglosar un rectángulo azul con letras blancas que dice publicar de esta manera por favor te pido que hagas esos tres simples pasos abajo a la izquierda compartir luego le das escribir publicación y finalmente le vamos a dar en publicar de esta manera entonces nos vas a ayudar a compartir la transmisión teníamos 215 compartidas ahora tenemos más de 283 compartidas lleguemos a las 350 compartidas amigo amigo de desde la cancha Perú en breve vamos a ir con más saludos pero antes es momento de agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión AFE somos un operador logístico de 360 grados con más de 21 años de experiencia en el mercado contamos con personal altamente capacitado para ofrecerte los mejores servicios de transporte de carga almacenaje distribución y courrier con alcance a nivel local y nacional ubícanos en www.afe .pe AFE siempre a tiempo agradeciendo también a Hot Peck amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor en medias y prendas deportivas 100% algodón Hot Peck te da la comodidad y seguridad que necesitas para realizar tus actividades diarias Hot Peck medias y prendas deportivas de algodón el placer de hacer deporte y agradecemos también a Terra Médica porque tu salud tiene que estar en buenas manos en las manos de Terra Médica que cuenta con servicio médico a domicilio y enfermería servicio de ambulancia y atención para eventos deportivos puedes comunicarte al 929 678 286 Terra Médica médico y ambulancias al servicio de tu salud un agradecimiento a Transportes Ecosen H Ecosen H socio o empresario la línea de buses A1 dentro de la región centro brindamos servicios confort Premium Royal Suite Clase Ejecutiva Business Class y Slim Royal cubrimos cubrimos las rutas Pasco-Lima Lima-Pasco y Pasco-Huancayo Guancayo-Pasco visite la stand número 10 del terminal terrestre Chaupi marca Pasco o en Girón Luna-Pizarro 338 en la Victoria Lima encuéntranos en Facebook como Ecosen H Transportes Ecosen H viajando con estilo en este momento podemos observar que de a pocos va copando la tribuna norte del estadio Daniel Alcides Carrion podemos observar que es una especie de de banda musical ¿no? que se está haciendo presente en lo que significa la tribuna norte del estadio Daniel Alcides Carrion en la tribuna de occidente en la tribuna en la cual nos encontramos no entra un alfiler más en la tribuna de oriente que es la tribuna que usted puede observar en la cámara de Juancito Malonado la tribuna de oriente solo reserva un espacio sobre el sector derecho de su pantalla donde está la tela de la gloriosa fiel número 12 ahí conserva un espacio porque entendemos que ahí va el grueso de linchada de Ecosen Pasco ahí va la barra brava de Ecosen Pasco la gloriosa fiel número 12 que tiene un espacio reservado ahí para para cuando sea el momento de que ingresen al estadio un abrazo fraterno para Miguel Benito que dice vamos Ecosen desde el norte chicos de Guaral saludos para la familia Benito Gómez Ever Sánchez nos ha enviado 350 estrellas de verdad muchas gracias Ever por el cariño para desde la cancha Perú Ever Sánchez nos dice Bagua Grande apoya al Club Santo Domingo vamos dejen todo en el campo a ver me gustaría dirigirme a toda la gente hermosa a toda la gente linda del departamento de Amazonas de la ciudad de Chachapoya porque estamos en sintonía también aquí en Pasco en Lima Menguaral en Chachapoyas en Amazonas les pido que por favor nos ayuden compartiendo la transmisión me dirijo a toda la gente de Unión Santo Domingo a toda la gente que apoya al cuadro de Amazonas por favor ayúdennos compartiendo la transmisión en la parte de abajo en la parte izquierda hay una palabra que dice compartir en mayúscula por favor vamos a tocarla después se va a desplegar un rectángulo que tiene una opción que dice escribir publicación es un lapicito bien vamos a tocar ahí por favor y luego va a haber una opción abajo a la derecha que dice publicar que dice publicar entonces para que puedas compartir la transmisión desde la cancha Perú en este momento tenemos 397 veces compartidas pero podemos ser 450 compartidas podemos ser 500 porque no solo depende que por favor solo depende de la gente que nos puede ayudar compartiendo por favor reacciona dale un me gusta a la transmisión déjanos estrellas como Freddy Vargas que nos ha enviado 75 estrellas también por aquí hay un seguidor que se nos va el el nombre Enrique Rojas muchas gracias nos ha enviado 100 estrellazas en la transmisión bueno vamos a ver si podemos poner si podemos poner a cargar muchas gracias este dispositivo hay que poner a cargar esto para poder monitorear la transmisión mientras me gustaría amigo podría venir para poder conversar un poco venga por acá aquí están las medias de Hot Vega venga por acá para poder conversar amigos seguidores desde la cancha Perú a ver vamos a conversar aquí con nuestro amigo seguidor desde la cancha Perú estas medias me parecen venga por acá maestro correcto que tal como está bienvenido desde la cancha Perú estamos en vivo para todo el Perú y el mundo primero gracias por el tiempo cual es su nombre Teodoro Lázaro Mendoza Teodoro amigo Teodoro como está primero gracias por el recibimiento han sido muy cálidos desde la cancha desde que pisamos Pascua y aquí en el estadio Daniel Alcides Carrión no ha sido la excepción amigo Teodoro usted hincha de Cosén hincha de la Copa Perú hincha de Cosén de Cosén hasta los huesos exactamente Cerro de Pasco el equipo que nos está representando el día de hoy en esta tarde de fiesta deportiva una vez más darle la bienvenida a ustedes como periodistas deportivos acá Cerro de Pasco y claro que sí también darle la bienvenida a nuestros amigos de Santo Domingo hay que hacer un deporte no sano y no con todo el respeto del mundo correcto ahora qué recuerdos tiene del fútbol pasqueño en primera división bueno cuando aquellos tiempos no este hay muchos recuerdos bonitos no que ya ya fue también no la Unión Minas aquello tiempo no y muchos años nosotros esperábamos no de repente y seguimos esperando con las esperanzas para tener acá un equipo profesional acá en Cerro de Pasco en las alturas siente siente el siente el el sueño de la Liga 1 cada vez más cerca amigo Teodoro sí yo creo que todo lo que estamos acá presente soñamos y esperamos eso aquí la Liga 1 Cerro de Pasco ya queremos que nuevamente vuelva acá hoy vino solo vino con la familia ¿dónde están los amigos? ahí están todos mis amigos a ver si podemos enfocar a los amigos del señor Teodoro Juancito Juan Malonado a ver si podemos enfocar a los amigos del señor Teodoro ¿dónde están? a ver acá levantando la mano los amigos del buen Teodoro seguidores de Ecoseng Pasco hoy aquí en el estadio Daniel Alcides Carrión primero ¿por qué cree que Ecoseng se encuentra en esta etapa de la Copa Perú? ¿por qué cree que está al borde de los cuartos de final? yo creo que no hay bastante unión en el equipo hay compañerismo viven en familia sienten el apoyo de todo Cerro de Pasco y más que eso no el la hermandad que hay la unión hace la fuerza y ellos lo saben amigos nosotros le apoyamos íntegramente a ellos correcto ¿quién hizo el gol en la ida para Ecoseng? ¿perdón? ¿quién hizo el gol de Ecoseng en la ida en Chachapoyas? Edson López correcto si usted me dice el minuto en el que Edson López metió el gol se lleva esta media de Hot Vega me lo recuerdo muy bien el minuto lo ayudo pasados los 40 minutos fueron lo ayudo más o menos 43 minutos acertó acertó el gol de a ver si sí correcto el gol olímpico del buen Edson López entonces usted ha sido acreedor de estas media Hot Vega le pido que por favor la saque de la bolsa para poder mostrar la marca a la cámara desde la cancha Perú el amigo Teodoro se ha ganado su media Hot Vega el placer de hacer deporte bueno ¿qué decirle a la gente desde la cancha Perú que esté enganchadísima la transmisión amigo Teodoro? un saludo muy especial a toda la gente que está enganchada a la página desde la cancha dale la bienvenida y seguimos apoyando a Ecoseng un saludo muy especial para los jugadores y en especial para Casimiro ¿qué le podría decir a los jugadores si lo estuviese al frente ahora? usted dándole la charla técnica ya mira amigos yo le diría no, ¿sabes qué? jugadores con todo respeto del mundo y a atacar desde el primer minuto hasta el final nada más te guardo amigo Teodoro muchas gracias por el tiempo y espero verlo en otra oportunidad gracias listo estuvimos con el amigo Teodoro entonces el hincha de Ecoseng Pasco está palpitando ya lo que es el compromiso me llamaban por allá correcto vamos a hacer la llamada ganadora necesitamos hacer esto me permite por favor amigo lo pasa por arriba y lo pasamos todos así trabajamos todos juntos muchas gracias de verdad gracias por el apoyo estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión con la previa del partido entre Ecoseng Pasco y Unión Santo Domingo somos desde la cancha la pasión hecha emoción hemos tenido que hacer maravillas para poder colocarnos aquí dentro del punto de transmisión pero nada es impedimento para poder llevarles esta transmisión en la señal líder de la Copa Perú desde la cancha Perú por supuesto hoy muchas gracias hoy presentes en correcto vamos a hacer la llamada correspondiente hoy presentes en tres escenarios deportivos hoy aquí en Cerro de Pasco en el estadio Daniel Alcides Carrión en la región Pasco estamos presentes en Cusco en el estadio Inca Garcilaso de la Vega donde se van a enfrentar Deportivo Garcilaso y Paz Soldán de Aucayama también estamos en Sechura tenemos el partido entre Defensor La Bocana y Atlético Verdún hoy terminaremos de conocer a los ocho clasificados que vamos a tener en cuartos de final somos desde la cancha la pasión hecha emoción vamos a esperar el llamado vamos a esperar el llamado para poder comunicarnos con el buen Cristian Paguacho mientras vamos a repasar algunos comentarios vamos a monitorear la transmisión que todo esté saliendo de manera apropiada a ver me parece que ya llegó el grueso de la hinchada de Cosén allá en la tribuna de Oriente en la gloriosa fiel número 12 que en este momento ya se encuentra completamente abarrotada esa tribuna toda la tribuna de Oriente del estadio Daniel Alcides Carrión ya se encuentra completamente copada Occidente la tribuna en la cual nos encontramos también está en un 100% de a pocos se viene copando de a pocos digo bien se viene colmando la tribuna norte donde está donde se va a ubicar la resistencia azulgrana la gente de Cosén Pasco hoy ha abarrotado las tribunas aquí en el estadio Daniel Alcides Carrión somos desde la cancha la pasión hecha emoción estamos también en simultáneo con la transmisión en el Cusco por supuesto donde en breve empezará a rodar las pelotitas en el partido entre Deportivo Garcilaso y Paz Soldán de Aucayama a ver aparece el comentario correcto en este momento yo estoy atento no se preocupe vamos a recibir la llamada ganadora vamos a hacer el llamado correspondiente en este momento al buen Cristian Paguacho correcto estamos ya en comunicación con Cristian Paguacho Cristian estás a ras de cancha imagino que con mucho frío pero estás a ras de cancha el grabado sintético del estadio Daniel Alcides Carrión vamos contigo visita lo como ya lo manifestaste nos encontramos a ras de cancha estamos pisando el sintético el Daniel Alcides Carrión un escenario que ya tiene algunos años de antigüedad y que sin duda también por el tema de la climatología siempre se deteriora de cierta manera y que con algo no es difícil a mi espalda tenemos la boca del Cúñel que conduce a los dos camerinos en realidad claro a los dos camerinos de un lado el equipo del Cúñel Santo Domingo que nos apoyan y fue el otro el equipo del Ecosystem de Paz ya como va quedando listo ahorita lo que cuento tenemos ya la felicidad con privada ya tenemos cuidado por interno seguramente emocionante a los demás escuchar hay novedades interesantes novedades de hacer una declaración de la Federación de Francisco Pizarro cuando hablaba sobre el tema de los arqueos no va a decir de hoy en su primer día que vuelve al arco y al arco de esta vez una de las novedades hablar después de Francisco Pizarro del tema de Cúñel que es algo que el equipo de Cúñel ha venido a su rato y es cierto en la región para que esté seguro hay que tener un marco para formar un fuerte equipo también hay que requerir de otro tema y en ese sentido está haciendo las notaciones restrictivas para que unos jugadores para que un jugador y puedan hacerse en el once inicializa todo va quedando listo la gente de Santo Domingo en queja si quiere frío a todos los instantes algo de negada la visión de la estación sobre el campo sobre esta ciudad veremos con los instantes la tarde de hoy el pre-fútbol está garantizado estoy seguro el clima seguramente jugará un partido aparte quítalo correcto Cristian la observación siempre siempre de Juancito Melonado siempre mirando aquí a la cámara para poder estar conectados con el tema visual pero déjame preguntarte Cristian ¿cómo viste a la gente de Cosén al ingreso hacia el estadio Anil Alcides Carrión el equipo que encabezaba el profesor Roberto El Marajá Arrelucea desde mi posición pude observar un equipo muy sereno ¿cuál fue tu impresión? Sí mucha tranquilidad mucha tranquilidad el profesor Roberto Arrelucea un hombre en muchas batallas ya lo decían en el juego profesional en divisiones de ascenso también mucho optimismo de su parte en la mayoría de rostros un semblante de entusiasmo de optimismo y de positivismo de cara a lo que se viene seriedad concentración sí pero por dentro también es alegría de darle la alegría a la gente el día de hoy por el lado de nuestro domingo también tuvimos la oportunidad de verlo con libertad por la parte posterior del escenario el mundo es interesante quiero quedarme con eso con las ganas que tuvieron los muchachos que a pesar de la adversidad decíamos el resultado en contra en condición de local el viaje largo el clima adverso muy desconocido el primer año es para muchos de ellos pero hay continuidad hay un buen ambiente en la cabeza de los escenarios un hombre que también fue el capitán del equipo que ha recorrido bastante en Copa Perú al principal en Copa Perú encabezando este muchacho es un modelo bastante joven que sin duda el día de hoy buscan dar la sorpresa en esta jornada de Copa Perú y Salón correcto Cristian gracias por mi información en este momento puedo observar que ya hay materiales desplegados para hacer el calentamiento respectivo de ambas escuadras tanto de la gente de Unión Santo Domingo como de Ecosen Pasco ahora según tu percepción y que estuviste hace instantes en la barra de la tribuna de Oriente ya ingresó el grueso de la hinchada de la fiel número 12 de Ecosen a tus espaldas y bueno estuvimos un rato ahí compartimos con ellos algunas palabras los locos escenados de ellos hacia el equipo hacia sus colores mucho entusiasmo estaba haciendo la previa hace instantes en la boca del túnel en la tribuna de Oriente ya han ingresado la mayoría pero lo que se viene va a ser espectacular hay promesa de buenos espectáculos no solamente en el campo sino también afuera he visto los preparativos que tienen la voz en el número fiel del conjunto de Ecosen tenemos que estemos en la perspectiva nada más de que los colores salgan a hacer el trabajo de calentamiento y darles las 3 y media y darles el arranque del partido para que podamos conocer a un clasificado más a los últimos mejores de la etapa nacional de la sopa Cristian como viste el ambiente cuando saliste saliste para recibir a los equipos tuviste que darte la vuelta estar prácticamente por los exteriores del estadio Daniel Alcides Carrión cuál fue a ver o cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando viste tanta gente todavía intentando entrar intentando entrar digo bien al recinto deportivo la gente sigue llegando viste lo hemos podido ver a caminos venezolanos que seguramente radican aquí en Vasco que han venido y se han sumado también a esta fiesta deportiva que está por iniciarse yo estoy conmigo muchos fines de mi edad de Natales en este año es que más de los museos de Santo Domingo muchos de ellos bajaron prácticamente ya cambiados de la unidad y la gola es prácticamente de 6 y media es increíble seguramente se la van a repensar cuando entran al campo con nada de ese alentamiento y busquen algún accesorio más para tratar de abrigar con el pasar del tiempo podemos observar también muchas veces las preguntas donde se le asesinaba a Daniel Santo Domingo el jueves de Villanueva tiene un sector de tribuna que está conversando con algunos amigos imagino que ese puñado de la parte baja son amigos de la visita que ya hay también de este largo trajín al igual que los jugadores para alegrar a los suyos correcto Cristian vamos a ver si podemos estar atentos al tema de las alineaciones porque ya estamos a menos de una hora para el arranque del compromiso y de alguna forma cuando tengas las alineaciones las mandas por interno y luego subes para dar el soporte respectivo Cristian estamos en comunicación en cualquier momento volvemos contigo perfecto Cristian gracias por la comunicación estuvimos con Cristian Paguacho a ras de cancha en el estadio Daniel Alcides Carrión somos desde la cancha la pasión hecha emoción palpitando lo que es la previa de este compromiso en el departamento de Pasco abríguese por favor en este momento la gente sigue ingresando al estadio Daniel Alcides Carrión tenemos ya las escuadras que están prestas para saltar al terreno de juego listas para poder ingresar al campo el gramado sintético del Daniel Alcides Carrión a ver vamos a actualizar los comentarios aparece bueno primero me gustaría pedir un poco de respeto para la gente que está comentando en la transmisión vamos a respetarnos muchachos generemos un clima de armonía un clima de alegría un clima de Copa Perú donde todo sea respeto entre simpatizantes de Unión Santo Domingo y también simpatizantes de Ecosen Pasco aparece el comentario de César Maite que nos dice vamos Ecosen desde Lima hoy ganamos a toda la gente que se sigue enganchando la transmisión les pido por favor que nos puedan dejar un comentario para saber desde qué lugar nos siguen desde qué lugar están conectados a la transmisión aparece el comentario de Jeiner Azañero nos dice desde Colombia hoy gana Santo Domingo Nilda Suárez nos deja el comentario desde Lima Perú alentando a Ecosen Paulino Vidal nos dice hoy gana hoy ganamos con goleada de Ecosen 3 a 0 a Santo Domingo en las cámaras de Juancito Maldonado podemos observar en este momento un pequeñín en el arco de Ecosen bueno o donde entraría a calentar la gente de Ecosen tratando de atajar algunos penales por ahí pasándola bien tenemos gente que está arriba a la gente que está arriba también observe usted amigo desde la cancha Perú ese es el palco suite en el Daniel Alcides Carrión ya entendí Juan Maldonado no se preocupe la gente ubicada en las casas que están aledañas al estadio Daniel Alcides Carrión sensacional encontraron un palco suite quizá la economía no les permite ingresar al estadio pero nada mejor que juntarse con los amigos con la familia para poder seguir a su equipo para poder seguir al Ecosen y me gustaría ubicar a gente de Unión Santo Domingo por aquí pero no logro divisar hinchas del cuadro verde vamos a ver si pronto podemos vamos vamos a ver si pronto podemos encontrar alguno para poder conversar la gente ha sido muy amable desde la cancha aquí en Pasco agradeciendo ya a los más de 700 dispositivos en simultáneo cada vez falta menos para el arranque del compromiso vamos a pedirle a toda la gente que esté enganchada a la transmisión que por favor que por favor nos ayuden dejando una manito arriba deja un like deja un me encanta reacciona por favor a la transmisión somos más de 750 dispositivos en simultáneo y tenemos 702 reacciones vamos a superar la barrera de las 750 reacciones cuando en este preciso momento salta al gramado sintético el equipo de Unión Santo Domingo el cuadro de Chachapoyas el departamento de Amazonas ya se encuentra en el Daniel Alcides Carrión hoy en busca de la hazaña cayó en el local cayó en el estadio Cuela 1 a 0 la semana pasada en Chachapoyas sin embargo ha tenido un viaje de aproximadamente 18 a 20 horas el cuadro que representa el departamento de Amazonas el otro equipo que era Bagua Grande Fútbol Club quedó eliminado a manos de Unión San Martín de Pisco en el estadio Teobaldo Pinillos o La Echea hoy el cuadro Amazonas tiene la posibilidad de hacer historia en el fútbol cualquier cosa puede pasar es muy cierto que José en Pasco es prácticamente imbatible en condición de local es un equipo muy fuerte que aprovecha su localía que aprovecha las condiciones climatológicas pero en el campo 11 contra 11 se verán las caras y bueno cuando empiece a rodar la pelotita y hasta el pitazo final entenderemos y conoceremos al equipo que avanza a los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa Perú 2022 y luego el ganador de esta llave va a tener que enfrentarse al ganador de la llave de Deportivo Garcilaso y Paz Soldán de Aucayama que en breve también empezarán a jugar en el estadio Inca Garcilaso de La Vega gracias a toda la gente que viene respaldando el trabajo desde la cancha Perú en Pasco en Cusco en Sechura ayer en Cajamarca desde la cancha Perú llevándote cuatro partidos de ocho en estos octavos de final solamente gracias a toda la gente que respalda nuestro trabajo a ver vamos a leer el comentario de Elio Bon desde Puno vamos a conocer gracias amigos de DLC cuando se vienen a Puno bueno vamos a ver si es que en la próxima llave si avanza Deportivo Universitario que hoy recibe a CESA probablemente podemos ponernos de acuerdo para ir a Puno desde la cancha Perú en caso avance deportivo universitario promete estar en Puno eso sí palabra de el medio líder de la señal la señal líder de la Copa Perú Enrique Lázaro nos dice hoy ganamos Ecosem saludos desde Arequipa John Portocarrero nos dice desde Bagua Grande Amazonas hoy día gana Santo Domingo Nilton Mateo vamos Ecosem saludos desde Tarma Persimesa qué bueno transmitiendo el partido para que lo pueda ver pues yo también desde el estadio llegando de un clima caluroso para ver el partido de Ecosem y Santo Domingo vamos Ecosem a ver atención a toda la gente que está enganchada a la transmisión y todavía no dejó una manito arriba que todavía no dejó un me gusta en la transmisión tenemos setecientas noventa y ocho reacciones ojo tenemos setecientas noventa y ocho reacciones necesitamos empezar la transmisión con mil reacciones si tú amigo amiga desde la cancha Perú que estás enganchado enganchada a la transmisión todavía no dejaste tu like tú me encanta por favor déjalo en este momento para cada vez tener mucho mayor peso mucha mayor presencia en la transmisión aparecen más comentarios por aquí como el de Ángel Díaz que nos dice saludos de de Huánuco Roger Ríos dice hoy gana Santo Domingo de Chachapoyas saludos desde Lima Wilfredo Heredia Valle dice vamos Santo Domingo saludos desde Pomacochas Amazonas con fe si se puede Andrés Carguaz dice vamos a clasificar desde Constitución en la altura a ver desde Constitución en la altura todo equipo se ahoga dice por aquí Héctor Espíritu nos dice excelente transmisión a la gente desde la cancha muchas gracias Héctor gracias por valorar el trabajo desde la cancha Perú en este momento tenemos 894 reacciones podemos ser mil amigos desde la cancha Perú solamente tienes que tocar el botón de me gusta en la parte de abajo a la derecha botón azul es el me gusta botón rojo el me encanta deja por aquí tu reacción ya superando la barrera de las 900 reacciones vamos a actualizar los comentarios porque la gente es parte esencial de nuestro trabajo hoy ganamos Ecoseng nos dicen por aquí Claudia López dice desde Chachapoyas Amazonas alentando a mi Purtus querido con fe si se puede Luigi Mejía nos dice vamos Ecoseng a clasificar desde Guaral Tony Jaravillo saludos desde Puerto Maldonado Jenny Guti nos dice saludos desde Huánuco vamos Ecoseng a ver tenemos tenemos 933 reacciones cada vez más cerca de las mil reacciones hasta antes de comenzar el partido necesitamos superar la barrera de las mil reacciones y tú amigo amiga desde la cancha Perú conectado conectada a esta transmisión deja un me gusta deja un me encanta por favor aquí en la transmisión y cada vez vamos a hacer más las reacciones un saludo para Rosy Trinidad que nos dice saludos para Chachapoyas pero con mucha pena hoy ganaré Ecoseng saludos desde Huánuco Fueran Josh nos dice saludos desde Guayay vamos Ecoseng Wilson Suta el triunfo es de Santo Domingo Juan Nolasco dice excelente transmisión DLC ahora vamos a pedirle a toda la gente que esté enganchada la transmisión que ahora hagamos una pausa a las reacciones que ya somos 959 reacciones muchas gracias por eso amigo seguidor seguidora desde la cancha Perú en este momento necesito que los más de 740 dispositivos que están conectados en simultáneo nos puedan apoyar compartiendo la transmisión es muy sencillo si ya compartiste la transmisión muchas gracias te lo agradezco de manera enorme pero los que todavía no compartieron la transmisión en este momento tenemos 518 veces compartidas pero podemos ser 700 porque no si somos más de 700 dispositivos conectados a ver los que sepan compartir la transmisión vamos ayúdenme compartiendo por favor y los que por ahí se extrañen y no sepan compartir una transmisión porque hay que saberlo a ver hay que decirlo digo bien hay muchas personas que le dices comparte la transmisión y muchos dicen ¿cómo la comparto? bueno desde la cancha Perú te va a ayudar a compartir la transmisión para que puedas aprender a hacerlo en una próxima oportunidad nos puedas ayudar compartiendo también a ver a la gente que por ahí desconoce compartir una transmisión yo los voy a ayudar en la parte de abajo en la parte izquierda si estás desde un dispositivo celular desde una tablet aparece una palabra que dice compartir en mayúscula ¿bien? aparece la palabra compartir en mayúscula vamos a tocar donde dice compartir los espero ¿sí? vamos abajo donde dice compartir la tocamos por favor es opción luego se va a desplegar una opción arriba a la izquierda que dice escribir publicación ¿de acuerdo? lo ubicamos es el símbolo de un lápiz bien todos tocando en escribir publicación por favor y luego en la parte derecha vas a encontrar un rectángulo azul con una letra blanca que dice publicar ¿de acuerdo? vamos a tocar ahí y de esta manera entonces estaremos compartiendo la transmisión desde la cancha Perú teníamos 518 compartidas adivine qué amigo, amiga seguidor, seguidora desde la cancha 591 compartidas en este momento muchas gracias por valorar el trabajo desde la cancha Perú repasamos más saludos aquí mi gente desde la cancha Perú aparece Ovar Joplak que nos dice hoy gana el equipo santo de Chachapoyas Valle Martínez nos afirma vamos Ecosen en saludos de Lima viva la copa Perú esto es una verdadera fiesta Moisés Espinosa nos dice saludos desde Lima hoy somos Ecosen analista de créditos Chachapoyas nos dice Santo Domingo Ra Ra John Roja dice a ese equipo de Chacha están con Soroche dejando aquí su comentario ácido en la transmisión Ángel Zavala nos deja su comentario por aquí respondiendo a un usuario Luis Correa nos dice desde Chachapoyas vamos Santo Domingo Geider Guamán nos dice saludos desde los primeros teleféricos del Perú Chachapoyas Amazonas lo quita Elizabeth no deja vamos Ecosen hoy sí hoy sí ganamos nos dice de verdad muchas gracias a toda la gente que viene respaldando el trabajo desde la cancha Perú a ver estamos a cuántos minutos del arranque del compromiso 40 minutos del arranque del partido desde la cancha Perú en este momento está hasta hasta en tres recintos deportivos en simultáneo estamos en Cusco estamos en Sechura y estamos aquí en Cerro de Pasco por favor ayúdanos a compartir la transmisión pero también te voy a pedir que nos ayudes a valorar el trabajo desde la cancha Perú si está dentro de tus posibilidades poder dejar un aporte económico en esta transmisión te lo voy a agradecer amigo desde la cancha es a través de estrellas en la parte de abajo de su dispositivo usted puede observar estrella una estrella digo bien de color amarillo todos logran verla de acuerdo los que estén en posibilidades de dejar un granito de arena en lo económico desde la cancha Perú para continuar con los viajes para continuar con el despliegue para continuar con este trabajo de las transmisiones deportivas vamos a tocar en esa estrella amarilla por favor toquemos en la estrella y valora el trabajo desde la cancha Perú si es la primera vez que vas a enviar estrellas en Facebook Facebook la plataforma Facebook te va a dar la posibilidad de enviar hasta 75 estrellas de manera gratuita si es la primera vez que lo vas a hacer de ser así por favor déjanos 75 estrellas de manera gratuita si ya en algún momento has enviado estrellas Facebook te va a cobrar por enviar estrellas pero puedes enviar desde 35 estrellas o 20 estrellas ahí tú puedes colocar el número de estrellas que desees enviar si quieres puedes enviar 15 si quieres puedes enviar 10 puedes enviar 20 50 100 200 500 mil estrellas las que desees si a lo mejor te encuentras en el extranjero o estás lejos no puedes estar en Cerro de Pasco para ver este partidazo y lo estás viendo a través de las pantallas desde la cancha Perú déjanos estrellas lo que de repente te vas a gastar en el pasaje o en la entrada hoy amigo desde la cancha que no pudiste venir déjalo en estrellas tú vas a tocar en enviar 30 estrellas y te va a redireccionar a la forma de pago bien ahí tú tienes que hacer el pago correspondiente que es sumamente confiable con el respaldo de Facebook y vas a poder colaborar con estrellas a la gente desde la cancha Perú que está con un despliegue sensacional espectacular ayer en Cajamarca hoy día en Sechura en Cusco y en Cerro de Pasco cuatro amigos desde la cancha cuatro partidos de ocho que se van a dar en estos octavos de final de la Copa Perú dos mil veintidós en el campo se encuentra ya Unión Santo Domingo el cuadro de Chachapoyas departamento de Amazonas que saltó el campo hace instantes para poder hacer los trabajos precompetitivos en este momento están haciendo trabajo con pelota trabajo con balón a poco más de treinta minutos del arranque de la contienda Ecosen Pasco por su parte todavía no ha saltado el campo tenemos al guardameta del cuadro pasqueño que en este momento está haciendo el trabajo precompetitivo esperando por la salida bueno y esta es una salida preliminar ¿no? del cuadro de Ecosen porque me han comentado de manera interna que para la salida del equipo vamos a tener algo sensacional espectacular con papel picado con contómetros por ahí escuché que se pueden venir algunos humos algunos extintores también de colores blanco azul y rojo para recibir al cuadro campeón del departamento de Pasco somos 10 de la cancha la pasión hecha emoción siempre vamos a ir con la lectura de comentarios recuerden que nos pueden dejar estrellas en los comentarios pueden valorar el trabajo de la cancha pero a través de las estrellas tocas en el símbolo de estrella amarilla que está en la parte de abajo luego si es la primera vez que vas a enviar estrellas Facebook te da la posibilidad de enviar hasta 75 estrellas si no de lo contrario puedes enviar desde 35 estrellas 20 estrellas te va a generar un costo que es mínimo pero vas a ayudar a desde la cancha Perú a continuar con este trabajo sostenido de las transmisiones deportivas y seguir desplazándonos dentro del territorio nacional por donde la Copa Perú nos lleve solamente te pido que valores el trabajo desde la cancha Perú estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión la tribuna de oriente está completamente copada no entra un alfiler más en la tribuna de oriente lo propio con la tribuna de occidente una tribuna de occidente que en este momento cuenta con un marco sensacional con un marco espectacular oriente y occidente completamente copados están cargadas las tribunas me parece que que la gente que está entrando en este momento y los próximos minutos van a tener que acercarse a la tribuna de norte donde se ubica la gente de resistencia azulgrana ecosem pasco que es la bandera que está desplegando el conjunto pasqueño en el estadio Daniel Alcides Carrión somos desde la cancha la pasión hecha emoción y agradecemos a AFE somos un operador logístico de 360 grados con más de 21 años de experiencia en el mercado contamos con personal altamente capacitado para ofrecerte los mejores servicios de transporte de carga almacenaje distribución y courrier con alcance a nivel local y nacional ubícanos en www.afe .peafe siempre a tiempo amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor en medias y prendas deportivas 100% algodón hot bag te da la comodidad y seguridad que necesitas para realizar tus actividades diarias hot bag medias y prendas deportivas de algodón el placer de hacer deporte tu salud tiene que estar en buenas manos en las manos de terramedic que cuenta con servicio médico a domicilio y enfermería servicio de ambulancia y atención para eventos deportivos puedes comunicarte al 929 678 286 terramedic médicos y ambulancias al servicio de tu salud en este momento desde la cancha perú está presente desde sechura con la previa del partido entre defensor la bocana y la escuadra de atletico verdún allá se encuentran nuestros compañeros César falla y Roger a cine mientras que Aníbal Andía e Iván Alcántara se encuentran en el Cusco con la previa del partido en el estadio Inca Garcidazo de la Vega salta al campo de juego entonces la escuadra de Ecos en Pasco para hacer el movimiento precompetitivo en este momento entonces salta al terreno de juego el cuadro local para poder hacer el calentamiento previo ya a 31 minutos del arranque de la contienda somos desde la cancha la pasión hecha emoción a ver vamos a repasar en este momento algunas correcto algunas estrellas correspondientes pero antes vamos a responder la llamada del buen Cristian Paguacho Cristian estamos contigo a ras de cancha saltaron a calentar ambas escuadras en el Daniel Alcides Carrión y saludos estamos nuevamente en el campo de juego acompañados de una de las figuras del Ecosem de Pasco pero hoy uno de los grandes ausentes esto no es López artífice de triunfo que hoy hasta cierto punto le da tranquilidad es en sensaciones encontradas el día de hoy alegría por lo hecho en la ida pero lamentablemente hoy un triste panorama para ti si si bueno ya ha repasado hacia atrás estamos con mis compañeros muy enfocados en lo que se tiene que hacer ahora y bueno ojalá hagamos una buena tarde para que toda esta gente linda que ha venido se lleve una buena felicidad de nuestro trabajo el fútbol del deporte debe ser una de las profesiones más lindas pero pocos saben que tenía muchos sacrificios tú eres cuneño tienes que dejar a la familia lejos ¿cuánto tiempo de repente que no puedes ver a la familia no puedes visitarlos? si, si estoy desde febrero acá con muchas expectativas mi familia sabe que estoy trabajando necesitando dar todo de mi para otra vez jugar una una final a nivel personal y grupal las cosas que se están dando ¿a qué se ve en algún momento el Ecosem y en algún momento personal también tuyo? vamos de eso se ve al buen grupo que hemos armado somos una gran familia no hay ningún jugador que se lleve mal no se ve la diferencia entre un jugador de la zona y un jugador de la zona todos estamos dando un mejor nivel y bueno el truco se ha llegado con una expectativa también ¿no? de mostrar que a todos mis compañeros los motiva día a día los de la zona que pueden llegar a jugar los juguetes en un equipo profesional que se vienen en ilusiones y bueno eso es bueno los números algo del arranque algo de 12 contra el señor de mayo ¿no? creo que también se dio por un tema de documentos que no se hicieron los papeles para la primera fecha sí, sí lo perdimos porque nunca habíamos si te das cuenta desde la primera fecha de la etapa nacional este estadio ya estaba así repleto y bueno a veces nos ganaba la ansiedad temas deportivos y yo no pero sí hemos cumplido y ojalá este día no sea la excepción decías algo de un estadio repleto lo decías y lo ratificamos fecha a fecha se puede ver eso hay una ansiedad grande hay una emoción un entusiasmo grande en la población de Paco de tener jugo profesional ¿cómo lo manejan ustedes dentro del campo? bien, bien, bien nosotros estamos enfocados en que tenemos que pasar cada llave no podemos saltearnos las etapas creo que mis compañeros estamos muy comprometidos en qué es lo que queremos y te da cuenta es una buena plaza mira ya el perro mucha gente que sigue nada unos niños vieras cómo vienen los entrenos y teníamos una discusión pero es algo fuera de lugar y nada por ello nosotros estamos acá tratando de dar todo en nosotros para lograr los efectos Cristian tienes una finalistima el año pasado me contabas que lamentablemente por un tema de Marías no la pudiste jugar te quedaste con las ganas seguramente un 10 años tú podías para sacarte el clavo sí, sí, sí algo que ha pasado no, 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 no por una asignación de tarjetas pero bueno mira ojalá que sea mi revancha y así poder llenar y yo no tengo copas esto es un mensaje para la gente de Pascos Cristian de repente somos más confiados nosotros somos un grupo que venimos a trabajar creo que día a día nos sacamos el ancho y bueno podría no, no te aseguro un truco abusado pero sé que mis compañeros van a agarrar y van a sacarte el ancho dentro del campo Cristian para llenarse un poco de densidad y el ejercicio del tribunal el día de hoy Cristian va a ser algo difícil pero bueno nos hemos llevado en el partido del 1 a 0 y bueno hay que saberlo manejar ahora les toca a ellos hacer su trabajo y nosotros trabajar ante eso Cristian Cristian me escuchas un saludo a toda la gente que está viendo y bueno a seguir apoyando a este equipo que se lo merece una última una última se que el fútbol es paso a paso partido a partido pero de Riojito seguramente vas a estar mirando el partido en Cusco si, si, si la gente del fútbol va a ver un buen partido allá y vamos a estar viendo qué es lo que sucede allá ¿no? todo el Perú más de todo te gustaría garcía no lo digo de repente de ver como un rival fácil sino de repente de encontrarse con amigos conocidos de ver al sur se depende quizás de mirar a la familia a verse un saltito sí, sí ¿por qué no? o sea que sea mira cómo se viene el estadio allá también va a ser bonito o así sea el mismo creo que los grupos también van a estar con todos y ojalá como te digo esto de esta toda Perú te viene mucha asociativa y bueno Cristian me logras escuchar así es sí, correcto quería conversar con Edson López pero me parece que no podías escuchar por el tema del audio que está bastante fuerte pero bueno gracias gracias por el trabajo Cristian Arras de Cancha estábamos con con Edson López ya las escuadras se encuentran en el terreno de juego Cristian para poder hacer el trabajo precompetitivo estamos ya a nada del arranque de la contienda estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión hecha emoción palpitando lo que es la previa de este compromiso en el estadio Daniel Alcides Carrión vamos a agradecer a la gente que nos dejó estrellas vamos en este momento a actualizar la información porque tenemos sí, correcto tenemos a muchas personas que nos han acompañado por aquí con las estrellas pero vamos a enviar un saludo especial a Araceli Ramos que nos dice vamos a Santo Domingo a ver en este momento nos ha enviado 75 estrellas Angelita Menei José Luis Herrera nos manda un gallito de las rocas y nos dice arriba Perú Kenny Rosas nos dice va a salir el sol bueno por ahora no veo que asome el sol está un poco complicado que ello suceda por aquí Kenny saludos a Santo Domingo fuerza muchachos nos dice Wilson Zuta aparece aparecen más comentarios por aquí en la transmisión a ver estamos a tres perdón a 23 minutos estamos a 23 minutos del arranque del compromiso entonces aquí en el estadio Daniel Alcides Carrión nos quedamos con esto por aquí para poder monitorear Cristian te dejo a cargo de la transmisión para poder hacer el aguante mientras hacemos las anotaciones correspondientes y nosotros vamos a la parte de arriba ya al punto de transmisión para que quede todo listo para el arranque del compromiso Cristian así es Ítalo a minutos nada más de iniciar ya el partido el clima se va poniendo cada vez un poco más complicado algo más de frío se empieza a sentir ligeras lloviznas que van y vienen algo de escarcha también que empieza a caer sobre el campo de juego el clima es una incógnita en la sierra siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo históricamente esperemos que más allá de eso y de las dificultades que nos presente el tema climatológico podamos llegar a ver un bonito espectáculo en el terreno de juego ya en el campo ambos representativos haciendo los trabajos de calentamiento por un lado el equipo de Unión Santo Domingo que prefirió hacer el trabajo completo dentro del campo a diferencia del Ecosem que hizo el tema de trabajos físicos en el interior del camerino para que ya sobre el campo hagan solamente los trabajos con pelota detalles que seguramente a partir de la experiencia del profe Roberto Relucea en el fútbol y también a partir de la experiencia ya como local aquí en el Daniel Alcides Carrión ya trabaja de mejor manera conversábamos hace instantes con la figura una de las figuras que tiene este equipo del Ecosem el puneño Edson López gran ausente sin duda el día de hoy artífice de que hoy se respire cierta tranquilidad tras la victoria en condiciones de visita pero como nos manifestaba el propio Edson López para nada exceso de confianza en este plantel que tiene que concentrarse que tiene que trabajar de la misma o de mejor manera que lo hizo de visita para que pueda sacar adelante el resultado y lograr consolidar su clasificación nos hablaba también del duelo que se viene en el sur vamos a estar también en tres escenarios distintos estamos en el Daniel Alcides Carrión junto a Italo Bernaza Juan Maldonado en el apoyo en el ras de campo también de Yesbel estamos también en el norte con la Bucana frente al Atlético Verdunia en el sur con el Garcilaso frente al equipo del Paso Oldán uno de los partidos que prometen y como decía el buen Nelson López el tema de tener un ojo también en ese partido el rival de esta serie sea Ecosem sea Santo Domingo va a enfrentarse al ganador de la serie Garcilaso Pasoldán en realidad es algo distintas pero en la Copa Perú pues no hay muchas diferencias y cuando hay calidad eso se demuestra a pesar de las adversidades hoy se define entonces a los ocho clasificados a los ocho más grandes de la Copa Perú en la etapa nacional del presente año Pasco abraza el sueño abraza a sus once guerreros en el campo de juego abraza a su comando técnico a su directiva porque el sueño está cada vez más cerca el sueño está cada vez más cerca de alcanzar el fútbol profesional recogíamos por ahí algunas declaraciones y nos manifestamos que el objetivo de Ecosema es clarísimo el fútbol profesional no solamente Liga 1 también podría ser Liga 2 conocen y saben de sus fortalezas Liga 2 si bien es cierto es un torneo muy complicado pero entienden ellos que con el respaldo económico no solamente de la empresa sino también de la gente que domingo a domingo puede llenar el estadio y también con el buen planteamiento con un buen grupo humano en el campo pueden lograr el objetivo si no es este año probablemente el próximo veremos como le va el día de hoy entonces a la gente de Ecosema el ambiente cada vez está mucho mejor podemos identificar tres barras claramente tres barras sobre la toma que tiene ahí nuestro amigo Juan Maldonado ya están listos para salir la gente de la gloriosa fiel número 12 en el sector norte tenemos a la gente de resistencia azulgrana también así que Ecosema muy bien organizado no solamente a nivel institucional como plantel sino también a nivel de hinchada la gente poniéndose el plantel al hombro también y hay que entender algo y dejar en claro algo que la gente tiene que entender que viniendo al estadio está apoyando económicamente a su equipo y lo está haciendo de gran manera nos contaba Edson López que desde la primera fecha de la nacional están jugando estadio lleno y que envidia sana da ver eso de verdad otros escenarios quizá la situación no es la misma pero aquí Pasco domingo a domingo está demostrando que quiere tiene ganas y por qué no ya se merece tener el fútbol profesional aquí en su terreno retornan al camerino entonces los dos planteles tanto Ecosem como el equipo de la Unión Santo Domingo a minutos nada más entonces de dar inicio a este partido están haciendo también una especie de juegos recreativos con la gente no hay sorteos hay premios también para los hinchas que el día de hoy se han dado cita a alentar al equipo de Guarauca esta comunidad que está ubicada en la provincia de Pasco en el sector del distrito de Tindyahuarco en la liga de Tindyahuarco que es la liga de origen del equipo del Ecosem la gente sigue llegando no para de llegar la gente y la duda es y la pregunta es pues hasta qué hora va a seguir llegando porque el estadio cada vez va quedando más pequeño la tribuna de oriente prácticamente ya en su totalidad desde la zona que se puede visibilizar bien el partido y la de occidente también pues prácticamente a un 100% abarrotada la gente incluso va a mirar el partido de pie tengo esa sensación hay gente que va a estar de pie y ni qué decir de esos clásicos amigos pues que desde los exteriores observan el partido saltándose un poco las normas y las reglas es la fiesta de la Copa Perú señores es la fiesta de los pueblos ya lo decíamos en la previa la Copa Perú no solamente es un partido no solamente es un resultado es también el colorido que le da la gente en la tribuna la fiesta que se genera alrededor y eso no puede parar mis amigos veremos cómo va el próximo año a la Copa Perú sin ascenso directo para la próxima edición a minutos más entonces de iniciar el partido alineaciones confirmadas ya en los dos planteles un Unión Santo Domingo con toda la presión y la obligación de salir a buscar el partido desde el comienzo a pesar de la adversidad la tiene muy complicada el equipo de Santo Domingo tiene que ir a ganarlo siquiera por dos goles en ese sentido veremos si le alcanza al conjunto visitante el día de hoy mientras que el equipo local la tiene algo más sencilla pero para nada fácil porque los partidos hay que jugarlos y los rivales pues nunca van a dar fácil nunca van a vender fácil sus derrotas todo listo entonces señores estamos a minutos nada más somos desde la cancha la pasión hecha emoción desde el estadio más alto del mundo a el Daniel Alcides Carrión a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar para llevarles una jornada que esperemos sea histórica para toda esta gente que el día de hoy ha venido alentar a sus colores y que más allá de lo que sucede en el campo se pueda ver un bonito espectáculo y que todos salgamos ganando habrá que analizar también el tema del clima del viento qué factor juega y cómo va a influir en el partido es un detalle también no menor que siempre influye a la hora de los balones detenidos los remates de larga distancia también que se suelen complicar con un viento que arrecia y bastante hace su ingreso a la tribuna de Oriente la gloriosa fiel número 12 creo yo la barra principal del equipo de Cosem no se imaginan la fiesta que tienen preparada para la salida de su equipo he estado por ese sector hace instantes y he visto un poco lo que están trabajando para el inicio del partido así que no se desenganche la transmisión siga con nosotros y por el contrario ayúdenos a compartir a compartir y a llegar a muchas más personas para que así puedan acompañarnos a vivir esta tremenda jornada que se viene de fútbol macho de fútbol de la Copa Perú aquí en el estadio Daniel Alcides Carrion no se olvide como decíamos de compartir de comentar de reaccionar a la transmisión y si puede y nos alegraría muchísimo donarnos nuestras respectivas estrellitas así valoran nuestro trabajo así nos recompensan y así mejoramos día a día para llevarles domingo a domingo las mejores transmisiones de la Copa Perú y el fútbol amateur desde distintas partes del país ya la 12 instalada en la tribuna listo para esperando nada más la salida del equipo para llenar de color y fiesta esa tribuna se vienen 90 minutos de un partido vibrante en el que no vale no vale confiarse en el que no vale sentirse seguro más allá de la ventaja parcial sacada en condición de visita lo peor que podría ser Ecosem es confiarse y echar a perder el proyecto que inició en marzo con el sueño único de traer fútbol profesional a la región de Pascos increíble increíble el colorido tres barras ya lo decíamos cada una en una tribuna salvo en el sector donde no tenemos tribuna que es el sector sur pues las demás tribunas tienen cada una su barra del equipo de Ecosem del equipo de la empresa comunal empresarial y las olas también se hacen presente ahí en el Daniel Alcides Carrión la gente que a pesar del frío busca darle el calor respectivo para calentar el ambiente aquí en este recinto deportivo no hay gente en las calles el día de hoy no hay gente en Pascos todos se han venido al estadio ni que decir de la comunidad de Guarauquaca que es la comunidad campesina donde se origina la empresa de Ecosem donde se origina también el equipo el día de hoy todos prácticamente se han movilizado hasta este estadio para apoyar a sus colores y por qué no finalizada la jornada de hoy celebrar una clasificación y celebrar un lugar entre los ocho mejores de la etapa nacional ayer ayer les contamos estuvimos desde Cajamarca en el estadio Eres de San Ramón con el partido entre el Sport Rosario de Celendín y el equipo de Verdecocha una llave que parecía resuelta y que el conjunto de Celendín solamente tuvo que ratificar con una importante victoria en condiciones de local y clasificación las olas se hacen presente aquí también en la tribuna de Occidente es el colorido es la magia es la fiesta de la Copa Perú recordándole a la gente que no se olvide de compartir la transmisión que no se olvide de compartir la transmisión desde la cancha a Perú hoy desde el Daniel Alcides Carrión a más de 4.000 metros un esfuerzo tremendo del grupo humano que hay detrás de este plantel no solamente somos Italo Bernaza quien les habla Juanito Maldonado no solamente es Yesbel sino también un grupo humano tremendo que hay detrás que está haciendo posible que desde la cancha salga de la mejor manera y le esté llevando las incidencias de este tremendo partido no se olvide de compartir comentar reaccionar y por qué no regalarnos las estrellitas para así motivarnos a seguir mejorando día a día para llevarles a cabo las mejores transmisiones deportivas del fútbol increíble increíble a veces quisiera estar en esa tribuna mi hermano el calor que debe estar haciendo ahí por la gente que está viviendo y gozando del partido o de la previa del partido que se viene en cualquier momento ahí está la poderosa barra del equipo azulgrana esperando ya la salida de sus equipistas para brindarles todo el respaldo en cualquier momento le contamos ya las alineaciones ya el profe Roberto Arrelucea y el profe Fernando Villanueva tienen a sus once elegidos para saltar al terreno de juego y defender sus colores y buscar sacar adelante cada uno sus intereses hablamos un poco del escenario de Daniela C. Descarrión sintético ya archiconocido algo con el tiempo también pues no se va deteriorando de cierta manera el clima también contribuye un poco a eso pero la cancha es un factor para ambos quizás un poquito mejor para Ecosemp que ya conoce su terreno y que probablemente pueda sacarle algo más de ventaja a este aspecto todo listo entonces la prensa gráfica también tomando sus lugares nadie quiere perderse esa salida que va a ser hermosa que va a ser hermosa atento ahí también el sorgamarógrafo Juanito Maldonado con las tomas respectivas el color la expectativa tremenda aquí en el Daniel Alcides Carrión lo que estamos preguntando es a qué hora pasa en el cafecito el frío ya empieza a sentirse aquí quizás no tanto gracias a la presencia de la gente el calor humano que también siempre ayuda en el terreno de juego si se siente un poco más sea en un espacio abierto libre de diferentes obstáculos el viento llega el viento pega la lluvia también la escarcha la nevada que puede caer en cualquier momento y quienes dice hasta granizo son las vicisitudes las dificultades que nos ponen el camino en la Copa Perú el fútbol para machos no hay que quejarse aquí hay que asumir hay que salir al campo hay que poner el pecho y defender los colores tremenda la fiesta el colorido que se está viviendo vamos a aprovechar para saludar a la gente que nos está escribiendo que está comentando en nuestras publicaciones un saludo para Wilson Suta Quintana viva Santo Domingo arriba siempre arriba Santo Domingo nos dice el amigo Wilson Suta Quintana imaginamos que es de Chachapoyas o alguna parte de la región Amazonas el saludo para esa linda gente que nos está sintonizando para ellos el mensaje amigos de Chachapoyas Amazonas no se olviden de compartir la transmisión seguramente muchos no han podido venir y probablemente y probablemente y probablemente pues la única opción que tengan sea la de ver el partido a través de la página desde la cancha así que no se olviden de compartir la transmisión para que llegue a más amigos hinchas del equipo de los PURTUS así se les conoce a los amigos de la Unión Santo Domingo los PURTUS que ya empezaron a sentir de a pocos los estragos del tema del clima en cualquier momento vamos con Ítalo Bernaza nuevamente ya nos va a contar un poco lo que son las alineaciones ya confirmadas los 22 protagonistas empiezan a aparecerse las mascotas del equipo del ECOCEM el ruido el aliento las palmas los globos el colorido y la fiesta Ítalón correcto Cristian gracias por el pase estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión en el Cerro de Pasco ahora sí estamos ya listos en la cabina de transmisión de desde la cancha Perú agradeciendo a toda la gente a toda la hinchada que respalda el trabajo de desde la cancha saltan al terreno de juego ambas escuadras esto es importante también para poder ver a lo largo del partido en este momento saltan al terreno de juego los cuatro árbitros y también la gente de ECOCEM Pasco y unión Santo Domingo Cristian Paguacho los 22 protagonistas al campo Santo Domingo con camiseta blanca y el conjunto de COCEM con su clásica camiseta azulgrana empieza a sentirse y a vivirse el colorío en la tribuna la gente entregada al espectáculo haciendo lo suyo toda la responsabilidad en los 11 azulgranas en el terreno de juego para devolverles todo ese esfuerzo con alegría a Cítalo correcto Cristian en este momento la terna arbitral ya se encuentra en el terreno de juego y salta al campo la gente de ECOCEM también Unión Santo Domingo un marco espectacular sensacional el ambiente el recibimiento para el conjunto local en las graderías del estadio Daniel Alcides Carrión en la ciudad de Cerro de Pasco somos desde la cancha la pasión hecha emoción un marco increíble Cristian Paguacho un ambiente espectacular aquí en la ciudad más alta del mundo sí la verdad y no esperábamos menos en la previa la expectativa era tremenda los archivos que nos llegaban de los partidos anteriores nos mostraban tribunas repletas y el día de hoy no puede ser para menos están jugando el pase a los ocho mejores un peldaño abajo nada más de llegar a Lima y la gente lo sabe la gente está haciendo su parte le toca ahora a los protagonistas en el terreno de juego correcto Cristian Paguacho estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión cuando en este momento la gente de Unión Santo Domingo se acerca a su barra también la gente de Ecosen Pasco en este momento vamos a hacer correcto Juan Maldonado vamos a hacer la modificación así es en el campo entonces el saludo respectivo de la gente de Unión Santo Domingo para sus hinchas que hay que aplaudirlos nosotros también hacer ese viaje tan complicado desde Chachapoyas desde Amazonas hasta Cerro de Pasco a una ciudad con un clima muy complicado es digno de saludar digno de aplaudir para sacarse el sombrero Italo correcto Cristian Paguacho estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión superando ya la barrera de dos mil dispositivos conectados un gran recibimiento un gran marco un marco sensacional para poder observar a ambas escuadras tanto a Ecosem como a la gente de Unión Santo Domingo somos desde la cancha la pasión hecha emoción en vivo y en directo desde Cerro de Pasco ya las escuadras están en el terreno de juego se forman los dos equipos los dos elementos tanto Ecosem Pasco el cuadro de Guaraucaca ya se encuentra en el gramado sintético del Daniel Alcides Carrión Unión Santo Domingo hoy viene por la hazaña aquí a Cerro de Pasco se va a acercar el cuadro de Chachapoyas a saludar a la gente que se ha dado cita para poder observarlos la gente de Ecosem Pasco los aplaude en este momento los dos capitanes tanto Juan Ceballos en Ecosem Pasco y Tenis Cisneros en Unión Santo Domingo saludándose y me parece Cristian Paguacho que es momento de conocer las alineaciones de ambas escuadras es momento de conocer primero la oncena de Ecosem Pasco este es el once de los dirigidos por Roberto Maraja Arrelucea en el arco con la camiseta número 21 vuelve al pórtico Miguel Ángel Bernabé con la 17 Branly Vicente con la 6 Riquelme Carhuachín con la 2 y con la cinta de capitán Juan Ceballos con la 5 Michael Kaufman con la 13 Wilfredo Vaca con la 8 Irving Díaz con la 10 Rufo Sancho con la 11 Alexander Villena con la 22 Lucio Casimiro y con la 25 Jack Cirilo es el once de Ecosem Pasco es el once del conjunto local y agradeciendo a Transportes Ecosem H socio empresario la línea de buses A1 dentro de la región centro brindamos servicios con Ford Premium Royal Suite Clase Ejecutiva Business Class y Slim Royal cubrimos las rutas Pasco-Lima Lima-Pasco Pasco-Huancayo Huancayo-Pasco visita el stand 10 del terminal terrestre Chaupi Marca en Pasco o en el girón Luna Pizarro 338 La Victoria Lima encuéntranos en Facebook como Ecosem H de Transportes Ecosem H viajando con estilo este es el once del conjunto visitante hacia línea Unión Santo Domingo de Amazonas así es con la 28 en el arco Jorge Belayarse con la 4 y la cinta de capitán en el brazo Denis Cisneros con la 13 Oscar Díaz con la 29 Ángelo Chapoñán con la 12 Erickson González con la 14 Percy Ventura con la 5 Jean Paul Chukimbalky con la 6 Cristian Grandes uno de los goleadores ojo a este jugador Ítalo con la 17 Nersi Noriega con la 19 Ever Chukimbalky y con la número 10 Kevin Vázquez Correcto Cristian Paguacho es el once entonces del conjunto visitante todo va quedando listo amigos desde la cancha pero hoy el mundo es que todo hoy vaya bien aquí en Cerro de Pasco recorrimos kilómetros para poder estar aquí cientos de kilómetros para estar presentes en Cerro de Pasco en este partido de vuelta por los octavos de final Copa Perú 2022 etapa nacional el ok del comisario del partido todo va quedando listo amigos desde la cancha Perú y el mundo estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión pita el árbitro de la contienda está por iniciados los primeros 45 minutos ya juegan Ecos en Pasco y Unión Santo Domingo cuidado atención puede venir el disparo de larga distancia quería sorprender Percy Ventura va a hacer saque de meta para Ecos en Pasco somos desde la cancha la pasión echa emoción maneja en el fondo ahora el cuadro azul la pelota larga buscando a Alexander Villena intentaba salir rápido Michael Kaufman será salida en el fondo para Unión Santo Domingo arrancó intenso el partido la primera clara fue para el conjunto visitante Cristian si está obligado a hacerlo está obligado a buscarlo desde el inicio la derrota en el partido en condición de local lo condicione bastante al conjunto de Santo Domingo pero va a tener que ser inteligente dosificar el tema del físico algo que seguramente en algún momento del partido le va a pasar factura a Italo cuidado pelota hacia adelante estamos en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco lo maneja en el fondo Bernabé toca por izquierda para el capitán y el capitán ahora es Juan Ceballos juega para Kaufman Kaufman que toca de forma rasante la pelota que le pertenece ahora Wilfredo Baca Baca que toca por derecha y va a llegar ahora Villena Villena que se apoya por derecha el que lo maneja ahora es Vicente Vicente que toca sobre el sector izquierdo la pelota ahora es para encontrar a Juan Ceballos Ceballos que juega hacia adelante atención que lo maneja Irving Díaz Díaz que juega sobre la tribuna de oriente y atención que se viene Ecosem Pasco sin embargo decide retroceder el juego reiniciar el Windows y desde el fondo lo maneja Ecosem Pasco si con la tranquilidad del caso teniendo en cuenta el resultado en condición de visitante no hay la obligación por el lado del conjunto de Ecosem si la obligación moral con el público cuidado que se viene por izquierda ahora el conjunto azul la pelota ahora es para buscar a Irving Díaz Díaz que hace la pausa juega por izquierda atención que trepa ahora Carhuachín Carhuachín que juega hacia adelante el que lo maneja ahora es Rufo Sancho Sancho que juega sobre el sector izquierdo atención que se viene Ecosem el balón muy cerca del área el disparo de manera sensacional el portero Jorge Vela y Arce arroja esa pelota al saque lateral para Ecosem Pasco si intentaron de larga distancia muchas veces se ha dicho que el balón hace un efecto extraño en la altura aprovechando también de repente esos detalles la gente de Cerro de Pasco con mayor conocimiento de su clima de su estadio tratando de sacar al máximo las ventajas que tienen en condición de local Ítalo Bernaza correcto Cristian Paguacho somos desde la cancha la pasión echa emoción cuidado se resbalaba por ahí Kaufman toca para Juan Ceballos Ceballos que juega por izquierda para Carhuachín retrocede para Ceballos el balón por derecha ahora es para Vicente este es Vicente juega hacia adelante y el que lo maneja ahora es Villena Villena que retrocede ahora para Vaca Vaca que se asocia sobre la mitad de la cancha con Díaz el balón largo viene la marca aparece la gente de Unión Santo Domingo va a ser saque de costado para Ecos en Pasco la maneja por izquierda el número 6 que era Carhuachín toca para Díaz Díaz que juega hacia adelante ahora para Vaca Vaca que juega ahora para Sancho había una falta había una infracción por parte de Llampol el Chukimbalki va a ser tiro libre para Ecos en Pasco si uno de los Chukimbalkis porque hay dos son hermanos Ítalo te cuento ya le había ganado muy bien la posición Rufo Sancho ya se aprestaba a ponerse en zona de remate se le arrojó con todo el cuerpo sobre la espalda claramente falta el árbitro muy de cerca la marca sin discusión es sensacional imagen a Juancito Malonado en el palco allá a la derecha arriba en breve vamos a ir con esa toma es sensacional el palco suite de la Popular Sur en el Daniel Alcides Carrion hay tiro libre para Ecos en Pasco frente a la pelota se posiciona Vaca también está Rufo Sancho se para frente a la pelota Díaz le va a pegar Díaz no atención viene el disparo intentaba sorprender Wilfredo Vaca será saque de meta para Unión Santo Domingo si hasta tres hombres se posicionaron tras esa pelota para ejecutar el tiro libre finalmente fue Vaca quien intentó que no nos sorprenda que la siguiente no sea Vaca que sea Rufo Sancho o que sea Díaz quien intente al parecer van a rotarse la ejecución de los balones detenidos y talón después de cero aquí en el estadio Daniel Alcides Carrion lo maneja en salida Unión Santo Domingo en el fondo avanza el cuadro blanco la pelota larga para Kevin Vázquez Vázquez hacia adelante intenta ganar por velocidad y atención que va a llegar Vázquez y llegó Vázquez quería hacer un sombrero sin embargo es buena la marca por parte de Juan Ceballos va a hacer saque de costado saque lateral para Unión Santo Domingo que la maneja por derecha sobre la mitad de la cancha espera finalmente Champoll Chukin Valky recupera Vaca Vaca que se cae se levanta en el primer tercio del campo avanza Ecos Empasco el balón por izquierda ahora es para Carguachín Carguachín que levanta la cabecita intentaba jugar hacia adelante va a hacer saque lateral saque de banda para Ecos Empasco Afe somos un operador logístico de 360 grados con más de 21 años de experiencia en el mercado contamos con personal altamente capacitado para ofrecerte los mejores servicios de transporte carga almacenamiento distribución y courier alcance a nivel local nacional ubícanos en www.afe.pe Afe siempre a tiempo cuidado que se vino en un Santo Domingo pelota a la área por parte de Ángelo Chapoñán tiene que salir el guardameta Bernabé 0 para Ecos Empasco 0 para Unión Santo Domingo se enfrentan Pasco y Amazonas en estos octavos de final partido de vuelta en el estadio Daniel Alcides Carrión hoy con la producción y cámara de Juancito Maldonado en el comentario de Cristian Paguacho en el relato de quien les habla Italo Bernaza en el material gráfico de Yesbel Ramos que está haciendo un trabajo espectacular en la tribuna se ha metido en la tribuna de Oriente en la tribuna de Occidente también que a ras de cancha en breve se acercará también a las tribunas cuidado pelota hacia adelante ahora para Jack este es Cirilo la que lo maneja ahora el que lo maneja ahora es Rufo Sancho Sancho jugaba ahora con el número 8 que era Irven Díaz recupera Unión Santo Domingo y lo maneja por izquierda ahora el cuadro blanco avanza el número 14 que es Percy Ventura entre los cuartos de cancha que buena se viene el cuadro de Amazonas atención que este Ventura sigue Ventura la marca por parte de Michael Kaufman la recuperación ahora de Unión Santo Domingo que lo maneja por izquierda él es que conduce la pelota es finalmente Ever Chukinvalky toca por derecha la pelota nuevamente para Ever este es Chukinvalky juega por izquierda para Percy el control de Ventura en tres cuartos de cancha juega hacia adelante la maneja Unión Santo Domingo este es Ever Chukinvalky Chukinvalky sobre el sector izquierdo está cerca por ahí el número 14 que es Percy Ventura la pelota es para él había una falta y va a ser tiro libre para Unión Santo Domingo si una falta que le cae del cielo al conjunto visitante la propuesta es clara más allá de la necesidad de ir a buscar el resultado está dejando solamente en ataque al número 10 Kevin Vásquez y está priorizando defender sobre todo el arco propio en esta última creo que Cosén debe evitar caer en ese tipo de situaciones porque le facilita las llegadas a un conjunto visitante que de momento tiene pocos argumentos para ir en busca del arco contrario cierto Cristian hay tiro libre para Unión Santo Domingo le va a pegar Chukinvalky balón al segundo palo cuidado el rebote queda picando intentaba por ahí tiene Cisneros el despeje del conjunto pasqueño golpe de cabeza en el fondo por parte de Percy Ventura el balón abandona el terreno de juego y va a ser saque de costado para Ecos en Pasco somos desde la cancha la pasión echa emoción en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco por aquí hay una falta será tiro libre en salida para Ecos en Pasco y falta sobre Rufo Sancho el número 10 del equipo de Ecos en de Pasco que decíamos no busca el arco contrario con desesperación lo hace con cierta paciencia con cierta calma algo que de momento es bueno es positivo pero veremos cómo resulta esto con el pasar de los minutos cierto porque la maneja grande toca por izquierda y atención que se viene Unión Santo Domingo la pelota para buscar a Nersi Noriega pierde la pelota Noriega el que recupera por izquierda es Carguachín Carguachín que toca para Díaz este que la maneja ahora es Baca Baca que toca por derecha el balón para buscar a Vicente quería jugar hacia adelante el esférico abandona el campo va a ser saque de costado saque lateral para Ecos en Pasco un saludo por aquí para toda la gente hermosa que se viene sumando que se sigue enganchando a la transmisión desde la cancha pero un saludo para Omar Ruti para Luis ING para Luis Paolo también para Jimmy Agüero por favor amigo amiga desde la cancha Perú comparte la transmisión para llegar a muchas más personas pete la parte de abajo a la izquierda dice compartir toca donde dice compartir después hay una opción que indica escribir publicación y luego te vas a publicar en este momento tenemos 786 compartidas pero podemos ser mil compartidas tranquilamente porque somos más de 1360 dispositivos en simultáneo y en simultáneo también estamos en el Cusco se enfrentan Deportivo Garcilaso y Paz Solán de Aucayama también en Sechura se enfrentan Defensor La Bocana y Athletic 10 minutos 10 minutos de la parte inicial 0 para Ecosem Pasco 0 para Unión Santo Domingo la pelota abandona el terreno de juego va a ser saque lateral para el cuadro de Amazonas si un error ahí el intento de control del hombre de Ecosem son esas peculiaridades que ofrece el grasa sintético ¿no? a diferencia del grasa natural a veces más acostumbrados a otro tipo de terrenos falta salida ahí para la gente de Unión Santo Domingo cuando empieza a asomarse nuevamente el sol Italo Bernaza ¿cierto? qué lindo clima tenemos aquí en Cerro de Pasco la ciudad más alta del mundo tierra de machos y no de muchos Cristian Paguacho le maneja en salida el capitán Denis Cisneros Cisneros que toca por derecha para Díaz avanza Oscar toca en el primer tercio del campo el balón hacia adelante ahora para Champolle Chukin Valky pierde la pelota Unión Santo Domingo y lo maneja ahora Díaz Díaz que juega hacia el centro para buscar a Vaca Vaca que se asocia ahora en tres cuartos de cancha con Rufo Sancho que le cometían una falta y va a ser tiro libre para el cuadro azul y juega rápido por derecha ahora Wilfredo Vaca Vaca que toca para Vicente Vicente con Vaca Vaca que juega para Sancho atención que lo maneja José Empasco por izquierda el balón en el último tercio del campo cuidado intenta el cuadro azul para mí había una falta el árbitro dice que sí y va a ser tiro libre en salida para el cuadro blanco jugó rápido Unión Santo Domingo y lo maneja sobre la mitad de la cancha la pelota es para buscar a Percy Ventura Ventura que juega en corto y encuentra a Ever Chukin Valky retrocede la pelota ahora para Ángelo Chapoñán este es Denis Cisneros Cisneros que toca por derecha para Oscar Díaz balón hacia adelante en el primer tercio del campo lo maneja ahora Unión Santo Domingo somos desde la cancha la pasión echa emoción en vivo y en directo desde el estadio Daniel Alcides Carrión lo maneja en el fondo el número 13 que es Oscar Díaz Díaz que juega hacia adelante el servicio ahora es para Nersey Noriega Noriega que jugaba largo golpe de cabeza el balón que le favorece a Vázquez es rapidito este Vázquez sin embargo lo maneja en el fondo el conjunto azul y desde el fondo lo maneja José Empasco sí estábamos hablando un poco del tema del somatotipo de los jugadores y algo de ventaja que tiene el conjunto visitante de Unión Santo Domingo lo señalaba también el profe Francisco Pizarro preparador de arqueros hay que trabajar bien el tema de las pelotas paradas y no dar oportunidades por ahí de repente para que aprovechen el referente en el ataque aéreo sin duda el capitán Denis Cisneros es cierto ahora hace instantes observé a un heladero así estaban vendiendo helados con este clima aquí pero hay gente que dice hey tú amigo véndeme un helado por favor increíble lo maneja por izquierda ahora izquierda ahora el conjunto de Ecosem Pazco pelota para Alexander Villena tiene que salir el guardameta Jorge Belayar se agradecemos a Transportes Ecosem H Cristian Transportes Ecosem H socio empresario a la línea de buses A1 dentro de la región centro brindamos servicios de confort premium royal suite clase ejecutiva business class y slim royal cubrimos las rutas Pasco Lima Lima Pasco y Pasco Huancayo Huancayo Pasco visita el stand 10 en el terminal terrestre de Chaupi marca Pasco o en el girón Luna Pizarro 308 la victoria Lima encuéntranos en Facebook como Ecosem H cuidado que se viene Ecosem por izquierda la pelota muy cerca del área puede venir el disparo el balón que favorece ahora Díaz pégale Díaz Díaz al arco Irby ¡Gol! 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 ¡De Ecos en Pasco! ¡La pelota para buscar a Irving Díaz! ¡Tiene un teleférico! ¡Fue un teledirigido sobre el pórtico! ¡Debe hallarse! ¡Sacó el remate de pierna diestra! ¡La clavó sobre el post izquierdo! ¡Ahora! ¡Ecos en Pasco 1! ¡Unión Santo Domingo 0! ¡Apareció Irving Díaz! ¡La firma del gol! ¡Es un gol de Hottec! ¡El placer de hacer deporte! ¡Cristian Paguacho! ¡Gol! ¡Sí! ¡14 minutos! ¡Se duró la resistencia del equipo de Unión Santo Domingo! ¡Error en salida! ¡La pierde fácil! ¡Reclama falta a la gente de Santo Domingo! ¡El árbitro da continuada la jugada! ¡Aparece por el medio Irving Díaz! ¡Y ante una floja marca! ¡Nadie le salió! ¡Nadie lo presionó! ¡Se perfiló! ¡Sacó el derechazo! ¡Y esa pelota que de a poco se iba abriendo! ¡Lejos del alcance del portero! ¡Se marca el primero! ¡De una jornada que podría ser más amplia! ¡Italo Barnaza celebra 0 de Pasco! ¡Cada vez más cerca de los ocho grandes! ¡Es cierto! ¡La maneja en salida ahora! ¡El número 11 que es Alexander Villena! ¡Villena que mete el enganche! ¡La recuperación de Unión Santo Domingo! ¡En los pies de Cristian Grandes! ¡Grandes que retrocede el juego ahora para Oscar Díaz! ¡Díaz que juega hacia adelante! ¡Y atención que ataca Unión Santo Domingo! ¡La cobertura! ¡En el fondo! ¡El de Juan Ceballos! ¡Será saque de meta para Ecos en Pasco! ¡Sí! ¡Alegría del profe Roberto Arrelucea! ¡Le notamos mucha confianza! ¡Y de momento los planes le están resultando! ¡Hablamos de la ausencia de Edson López! ¡No parece sentirse en este plantel con muchas variantes! ¡Un plantel muy rico! ¡Amplio! ¡Con muchas variantes! ¡Hablaba el profe del tema de alternar incluso el tema de los jugadores foráneos! ¡Para que los demás también tengan participación! ¡Algo que condiciona y mucho! ¡Pero que parece no ser problema para un equipo como el Ecos M! ¡Que cada vez está más cerca de su objetivo! ¡Voy tal Obernaza! ¡Cierto! ¡Cristian Paguacho! ¡1 para Ecos en Pasco! ¡0 para Unión Santo Domingo! ¡Somos desde la cancha! ¡La pasión! ¡Echa emoción! ¡quería por ahí grandes! ¡Reclama una falta! ¡El árbitro de la contienda dice que va a ser el saque de costado para Ecos en Pasco! ¡En este momento superando la barrera de los 1.420 dispositivos en simultáneo! ¡Cristian! ¡Invitamos a la gente a compartir! ¡A dejar estrellas! ¡A comentar desde qué parte nos siguen! ¡Tenemos comentarios! ¡Cristian! ¡Así es! ¡Un saludo para Amandita Deudor de la Rosa! ¡Gol! ¡Celebra el gol de Ecosem! ¡Edith Noemí! ¡Guaricancha Vega! ¡Vamos Ecosem! ¡Wilder Johnny! ¡Rosa Solís! ¡Gol! ¡Dice también Braulio! ¡Kispe Roque! ¡Arriba Ecosem! ¡Viva Cerro de Pasco! ¡Cuidado! ¡Pelota hacia adelante! ¡Sobre el sector izquierdo! ¡Quería progresar Lucio Casimiro! ¡Todo pelota! ¡Dice el árbitro de la contienda! ¡La maneja en salida Unión Santo Domingo! ¡El balón sobre el sector izquierdo para encontrar a Ángelo Chapoñán! ¡El servicio largo del número 29! ¡La recuperación! ¡Cuidado! ¡Había una falta en perjuicio de Wilfredo Baca! ¡Será tiro libre en salida para el equipo azul! ¡Sí! ¡Kevin Vázquez le mostró los toperoles ahí al rival! ¡Al momento de bajar el pie termina haciendo contacto! ¡Llegamos gracias a Jotelbeck! Jotelbeck, amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor en medias y prendas deportivas 100% algodón. Jotelbeck te da la comodidad, seguridad que necesitas para realizar tus actividades diarias. Jotelbeck, medias y prendas deportivas de algodón, el placer de hacer deporte. ¡Correcto! ¡Un saludo especial para Sosimo Enrique Zulcaray! ¡Buena narración, estimado Italo Bernanza! ¡Felicitaciones a todos desde la cancha! ¡Saludos desde Huancabelica! ¡Saludos para Rufo Sancho y Enis Cisneros! ¿Alguna vez jugaron para mi equipo? ¡Hades Baucará! ¡Un abrazo a toda la gente hermosa de Huancabelica! ¡Una gente que nos trató de manera sensacional! ¡Prometo volver Huancabelica! Aparece por aquí Braulio Quispe que nos dice ¡Arriba Cosen! ¡Viva Cerro de Pascua! El comentario de Luis Cisneros. ¡Un saludo Lucho! Carlos Enrique, Jorge Luis Chilón. Etiqueta por aquí a su compañero Doris Pati. ¡Vamos Ecoseng! ¡Atención a toda la gente que está conectada a la transmisión! ¡Por favor! ¡Necesitamos llegar a las mil compartidas! ¡Tenemos 810! ¡Vamos en breve porque hay novedades en el terreno de juego, Cristian! Sí, hubo una falta ahí del número 6. Me parece que es Chukimbalki. Confírmame, por favor. ¡Grandes! ¡Grandes! Cristian Grandes, ¿no? Habían ido al piso ahí con el hombre de Cosemi. Al momento de levantarse le termina dejando la mano en el rostro. Todo esto muy cerca del cuarto hombre. No se quedó conforme con eso. Siguió cargándolo. Y se gana la primera tarjeta amarilla del partido para Cristian Grandes. Número 6 del equipo de Unión de Santo Domingo. Que ve cada vez más complicadas sus posibilidades. Cita Lobernaza. ¿Cierto? En este momento tenemos un 2 a 0 en el global para Ecos en Pasco. Si Unión Santo Domingo quiere ganar, tiene que ganar por diferencia de 3 goles. Correcto. Tiene que hacer 3, bueno, 4 goles tiene que hacer en este momento porque ya está perdiendo 1 a 0. Tendría que ganar por diferencia de 3 goles. Entonces, para generar un resultado global de 3 a 2, ¿no? Para, bueno, para poder finalmente clasificar de manera directa. Porque el empate en el global clasificaría Ecosen por una mejor ubicación en la tabla única, Cristian. Sí, 20 minutos del primer tiempo. Bien lo decías, condiciones totalmente complicadas, ¿ah? Nuevamente, tarjeta amarilla para el número 19. Eber Chukimbalki. Nuevo amonestado en el conjunto de la Unión Santo Domingo. Difícil, difícil el panorama para los visitantes el día de hoy. Pero en el fútbol y en la Copa Perú no hay imposibles. Ítalo Bernaza. Correcto, Cristian. Está un poco adverso el panorama para el cuadro de Amazonas. Lo maneja en el fondo el número 5, que es Michael Kaufman. Kaufman que toca por izquierda para Carhuachín. Carhuachín que se apoya con Kaufman en terreno propio. No tiene ningún apuro Ecosen en este momento. La obligación es de la Unión Santo Domingo. De salir a presionar. De salir a robar la pelota. Por ahora, ante la pasividad del cuadro blanco, Ecosen lo que hace es manejar los hilos. Avanzar como el sector izquierdo. Ahora con Rufo Sancho. Sancho que toca por izquierda. Atención, que viene el centro a la área. El despeje por parte de Cristian Grandes. Grandes que juega hacia adelante para buscar a Eber Carhuachín. Quería el cuadro de Unión Santo Domingo. La recuperación por derecha es de Vicente. Vicente que toca para Villena. Villena que se apoya con Vicente en el fondo. La maneja ahora Juan Ceballos. Ceballos que toca para Vicente. Este con Vaca. Vaca para Ceballos. Toca por izquierda para Kaufman. Avanza Kaufman. Sobre el sector izquierdo. El que llega es Carhuachín. Intenta cruzar la mitad de la cancha. Juega con Irving. Este es Díaz. Díaz que retrocede para Ceballos. Ceballos que controla el esférico. Apertura por derecha. Y el que llega ahora es Vicente. Vicente que juega para Villena. Reclama alguna falta. El árbitro del compromiso dice que no. Bueno. El árbitro. El cuarto hombre finalmente. Es quien cobra la falta Cristian. Sí. Y tenía que hacerlo. Porque era una clara obstrucción. El defensor ya no quería ir ni siquiera a la pelota. Si no fue de frente. A evitar que el hombre de Cosem. Continúe su trayecto. En conversaciones. Y creo que tomando el camino equivocado. La gente de Unión Santo Domingo. Recurriendo la pierna fuerte. A dejar ahí cada tanto pues. Todo el alma. En las balones divididos. Y en ese sentido pues ya dos amarillas. Que lo condicionan y bastante. Cuidado. Que lo maneja ahora. Ecos en Pasco con Rufo Sancho. Sancho que toca para Wilfredo Baca. Baca que se apoya con Vicente. Este que retrocede el juego para Juan Ceballos. Ceballos que levanta la cabecita. Levanta la pelota de pierna diestra. Atención. El servicio largo para buscar a Jack Cirilo. Finalmente va a embolsar el guardameta. Jorge Belayarse. Juancito Malonado. A ver si me colaboras con una toma. Al entrenador de aquí. El de azul. De Cosem Pasco. Me hace acordar a los peleadores de lucha libre. ¿No? A los boxeadores también que ingresan. Con un atuendo similar al del profe Marajá. Roberto Relucea. Cristian. Sí. Bueno. Peculiar. El profe. Hay que combatir el frío también de cualquier manera. Todo vale a la hora de mantenerse caliente en esta tierra tan complicada. Tierra de machos ¿no? Y no de muchos. Es cierto. Variante en la última línea. Ítalo. Han cambiado de posición ¿no? Ha cambiado de posición. Ha rotado. Bueno. Por el momento a veces de tres. Pero cuando de cuatro han cambiado ¿no? Ya está. Cuidado. Pelota hacia adelante. La tensión que está habilitada. Y tanto el empate. Balón muy cerca del área. Quería llegar. Percy Ventura. Se recupera en el fondo. Finalmente Vicente. La maneja Unión Santo Domingo. Puede venir el disparo. El despeje. Era de Juan Ceballos. Este que lo maneja ahora es Percy Ventura. Ventura que toca por derecha. Para Anderse Noriega. Noriega hacia adelante. La recuperación de Cosen. Que intenta salir por izquierda. Ahora con Riquelme. Carguachín. Carguachín que juega hacia adelante. Este Rufo Sancho. Cruza la mitad de la cancha de Hot Big. El placer de hacer deporte. Y el que llega ahora es Villena. Villena muy cerca del área. Queda muy lejos del área. Ahora esa pelota. El retroceso es con Sancho. Este Rufo toca para Villena. El apoyo es con Vicente. Vicente con Vaca. Vaca que va a jugar con Díaz. Lo maneja ahora Irving Díaz. En tres cuartos de campo. Toca para Vaca. Este que se asocia por derecha. Con Villena. Avance Cosen Pasco. Este Rufo Sancho. Sancho para Villena. El apoyo es con Vicente. Vicente que pisa la pelotita. Y se viene el cuadro azul. El balón para Rufo Sancho. Sancho que quiere progresar en ataque. Sobre el sector derecho. Una defensa a la hora. Para dejar la pelota Villena. Este con Vaca. Vaca con Díaz. Por izquierda. Chatre. Carguachín. Atención que se viene Cosen. Las pelotas para buscar a Casimiro. Casimiro que se apoya. Le maneja el cuadro azul por izquierda. Qué buena. En pared intenta jugar ahora de Cosen. La recuperación de Unión Santo Domingo. Que intenta salir por derecha. La pelota larga por parte de Kevin Sánchez. El robo de pelotes de Ceballos. El balón al área. Ahora es para Cirilo. Cirilo se caía. Le jala la bala al plumpra. Por ahora. Esto sigue 1 a 0. A favor de Cosen. Y si de repente. Elegía chimpunes en vez de zapatillas. No de repente. Terminaba por resbalarse en esa última. Con toda la tranquilidad del mundo de Cosen. Con un 2 a 0 en el global. Con calma. Buscándolo a su manera. Nuevamente han rotado. Han alternado posiciones. Los dos zagueros centrales. Kaufman. Y el hombre número 2 Ceballos. El capitán. Vienen alternando y rotando posiciones. Sin el ánimo de quizás faltar el respeto. Cuando tienes un rival digamos accesible. Puedes incluso hasta animarte a probar variantes. A la hora de elegir el plantel. Y hacer las decisiones en el juego. Ojo que Cosen no se puede descuidar. Porque hace instantes. Un pelotazo largo. Y casi casi aprovecha el cuadro de Amazonas. Un saludo para Alania León. Que dice saludos de Ricardo Palma. Guaruchiri. Vamos Ecosen. Gelasio Quispe. Dice vamos Ecosen. Vamos Cerro de Pasco. Ya estamos entre los 8 mejores. Pone la barra. Desde Vitarte Lima. Vamos Ecosen. Saludos desde Guanduco. Nos dice Luis Salcedo. Un saludo para Sharon Rituay. Para Eliu Osorio. Para Henry Cristóbal. Para Jorge Luis Chilón. Para Taquiri Alexis. Para Arquímenes Taquiri. Para Bacayla Bacaya. También para Nilde Espinosa. Que dice. Un saludo para Ninacaca. Apoyando desde Ecosen Pasco. Apoyando al Ecosen Pasco. Digo bien. Gracias a esos más de 1.580 usuarios en simultáneo. Respaldando el trabajo desde la cancha. En este momento. Vamos a proceder a hacer un tutorial. Para que la gente que no sabe compartir una transmisión. Que es completamente válido. Válido. Digo bien. No es pecado. No saber compartir una transmisión. En la parte de abajo. Si estás desde un celular. Desde una tablet. Dice la palabra compartir en mayúscula. Bien. En la parte de abajo. Por favor. Todos a compartir la transmisión. Dale donde dice compartir. Luego. Donde es el símbolo del lapicito. Que dice. Escribir publicación. Y posterior a ello. Vamos. A darle publicar. En la mano derecha. Tenemos en este momento. 835 compartidas. Tenemos que hacer 1.000 compartidas. Cuidado. Golpe de cabeza. En defensa. Por parte. De Wilfredo Baca. Tenemos tiro de esquina. Para Unión Santo Domingo. Si. Es Denis Cisneros. Quien eligió rematar. Cuando uno pensaría. Que es el que debería esperar. El balón aéreo. En el área. Quizás por ahí. La fortaleza. En su pierna. Le da de repente. Esa ventaja. Sobre los compañeros. En esa última. Baca. Quizás pudo definir mejor. Con más tranquilidad. Finalmente. Le permite. Un córner. Al conjunto visitante. Correcto. Hay tiro de esquina. Vertice de Norte. Con Occidente. Va a venir el servicio. Por parte. De Ever. Chukimbalki. Le va a pegar. Chukimbalki. De pierna izquierda. Balón al segundo. Palo. Cisneros. Gol. 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 De Unión Santo Domingo. El balón desde el sector izquierdo. Fue un pase a la cabeza. Por parte de Ever. Chukimbalki. Se suspendió el capitán. Metió el salto. Tenis Cisneros. Tenis Cisneros. Y arqueó el cuerpo. Tal cual Cisne. Cristian Paguacho. Para poner el empate aquí en Cerro de Pasco. Ahora. Ecos en Pasco 1. Unión Santo Domingo 1. Apareció Tenis Cisneros. La firma del gol. Es un gol de Hotbeck. El placer de hacer deporte. El placer de hacer deporte. Así es. Virtudes y defectos siempre en circunstancias como esta. ¿No? Virtudes todas las de la Unión Santo Domingo. El centro muy bien ejecutado por Chukimbalki al corazón del área. Buscando la cabeza del arma más importante que tiene en esa función en el juego aéreo. La cabeza de Denis Cisneros. No era difícil prever que iban a buscarlo a él. Error en el cálculo de Michael Kaufman. Que termina por permitir que Cisneros solito. Sin marca alguna. Sin oposición. Sin incomodidad de algún rival. Termine metiendo el enfrentazo y marcando el empate. Para silenciar parcialmente el Daniel Alcides Carrión. Tenemos partido. Dilo Bernaza. Uno a uno. La gente quiere goles. Es cierto. Cristian Paguacho. Empate a uno en Cerro de Pasco. Estamos en vivo y en directo. Desde el estadio. Daniel Alcides Carrión. Ha quedado sentido. Percy Ventura. Ojo. Que. Unión Santo Domingo. Hace dos goles más. Y clasifica de manera directa. Un tanto. Es decir. Ganar dos a uno. O por diferencia de un gol. No le sirve. Porque con el gol de la ida de Ecosén. Empatarían en el resultado global. Y por una mejor posición de Ecosén Pasco. Clasificaría el equipo dirigido por Roberto Marajá Arrelucea. Por ahora. Uno para Ecosén Pasco. Uno para Unión Santo Domingo. La maneja por derecha Vicente. Vicente que pisa el esférico. Pisa las pelotas estilo futsal. Quiere pasar. Sin embargo. Es buena la marca del conjunto de Amazonas. La maneja Ever Chukimbalki. Chukimbalki que toca hacia el centro. Para encontrar a Jampol Chukimbalki. Chukimbalki para Chukimbalki. Ever para Jampol. El retroceso en el fondo. Y la maneja ahora el Capi Capi. El autor del tanto del empate. Denis Cisneros. Cisneros que juega por derecha para Díaz. Este que juega hacia adelante para Ventura. Ventura que toca por derecha. Pegado a la tribuna de oriente. Avanza. Unión Santo Domingo. Este es Chukimbalki. Le maneja Ever. Ever que toca hacia adelante. Que buena. El balón sobre el sector izquierdo. Y va a trepar Chapoñá. Muy cerca del área. Cuidado. Balón hacia el centro. El despeje. Era de Ceballos. La segunda pelota que la gana Rufo Sancho. Sancho para Díaz. Díaz que juega para Sancho. Empare. Cuidado. El balón hacia adelante. Este es Jack Cirilo. Cirilo que aguanta la marca. Abre los brazos. Guarda. Sí, sí, sí. Había una falta. Y va a ser tiro libre en salida para Ecos en Pasco. Sí. Recurriendo y mucho la gente de Santo Domingo a la falta para cortar el juego por el lado de Ecosem. Y es recurrente ya ver falta sobre Rufo Sancho. El hombre que lleva la 10 en la espalda. El encargado de hacer el fútbol. Seguramente lo tienen bien referenciado. Y difícilmente le vayan a dejar permitir crear fútbol. Empieza a llenarse de ansiedad la tribuna. Desesperaciones. Ya se vienen escuchando gritos silbidos ahí. Incluso contra los equipistas para que resuelvan de mejor manera. Esperemos que eso no altere la tranquilidad de los hombres en el terreno de juego. Ítalo Bernaza. Con el favor de Dios me encuentro como en mi San Martín de Porres en Lima. Me encuentro tranquilo. La altura, a ver, respeto mucho la altura, ¿ok? Pero gracias a Dios para los intereses de la cancha Perú. El equipo está completo. Está entero en este momento, ¿ah? Empate a uno aquí en el estadio. Daniel Alcides Carrión. La maneja por izquierda ahora Angelo Chapoñán. Chapoñán que juega para Chukimbalki. Eber que se apoya con Cisneros. El servicio largo de Denis. El balón largo. Golpe de cabeza de Kaufman. Intentaba el pase de pecho por ahí Ventura. Recupera Vaca. Juega para Díaz. Díaz que manda a correr por izquierda. Cuidado. A Lucio Casimiro. El despeje del cuadro de Amazonas. La recuperación de Cosen. La maneja ahora Díaz. Toca para Kaufman. Kaufman que se asocia ahora con Vaca. Este que toca por derecha ahora para encontrar a Vicente. Juega para Villena. Villena que se apoya ahora con Wilfredo Vaca. Vaca que toca para Irving Díaz. Cruza la mitad de la cancha de Hot Peck. El placer de hacer deporte. Juega por izquierda ahora para Carhuachín. Carhuachín que lanza el esférico hacia adelante. La recuperación ahora en el fondo. Se posiciona bien. Unión Santo Domingo. La maneja por derecha Vicente. Llegando al minuto 35 de esta primera mitad. Uno para Ecos en Pasco. Uno para Unión Santo Domingo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Y atención. Que se viene Díaz. El pase filtrado. El golpe de cabeza en el fondo finalmente. El golpe de pierna izquierda. Digo bien. Para despejar en el fondo. La gente de Unión Santo Domingo. La maneja Ceballos. Toca para Kaufman. Este que juega para Vaca. Vaca que levanta la cabecita. También la pelota. El servicio largo. Para buscar a Villena la cobertura. En el fondo es de Chapoñán. Despeja a Chapoñán. Por allá había una mano. Y va a ser tiro libre en salida. Para Unión Santo Domingo. Mando clara. Irrefutable. Ha despertado la gente en la Amazonía. En Amazonas. En Chachapoyas. Ítalo. Un saludo para la gente que nos está sintonizando desde ahí. Un saludo para Luis Bob. Claro que sí. Vamos Santo Domingo. Vamos Santo Domingo. Si se puede. Para Grachi Vargas. Vamos Santo Domingo. Si se puede. Luigi Paolo ER. Vamos Santo Domingo. Dice la gente en Chachapoyas. En Amazonas. Ha despertado. Se ha levantado Ítalo. Correcto. Cristian Paguacho. Empate a uno. En el estadio. Daniel Alcides Carrión. Golpe de cabeza de Kaufman. La pelota abandona. El terreno de juego. Y va a ser saque de banda. Para Unión Santo Domingo. Somos desde la cancha. La pasión. Echa emoción. A ver. Vamos a ver cuántas compartidas tenemos en este momento. Cristian. En la transmisión. Tenemos 876 compartidas. Pero somos más de 1500 usuarios en simultáneo. Por favor. Atención a toda la gente que todavía no compartió la transmisión. Por favor. Vamos a la parte de abajo. A los que estemos conectados. Desde un dispositivo celular. Abajo a la izquierda. Por favor. Vamos. Donde dice. Compartir. Cuidado. Lo maneja por derecha. Ecos en pasca. Pelota hacia adelante. Ahora para buscar a Cirilo. El portero. De manera sensacional. Aparece. Perallarse. Se acaba de salvar. Unión Santo Domingo. Sí. Muy buena construcción de jugada. Todo nace a partir de los pies de Rufo Sancho. Abre juego por derecha. Para su compañero. Y este que lo ve haciéndose el espacio. Corriendo en diagonal a Cirilo. Buscaba su cuarto tanto. Y en el mano a mano. Con Belayarse. El portero. Amazonense. Termina por imponerse. Y le quita el segundo. Al conjunto de Ecos en Italo. Es cierto. Aquí hay una falta. Y va a haber tiro libre. Para Ecos en Pasco. Por favor. Ayúdenos compartiendo la transmisión. Tenemos. 877 veces compartida la transmisión. Por favor. Amigo, amiga. Seguidor, seguidora. Que valora el trabajo desde la cancha Perú. Vamos a la parte de abajo. A la izquierda. Por favor. Donde dice compartir. En mayúsculas. Tocamos ahí. Donde dice compartir. Y luego. Le vamos a dar donde está el lapicito. En escribir publicación. Luego. Tendremos que darle en publicar. En el rectángulo celeste. Con la letra blanca. Donde dice. Publicar. Por favor. Por favor. En este momento. 881 veces. Compartida ya. Por favor. Ayúdenos. A llegar a muchas más personas. Deja una manito arriba. Deja un me gusta. Deja un me encanta. Comenta. De donde nos sigues. Para poder leer tu comentario. Va a venir el balón al área. Para buscar a Ceballos. El golpe de cabeza. En el fondo. Para el conjunto de Amazonas. La maneja por izquierda. Ahora. Carguachín. Avanza Carguachín. Juega para Sancho. Este es Rufo. Sancho. Reclaman una falta. Reclaman una infracción. Será tiro libre. Para Ecos en Pasco. No es la primera. No es la segunda. No es la tercera. Es la cuarta falta ya. Sobre Sancho. En lo que va del partido. Lo están buscando. Saben que es el que maneja los hilos. En el equipo local. Y por ahí. Están tratando de impedírselo. Creo yo. Ya. Ítalo. Por falta seguida. Sobre el mismo jugador. Algo tendría que hacer el referee. Para evitar. Que esto continúe. Nuevo balón detenido. Hasta cuatro hombres. Cerca del balón. La gente pide goles. En el Daniel Alcides Carrión. Cierto. Y se molestó. El profe. Roberto Arrelucea. Pedía una mejor ejecución. En el tiro libre. Anterior. Nueva pelota. Parada. Para Ecos en. Aparente jugada preparada. Y atención. Que el que cambia el esférico. Ahora. Cambia de ritmo. Ahora Rufo Sancho. Sancho que toca por izquierda. La pelota muy cerca en el área. Puede estar el golpe de cabeza. Cuidado. Despeja la gente. De Unión Santo Domingo. La pelota por izquierda. Y el que va a llegar ahora. Es Ever. Chukimbalki. Avanza Chukimbalki. Juega por izquierda. Para encontrar. A Kevin Vásquez. Vásquez. Que se apoya con el número 19. Que es Chukimbalki. Avanza Ever. Cerca. Se encuentra Percy Ventura. Abre los brazos. Ahora Chukimbalki. Para pedir que se muestren. Lo maneja por derecha. En el fondo. Oscar Díaz. Juega para Cisneros. Avanza Dennis. El balón hacia adelante. Para Ever. Chukimbalki. Avanza Chukimbalki. En terreno propio. Primer tercio del campo. Intenta cruzar la mitad de la cancha. De Hot Big. El placer de hacer deporte. Juega para Ventura. Ventura con Chukimbalki. Chukimbalki hacia adelante. Y el que va a llegar ahora. Es finalmente. Percy Ventura. El esférico ahora. Es para encontrar. A Cristian Grandes. Grandes por derecha. Error en el pase. Y atención. Que lo maneja ahora. Ecos en Pasco. El balón ahora. Es con Lucio Casimiro. Casimiro ahora. Que se apoya. Este que lo maneja ahora. Rufo Sancho. Había una falta. Había una infracción. Será. Tiro libre. Para el equipo azul. Sí. La falta es clara. El jugador venía por detrás. Sancho ya tenía. La vista puesta en el arco. El balón por delante. Lo trapella. Sobre la espalda. Muy cerca del árbitro. La quinta en el partido. Y la amarilla. Que no se hace presente todavía. Ítalo Bernaza. Trata de llegar. El conjunto de Cosén. A punta de balones detenidos. Pero poco futuro le veo. Por el tema de la talla. Los delanteros. Salvo los dos centrales. Kaumann. Y Ceballos. Muy poco. Para hacerle frente. A esas torres. Que tienen el fondo. El conjunto visitante. Ítalo Bernaza. Compartan. Para poder llegar a muchas más personas. A sólo. 80 compartidas. De llegar a las 1000 compartidas. Hay tiro libre. Para Ecosén Pasco. Jugaron en corto. Balón a la área. Despeja. Unión Santo Domingo. La recuperación. Del conjunto azul. Y la maneja por derecha. Ahora Ecosén. El balón hacia adelante. El despeje en el fondo. Del conjunto blanco. Por ahora. Esto sigue. 1-1. Aquí en Cerro de Pasco. Cristian Paguacho. Hace un instante. Hacía referencia. La molestia del profe Arrelucea. Con los errores. Que se están dando. A la hora de ejecutar. Los balones detenidos. Nuevamente. Un error más. No están aprovechando bien. Los hombres del Ecosén. Estos balones detenidos. No han preparado mucho. Al parecer. En ese aspecto. Esperemos. Que le alcance. Correcto. Por aquí se molesta. Wilfredo Vaca. Porque. Kevin Vázquez. No lo dejaba sacar rápido. No. Bueno. Lo maneja ahora. Ecos en Pasco. El valor largo es de Díaz. Para buscar. Sobre el sector izquierdo. Acá se miró. Finalmente. Será saque de meta. Para el cuadro de Amazonas. Correcto. Tenemos más saludos. Cristian. De la gente que está comentando. En este momento. En la transmisión. Si. La gente nos escribe. Desde Amazonas. Juan G.J. Nos dice. Vamos Santo Domingo. Saludos. Desde Mazán Loreto. Desde Loreto. Nos están sintonizando. También Raquel Kelly Love. Nos dice. Vamos Ecosem Pasco. De Melgar Alcántara Tolentino. Saludos cordiales. Desde Lima Ate. Para la familia Alcántara. Astobamba. Guaura Tambo. Y Anahuanca. Cerro de Pasco. Vamos Ecosem. Nos dicen. Uno para Ecosem Pasco. Uno para Unión Santo Domingo. Somos desde la cancha. La pasión. Echa emoción. La maneja en el fondo. Oscar Díaz. Díaz que lanza el esférico hacia adelante. Para Nersi Noriega. Las recuperaciones de Kaufman. Kaufman para Díaz. Díaz que se apoya ahora con Ceballos. Ceballos que pisa el esférico. Sobre 43 minutos de la parte inicial. Empate a uno aquí en Cerro de Pasco. Cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se gana la cartulina amarilla Percy Ventura! Sí. Nuevamente. Decíamos. Recurren demasiado a la falta. Incluso como en este caso totalmente innecesaria. En una zona donde ni siquiera representa riesgo para la gente de Unión Santo Domingo. Totalmente innecesario. Y vea lo bien merecida la amarilla para el número 14 del conjunto blanco. Hay tiro libre en salida para Ecos en Pasco. Empate a uno aquí en el estadio. Daniel Alcides Carrione. Le va a pegar esa pelota a Ceballos. El balón que le queda Sancho. Peina el esférico Rufo. Intentaba Jack Cirilo. Peina la pelota por ahí. El jugador Villena. Este que lo maneja ahora es Cirilo. Lo maneja Jack. Toca para Díaz. Avanza Irving que puede sacar el disparo. Hace la pausa y toca por izquierda. Ahora para Riquelme Carguachín. Carguachín que tiene cerca Díaz. Prefiere jugar con Baca. Este que controla en tres cuartas de campo. Y la recuperación del conjunto de Amazonas. Que pierde el esférico rápido. Lo maneja ahora Baca. Baca que toca por izquierda ahora con Casimiro. Este que juega ahora para el número diez que era Sancho. Sancho que toca por izquierda para Carguachín. El apoyo es con Baca. Baca que toca por izquierda. Y avanza ahora el número veintidós que es Casimiro. Casimiro que retrocede la pelota ahora para Kaufman. Kaufman que juega con Vicente. Pisa el esférico estilo futsal como en el barrio. Retrocede la pelota con Ceballos. Este es Díaz. Avanza Irving. Intenta cruzar la mitad de la cancha de Hotpeg. El placer de hacer deporte. Juega para Riquelme Carguachín. Este es Carguachín. Pisa la pelota. Retrocede el esférico. Y ahora encuentra a Michele Kaufman. Kaufman que juega para Díaz. Díaz que cambia de ritmo ahora. El balón hacia adelante para Casimiro. Este es Díaz. Díaz que cambia de ritmo. Y hace la pausa ahora. Tira una diagonal. La pelota en retroceso. Por aquí ha habido una falta. Y va a ser tiro libre para Ecosem Pasco. Sí, lentamente el partido a partir del gol de Santo Domingo se empezó a enfriar. Ecosem ha parado un poco la insistencia. La ha reducido un poco a la intensidad. A la hora de buscar el arco contrario. Se le están presentando ocasiones como esta en balón detenido. Creo que va a tener que puntualizar y corregir en el entetiempo el profe Roberto Arrelucea. Cuando ya estamos cerca de los 45 minutos, Ítalo Bernaza. Correcto, Cristian. A toda la gente que está enganchada a la transmisión. Les pedimos que por favor nos puedan dejar estrellas en los comentarios. Hay tiro libre para Ecosem. Cuidado, balón a la área. Y el golpe de cabeza en el fondo del conjunto de Amazonas. Cuando en este preciso momento el árbitro de la contienda hace sonar su siluato. Da por finalizado los primeros 45 minutos aquí en el estadio. Daniel Alcides Carrión es empate a uno entre Ecosem Pasco y Unión Santo Domingo de Amazonas. Vamos a escuchar el análisis en la voz de Cristian Paguacho de lo que ocurrió en esta primera mitad. No sin antes agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión. Afe, somos un operador logístico de 360 grados con más de 21 años de experiencia en el mercado. Contamos con personal altamente capacitado para ofrecerte los mejores servicios de transporte de carga, almacenaje, distribución y courrier. Con alcance a nivel local y nacional, ubícanos en www.af.peaf. Siempre a tiempo. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor en medias y prendas deportivas 100% algodón. Hot Bake te da la comodidad y seguridad que necesitas para realizar tus actividades diarias. Hot Bake, medias y prendas deportivas de algodón, el placer de hacer deporte. Tu salud tiene que estar en buenas manos, en las manos de Terra Medic, que cuenta con servicio médico a domicilio y enfermería, servicio de ambulancia y atención para eventos deportivos. Puedes comunicarte al 929-678-286, Terra Medic, médicos y ambulancias, al servicio de tu salud. Y agradecemos a Transportes Ecosem H, socio empresario, la línea de buses A1 dentro de la región centro. Brindamos servicios Confort Premium, Royal Suite, Clase Ejecutiva, Business Class y Slim Royal. Cubrimos las rutas Pasco-Lima, Lima-Pasco y Pasco-Huancayo-Huancayo-Pasco. Visita el stand número 10 del terminal terrestre Chaupimarca en Pasco o Quirón Luna Pizarro 338 en la Victoria Lima. Encuéntranos en Facebook como Ecosem H, Transportes Ecosem H, viajando con estilo. Vamos a escuchar el análisis, el resumen de la primera mitad en la voz de Cristian Paguach. Mucho agradecimiento a William Cornelio, que nos ha enviado 75 estrellas. ¡Adelante, Cristian! Sí. El final de los primeros 45 minutos con un resultado poco agradable para... ¿Cuántas personas calcula? Cítalo, ayúdame, 7.000, 8.000 de repente el día de hoy en este escenario. No es lo que esperaban, no es lo que esperaban probablemente, pero sin duda es lo que está sucediéndose en el partido. Recordemos, la obligación viene por parte del visitante, quien tiene que salir a buscar el resultado a todo dar por la derrota en condición de local, más aún con las complicaciones que representa el clima, el tema del escenario, también el tema del viaje. El equipo de Santo Domingo, que con una dignidad deportiva, el día de hoy vino a hacerse presente aquí y está ofreciendo un buen espectáculo. A su manera, a su forma probablemente, no necesariamente tenemos que compartir lo que está haciendo en el terreno de juego, pero está tratando de hacer lo que vino, lo que propuso, tratar de sacar importante ventaja. El partido arrancó prometedor para el Ecosem, sobre los 14 apareció Irving Díaz por el medio, para sacar el remate pierna derecha y marcar el primero, en lo que parecía una jornada de ensueño para la gente, en lo que parecía una jornada, para muchos de repente, muy similar a lo que se vivió frente a Coronel Bolognesi, donde creo que la gente de Ecosem Pasco hizo todo bien. Ganó, gustó y goleó, como se busca, como se quiere, en condiciones de local. Teniendo en cuenta el resultado, en condición de visita a la victoria allá en el estadio de Cuelap, haciendo algunas variantes, también el profe Rebusea dándole minutos a algunos muchachos que de repente no lo han tenido por un tema de cupos. El día de hoy, pues, presenta un once con una ausencia importante, como la de Edson López, que creo yo se está notando y bastante, porque carece de un peso ofensivo. Si bien es cierto en el ataque, Jack Cidillo, pues, ya tiene tres tantos en etapa nacional y sin duda puede ofrecer muchas variantes. Es más, tuvo una oportunidad de gol que se la fabrica él también, marcándole una diagonal para el pase del compañero. Creo que el peso individual que te da un jugador como Edson López, hoy no lo tiene y lo está padeciendo el equipo del Ecosem. El gol de Santo Domingo llega de una jugada, pues, bastante extraña, que nace de un error de cálculo, ¿no?, de vaca, cuando pudo haber rechazado quizás de mejor manera, o incluso calculando quiénes venían detrás hasta dejarla pasar, porque no había un hombre Santo Domingo que amenace en ese sector. Evita riesgos, saca el balón al tiro de esquina, y en el tiro de esquina, pues, lo previsible termina por suceder. Buen centro de Chukimbalki buscando la cabeza de Cisneros y este que aprovecha el mal cálculo de Kaufman que va en busca del balón, este que lo termina sobrando y por detrás aparece, pues, el espigado de Cisneros para poner el frentazo y marcar el tanto del empate. Llámenme loco, pero soy de esas personas que piensan, pues, que más allá de un resultado, si bien es de tan lejos como han venido los hinchas de Chachapoyas, por lo menos merecen ver un gol, celebrar un golcito. Creo que ya han celebrado un golcito, más allá del resultado final sea el que fuese, creo que la travesía de alguna manera ha valido la pena para los hombres de la región Amazonas. De ahí en más, el partido fue cayendo en imprecisiones, en suma de faltas, que creo yo el árbitro pudo haber corregido y haber impedido que siga sucediendo desde un inicio. Faltas sucesivas contra el número 10 de Rufo Sancho, faltas innecesarias en área propia o en área contraria del equipo de Unión Santo Domingo, tres amarillas en lo que va del partido hasta el momento, que como decíamos, podemos no compartir esa forma de jugar, podemos no compartir esa forma de ir con mucha fuerza. fuerza excesiva a los balones divididos, de abusar mucho del recurso de la falta para cortar el juego del rival, pero es la propuesta que ha traído el equipo de Santo Domingo. No se le puede hacer mucho. Es la propuesta que ellos han planteado, que ellos han puesto sobre la mesa y es lo que tiene que, en estos 15 minutos, estudiar, analizar el propio Relucea y buscar la forma de darle vuelta, de replantear eso, no sé si con los mismos elementos o tratando de preparar algunas variantes para el segundo tiempo. Hablábamos de la riqueza del plantel que tiene Ecosem, es cierto, pero también hay que agregarle que si tú le das continuidad a un grupo de jugadores y a otros no, pues no tener esa continuidad y ponerte en partidos importantes también es chocante hasta cierto punto. Vamos a ver, la experiencia del propio Relucea sin duda tiene que salir a relucir en estos momentos para que el equipo pueda mostrar solvente y sacar adelante este resultado. El tema pasa en una llave que incluso en la previa ya parecía resuelta, escenarios como este de alguna manera le van a servir mucho al equipo de Ecosem, porque van a venir en el camino rivales probablemente más complicados que te van a poner un panorama similar, bastante adverso. Así que ganar todos los partidos del local tampoco es muy bueno. De cuando en cuando necesitamos un rival que sepa hacerte frente, que te plantee problemas y que te ponga en una situación en que te obligue a solucionar esos problemas, a resolver dentro del campo con los elementos que tienes o con cambios, que es probablemente la salida más fácil y más viable. 15 de descanso, entonces creo yo, creo yo, tengo la sensación de cierta conformidad, de cierta tranquilidad por parte del profe Fernando Villanueva, sabiendo y comentándole todo lo que le veamos diciendo lo complicado que es para ellos jugar en este escenario, irse al descanso con un empate es creo que hasta el momento un resultado positivo. Lo complicado para ellos es la realidad, la realidad los obliga a marcar dos tantos por lo menos si quiere clasificar. Ya imaginamos también que el profe Arrelucea va a trabajar mejor el tema de los balones aéreos, la referencia clara es Denis Cisneros. Kaufman y Ceballos tendrán que alternarse ahí, de repente uno ir al choque, el otro ir a esperar el rebote, pero no pueden descuidarse como lo hicieron en el tanto del empate de un hombre que claramente es la mejor opción en juego aéreo que tiene el equipo visitante. Ha salido el sol en el Daniel Alcides Carrión, un clima de locos realmente. Para los que somos de la sierra no es nada novedoso, suele suceder y mucho, bueno pues en Pascua la situación es un poco más in extremis, porque aquí puedes pasar de una nevada increíble a un sol radiante como el que estamos viendo a estas alturas de la tarde. Las tribunas que han cargado un poquito más, el marco espectacular hay que decirlo, pero es esa hinchada que tiene ese doble filo que se suele decir, porque así como alienta en los buenos momentos también presiona en los complicados, también presiona, se desespera, se llena de ansiedad y muchas veces esa presión lastimosamente se traslada en los jugadores, esa ansiedad, esa desesperación y muchas veces eso los obliga a tomar decisiones equivocadas, a errar en pases, a errar a la hora de la definición. Probablemente los jugadores con toda la experiencia que tienen son muy profesionales y la tribuna de repente no afecta mucho su rendimiento, pero hay detallitos en los que sí la hinchada pues nos puede marcar o el aliento que necesitamos o el empuje que necesitamos para poder conseguir el resultado o la presión para que las cosas se nos vuelvan cada vez más complicadas. Quedan 45 minutos, una historia todavía por escribir, se falta. Ecosem tendría que aprovechar un poco también el desgaste físico que va a empezar a sufrir la gente de Unión Santo Domingo. No hay cuerpo que resista el desgaste físico de la altura. Es cierto, probablemente muchos de estos muchachos hayan jugado en la altura, pero hay alturas y alturas. Hay alturas como la de Arequipa, de repente una altura tratable, como la de Mison en el Valle del Mantaro que también es aceptable, en Cusco también muy similar, pero la altura de Cerro de Pasco, por encima de los 4.300 metros, sí que en algún momento, tarde o temprano, va a pasar factura en el estado físico de los jugadores. Ténganlo por seguro. Y ahí es donde el profe Arrelucea va a tener que sacar probablemente lo mejor que tiene o el as bajo la manga, para que pueda dar el golpe y sentenciar esta serie. Que creo que ya está resuelta, incluso hasta con el empate, pero por el bien de la gente que el día de hoy ha venido, que quiere espectáculo, que quiere goles, y porque también la gente del Ecosem se lo debe. La gente está viniendo no solamente hoy, domingo a domingo, jornada a jornada. Están haciendo su chamba en la tribuna, y ahora pues la pelota está en la cancha de los jugadores, para que ellos puedan demostrarlo. Pocos rendimientos individuales a destacar. Quizás por ahí de repente lo de Rufo Sancho, siendo el hombre que toma el balón en el medio campo, toma la lanza, ejecuta los pases, ha recibido la mayor cantidad de faltas increíbles realmente. Pero cuando a un jugador se le encarga todas las responsabilidades, en algún momento va a ser insuficiente. En ese sentido también hay que ponerle hombres que lo acompañen. Muy bueno lo de Díaz también, en el despliegue, en el recorrido, en el gol con el remate, también una opción para llegar al largo contrario. Pero hay que buscar más variantes. Preocupante el juego a balón detenido en el equipo de Cosem. No están aprovechando de buena manera. Es cierto, hay mérito defensivo de Santo Domingo. Los jugadores de Santo Domingo probablemente sean más altos, en defensa probablemente sean un poco más fuertes. ¿No? Pero hay que sacarle la vuelta. Si ya no podemos por arriba, intentemos jugar por abajo. Di un intento de jugada de laboratorio, por ahí que prepararon hasta tres hombres de Cosem. Lastimosamente el balón no pasa por entre las piernas como debería ser de Rufo Sancho. Se le termina enganchando y tienen que salir con una respuesta inmediata ante una situación de apuro que estaban teniendo. Mucho por corregir sin duda en este Cosem. Si hay que aspirar alto, hay que perfeccionar todos los detalles. Y tienen que hacer como ha venido siendo hasta el momento de esta cancha su fortaleza. Sea quien sea, venga el que venga. Ya decíamos, puede venir Garcilaso que conoce la altura. Puede venir otro equipo similar. Pero 4.300 metros, señores, no son en vano. No son por las puras. Así que esperemos nada más que los segundos 45 minutos nos traigan más goles y bonito espectáculo. ¿No? A la gente de Santo Domingo probablemente ya le quede poco. Se quedan probablemente sus últimos 45 minutos en la Copa Perú. Pero aquí viene la rebeldía del jugador. De tratar de mostrarse, de tratar de hacer un buen partido. Recordemos que para la finalísima mínima se van a poder reforzar hasta con tres elementos. Hasta con tres jugadores. ¿Y quién no quisiera estar presente ahí? No de repente con los colores de tu zona, de tu tierra, de tu pueblo. Pero si algún día te ponen la invitación sobre la mesa, creo que cualquiera aceptaría. Viene aquí también un poco la rebeldía del jugador. Que a pesar de la dificultad, a pesar de todo eso, tratar de sacar adelante un resultado. De momento están haciendo el negocio. Quedan 45 minutos en los que puede pasar muchísimas cosas. Y en los que todavía hay un poco de ilusión en el sector del equipo visitante. La gente aprovecha para refrigerar por aquí, comer alguito. Nosotros también seguramente terminando la transmisión esta jornada tremenda que estamos haciendo. Nos vamos a ir por un buen caldito para apaciguar el frío. La gente aprovecha también para ir a los servicios higiénicos. Y tratando de refrescar el cuerpo. Lentamente vuelve al campo el equipo del ECOSEMU Guaraucaca. Con la obligación de ganar el partido. No porque necesitan la victoria para clasificar. Sino con la obligación moral, anímica por la gente. Que domingo a domingo los está apoyando. Con la obligación de darle una alegría. Y con la obligación de comprometerlos a que con buenos partidos, con goles, con resultados positivos. No los abandonen. Y que cuando más los necesiten, ahí estén. Retorna entonces el equipo de ECOSEMU. El sol radiante increíble realmente, ¿no? Decíamos el tema del clima, de locos realmente lo que sucede en la sierra. Hay que agradecer también a la gente que hace posible que el equipo desde la cancha Perú se encuentre hoy en el estadio y la ciudad más alta del mundo, ¿eh? Afe. Somos un operador logístico de 360 grados con más de 21 años de experiencia en el mercado. Contamos con personal altamente capacitado para ofrecerte los mejores servicios de transporte, de carga, almacenaje, distribución y courier. Alcance a nivel local y nacional. Ubícanos en www.afe.p.e. Afe. Siempre a tiempo. Ítalo Bernaza también siempre a tiempo. Va a tomarse un respiro. Lo que debe haber sido esta experiencia para mi compañero el día de hoy, ¿ah? De cero metros sobre el nivel del mar a cuatro mil. Y tener que comerse pues la narración, los comentarios, el análisis por momentos a solas. Es bastante complicado. Mérito también para él. Mérito también para el buen Ítalo Bernaza. El día de hoy. Ítalo, ¿primera vez en Cerro de Pascu? Sí, primera vez. Por ahora un momento agitado para mí en este momento. Vengo desde ras de cancha. Pero sensacional a la gente de Cerro de Pascu. Y prometemos volver, Cristian Paguacho. Sí. ¿Quién nos dice que si Ecosem pues alegra a la gente? El próximo domingo estemos aquí, ¿no? Dada las circunstancias. Nos avisan por ahí que en el Cusco está ganando Garcilaso. Así que ya estaría uno a cero, nos confirman. Ya estaría prácticamente con ese resultado. De consolidarse, claro, al final de los noventa. En la siguiente instancia. Y estaría teniendo como rival aquí también, si se cierra este resultado, al Ecosem de Pascu. Y al ser Garcilaso, primero en la tabla única, tendría la potestad de elegir, ¿no? La localía. Y lo que suelen hacer la mayoría de equipos con esa ventaja es arrancar de visita y cerrar la llave de local. Así que si las cosas salen bien, Ítalo Bernaza. El próximo domingo muy probablemente también estés aquí nuevamente comentando y narrando sobre todo el partido de este Ecosem de Pascu. Ya, entonces los protagonistas en el campo, el profe Fernando Villanueva, en un entredicho ahí con el árbitro, le llamaron la atención, ¿no? Después del gol, le hicieron algo de tiempo, le pidieron un poco más de compromiso, responsabilidad con el partido, pero son gajes de la Copa Perú, ¿no? De estas cositas ni quejarse vale porque ocurren muchas veces. El agradecimiento también a Hotbeck. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor en medias y prendas deportivas 100% algodón. Hotbeck te da la comodidad y seguridad que necesitas para realizar tus actividades diarias. Hotbeck, medias y prendas deportivas de algodón. El placer de hacer deporte. El saludo para la gente de Hotbeck que el día de hoy nos ha tratado muy bien también. Nos sigue tratando muy bien aquí también en su sucursal de Cerro de Pascu. El agradecimiento también tremendo a Transportes Ecosem H. Ecosem H, socio empresario, la línea de buses A1 dentro de la región centro. Brindamos servicios Confort Premium, Royal Suite, Clase Ejecutiva, Business Class y Slim Royal. Cubrimos las rutas Pasco-Lima, Lima-Pasco y Pasco-Huancayo, Huancayo-Pasco. Visita el stand 10 en el terminal terrestre de Chaupi Marca-Pasco o en el girón Luna-Pizarro 338 en La Victoria-Lima. Encuéntranos en el Facebook como Ecosem H, Transportes Ecosem H, viajando con estilo. Y no me voy a casar de decirlo Ítalo, de primera a la ruta Huancayo-Cerro de Pasco con Transportes Ecosem, de primera. Comienza el segundo tiempo, Ítalo Bernas en la narración. Se acaban los 45 minutos para el Ecosem o para el Santo Domingo, Ítalo. Viste el árbitro principal de la contienda, da por iniciados los segundos 45 minutos. Ya juegan Ecos en Pasco y Unión en Santo Domingo de Amazonas. La maneja por izquierda ahora Cargo Chinge. Juega hacia adelante ahora para encontrar la presencia de Casimiro. Este grabante es que es día, jugaba hacia adelante. Caía por ahí Casimiro. Parece que varias faltas se las termina cobrando el cuarto hombre, ¿no? Al juez principal del partido porque demora mucho en sancionarlas. Sí, y es algo que tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Porque el protagonista, el referee principal, debería estar lo más cerca posible de la jugada para hacer un análisis propio. Bueno, porque el cuarto hombre no debería estar solamente para levantar la paletita, para controlar los cambios, sino también para darle el apoyo correspondiente en situaciones comprometedoras. Tiro libre para Ecosem, Vaca al balón. Frente a la pelota, Wilfredo, se posiciona Vaca. Atención, que hay tiro libre para Ecosem, ¿qué pasó por aquí? Acusan, aquejan una agresión. Perciventura. A cada sentido, Perciventura, que estamos en estado y también tendido dentro del campo. Sí, aqueja una agresión, al parecer, el número 11 de Alexander Villena, el lado de Ecosem, es parte también de la estrategia, creo yo, del equipo de Santo Domingo, ¿no? De enfriar un poco el partido, de empezar a jugar con la desesperación del rival en situaciones como esta. Detenido el juego, el árbitro conversa ahí con el hombre del equipo de Chachapoyas. Se va a reiniciar el juego con este balón detenido, Ítalo Bernaza. Tiro libre para Ecosem. Al arco, gritan acá. Le va a pegar Wilfredo. Ecosem. Se posiciona Vaca. Tiro libre para Ecosem. Desde el sector izquierdo le va a pegar Vaca. Balón al área. ¡Ah! El golpe de cabeza. El balón que queda picando el control a media por parte de Eber. Chukin Balke. La recuperación de Ecosem. La maneja ahora el cuadro azul por izquierda. El balón es para buscar a Casimiro. ¿Vas a llegar Casimiro? Intentaba el número 22. Finalmente va a ser saque de costado. Saque lateral para Unión Santo Domingo. ¡Oh! Sí, son esas cositas que te da los EPs sintéticos, ¿no? El pique de los balones, las rotaciones son más rápidas, ¿no? Más allá de que puedas entrenar todos los días, jugarte todos los partidos del mundo en este escenario, esas condiciones jamás las vas a cambiar. Tienes solamente que acostumbrarte. ¡Cuidado que robe Ecosem por izquierda! Y el balón es de Díaz para Casimiro. ¡No! No era bueno el servicio para encontrar nuevamente a Irving Díaz. Va a ser saque de meta para Unión Santo Domingo. En este momento le pedimos a la gente que deje un saludo para poder interactuar por ahora. Uno para Ecosem Pasco. Uno para Unión Santo Domingo. Así es, el saludo para José Luis Machacuay pintado. ¡Vamos, Chachapoya! Nos dice Alfredo Trujillo Villarreal. ¡Vamos, Ecosem! Los discípulos de la Muel, la Universidad San Martín de Porres. ¡Vamos, Santo Domingo! ¡Cuidado! Pelota hacia adelante. Y atención que se viene por derecha. Ahora Jack Cirilo mete el balón a la área. Golpe de cabeza. Era de Cisneros. Recupera la pelota de Cosen. Este que la maneja es Baca. Baca para Rufoquería Sancho. El anticipo por izquierda ahora del conjunto de Amazonas. Recupera por ahí Kaufman. Kaufman que toca por ahí para Villena. Villena que juega para Kaufman. Atención que se viene Cosen. La recuperación de Unión Santo Domingo. La pelota es para Vázquez. ¿Qué pasó por aquí? Cartulina Amarilla para Rufo Sancho. Finalmente para Kaufman. Digo bien. Cartulina Amarilla para Kaufman. Ya estiró libre en salida para Unión Santo Domingo. Sí. Intentaba controlar el balón ahí Cristian Grandes. Y a la hora de retroceder. Y medio cortando también como falta técnica. Haciendo Kaufman un cedero central. Dejando algo desprotegido. Tuvo que cortar esa jugada para evitar que los agarren mal parados en la defensa. Cuidado que recupera ahora por izquierda Rufo Sancho. Atención que se viene Cosen. Por derecha trepa Cirilo. Reclaman una falta. Siga, siga. Dice el árbitro del compromiso. Todo pelota. Afirma el juez principal de la contienda. La maneja ahora Unión Santo Domingo. El balón por derecha. La maneja ahora Vázquez. Vázquez que toca con el revés del pie derecho. Y encuentra la posesión ahora de Jampol. Chukimbalki. Chukimbalki que toca por izquierda. Atención que se viene Unión Santo Domingo. Nuevamente el balón. Para buscar a Jampol. Este Chukimbalki. El servicio por izquierda. Para buscar a Ángelo Chapoñán. Recupera a Ecosen. Y atención que lo maneja Cirilo. El servicio largo. Bandera. Posición ilícita. Será tiro libre en salida. Para Unión Santo Domingo. Sí. Estaba adelantado ahí. Alexander Villena. Su cuerpo apenas. Muy atento el juez de línea por ese sector. Para levantar el banderín. Saluditos también para la figura Durán. Nos dice. Vamos Ecosen. No vaya a pasar como aquel año. Cuando te eliminó el Zarumilla en tu casa. Dice. Yane. Se ve. Vamos Santo Domingo. Ronald José. Yauce Núñez. Nos dice. César está ganando 1 a 0. A la U de Puno. Sorpresa en el sur del país. Y te lo amenaza. Ah bueno. Con este resultado. César consigue un resultado global. De manera parcial. De 3 a 0. Y estaría clasificando. A los. Bueno. Qué pasó por aquí. Upa. Qué pasó. Se sintió. Un jugador de Unión Santo Domingo. Que están acusando a la tribuna norte. Ojo con esto. Que lo que acusa a la gente de Unión Santo Domingo. Es que se le ha lanzado un objeto. A un elemento. De la banca de suplencia de Unión Santo Domingo. Que viene calentando. Detrás del arco norte. Del estadio Daniel Alcides Carrión. Cristian. Sí. Habría que aclarar el hecho en sí. Cuál ha sido puntualmente. Pero desde aquí. Hacemos la invocación a la gente de Pasco. A mantener la cordura. ¿No? A comportarse a la altura. A la altura del equipo. A la altura de la institución. Hoy que los representa. ¿No? Esto no puede suceder de ninguna manera. El fútbol. Jamás va a ir de la mano. De la violencia. Y en ese sentido. Rechazamos. Todo tipo de actos de esa manera. Hay que esclarecer. De todas maneras. Que ha sucedido realmente. En ese sector. Pero nuevamente. La invocación a la gente. De Pasco. A mantener la cordura. Esto es fútbol. En el campo. Hay rivales. No enemigos. Ítalo. Ya. Los paramédicos. También se dirigen. Hasta ese sector. La policía. Empieza a desplegarse. También en la tribuna. Norte. Algo tardío. Creo yo. Pero. Esperemos pues. Que este tema. No llegue. A mayores. Esperando. Cristian Paguacho. Por supuesto. En este momento. El juego está paralizado. Aquí en el estadio. Daniel. Alcides Carrión. Se acerca. La ambulancia. De Terra Médica. Para. Poder. Asistir. Al jugador. Que está en este momento. Agraviado. ¿No? Que está sentido. Se ha quedado tendido. Sobre la pista atlética. Vamos a ver. En este momento. Colocan la ambulancia. El hecho. No es todavía. Del todo claro. Cristian. Lo que podríamos decir. A simple vista. Pero no es una información concreta. Es que. Se ha lanzado. Aparentemente. Es lo que acusa. La gente. Unión Santo Domingo. Un objeto. De la tribuna. De la popular. Norte. Y afectó. A un jugador. Que estaba haciendo. Un calentamiento. Detrás del arco. Casi en el vértice. De norte. Con occidente. Aquí en el estadio. Daniel. Alcides. Carrión. Carrión. Lo cierto. Es que llevan a la ambulancia. De Terramedic. Para que pueda asistir. Al elemento. De unión. Santo Domingo. Y esto tranquilamente. Puede poner en riesgo. La. Por ahora. Clasificación. De. De Cosén Pasco. Porque ante hechos de violencia. Ante hechos vandálicos. Han descalificado equipos. Han dado por ganador. Por un resultado de 3 a 0. A otros equipos. Entonces. Vamos a calmarnos. Muchachos. Porque esto puede tener un desenlace. Que sea perjudicial. Para el equipo pasqueño. Si. Si. Como lo dices. Ítalo. Cualquier agresión. Por parte de la hinchada. Plenamente identificado. Con equipo. Podría producir la eliminación directa. No. En ese sentido. El mensaje. Para los dos. Ítalo. No solamente para la hinchada. Sino también para los jugadores. Cuando les toque ser. Condición de visita. A veces también hay que mantener. Una actitud de cautela. De cordura. La gente desde fuera. Te puede decir. De la a la zeta. Pero hay que mantenerse. Cauto. En el campo. Hay que dejar eso fuera. Muchas veces. El jugador peca. En entrar. En el tú a tú. Con el hincha. Y lamentablemente. Pues eso desencadena. En situaciones. Como estas. Tiempo valioso. Que estamos perdiendo. Que podríamos estar. Disfrutando del buen fútbol. Ítalo. Pero agradecemos. Para saludar. Y agradecer. Sobre todo. A nuestros amigos. De Hot Big. Amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad. Eligiendo la mejor. Lo mejor. En medias y prendas deportivas. Cien por ciento. Algodón. Hot Big. Te da la comodidad. Y seguridad. Que necesitas. Para realizar. Tus actividades diarias. Hot Big. Medias y prendas deportivas. De algodón. El placer. De hacer. Deporte. Afe. Somos un operador logístico. De trescientos sesenta grados. Con más de veintiún años. De experiencia. En el mercado. Contamos con personal. Altamente capacitado. Para ofrecerte. Los mejores. Servicios. De transporte. De carga. Almacenaje. Distribución. Y curier. Alcance a nivel local. Y nacional. Ubícanos en. www.afe.pe. Afe. Siempre. A tiempo. Y también. El agradecimiento. A la gente. De Ecosema H. La línea. De buses. A uno. Dentro de la región centro. Brindamos servicios. Con Ford Premium. Royal Suite. Clase Ejecutiva. Business Class. Y Slim Royal. Cubrimos las rutas. Pasco Lima. Lima Pasco. Y Pasco Huancayo. Huancayo Pasco. Visite el stand diez. Del terminal terrestre. Chaupi Marca Pasco. O en el girón. Luna Pizarro. 338. La victoria. Lima. Encuéntranos en Facebook. Ecosem H. Transporte. Ecosem H. Viajando. Con. Estilo. Ítalo Bernaza. Que nos dice la gente. En las redes sociales. A quien están apoyando. La gente de la selva. Despertado. Está. Motivada. Con el tanto. Del empate. Ítalo Bernaza. Es cierto Cristian. En breve. Vamos a seguir con los saludos. Pero permíteme informar. Que Deportivo Garcilaso. Le gana dos a cero. A Paso Land. En el estadio Inca Garcilaso. De La Vega. Con este resultado. Está clasificando. Deportivo Garcilaso. Y por ahora. Solo por ahora. En cuartos de final. Vamos a tener. Ecosem Pasco. Frente a Deportivo Garcilaso. Encuentro. Mamita. Que serie. Que tenemos. De manera parcial. Cristian. Paguacho. La Bocana. Viene empatando. Cero a cero. Con Atlético. Verdun. Transcurre ya. El minuto seis. Del segundo tiempo. Con este resultado. Clasifica. Verdun. Ojo. Que la. El ganador de la llave. De Bocani. Verdun. Juega. Con el ganador. De la llave. De César. Universitario. De Puno. Si seguimos bajando. Quizá. No. Si seguimos bajando. En esa llave. De la derecha. Tenemos. La llave. De Atlético. Bruces. Con unión. San Martín. De Pisco. Fue victoria. 3 a 2. Del cuadro pisqueño. Y. De. Seguir bajando. También. Sobre ese sector. A ver. Qué pasó por acá. La recomendación a la gente. Perdón que te corte. No incurrir en este tipo de acciones. Dejar de arrojar cosas al escenario. Le comentábamos que podría. Concluir esto en una. Hasta descalificación. Calma. Señores. Amigos de Pascu. La gente de Pascu. No es así. Nos han tratado muy bien. Creo que todo el momento que hemos estado aquí. Creo que no debemos dejar que las emociones. Nos ganen. Se impongan. Y terminamos por empañar un bonito espectáculo. Es cierto. Ahora. Volviendo a lo que estaba comentando. Cristian. Amigos de la cancha Perú. Atlético Bruces. Junión San Martín. El ganador de esa llave. Va a enfrentar. A Rosario de Celendín. Entonces. Ya tenemos definido. A un clasificado. A los cuartos de final. Que es Rosario de Celendín. Está esperando por Bruces. O San Martín. Y el ganador de Bocana Verdun. Va a jugar frente. A Deportivo Universitario. O Censa. De Junín. Por el otro lado. Sobre el otro sector. De las llaves. Garcilaso. Deportivo Garcilaso. Por ahora. Estaría jugando. Frente de Cosén Pasco. Y va a depender del resultado. De Social. El Olivo. Con San Andrés de Runtu. Para poder conocer al clasificado. Que va a enfrentar. O. A Comerciantes de Loreto. O. A Señor de Mayo. De Huancapata. Acciones paralizadas. Esto. Tiene para un rato más. Todavía. Cristian. Si. El árbitro. Está conversando con los capitanes. Y me parece que también. Con el comisario del partido. Y está señalándole una bolsita. Con gelatina. Esas bolsitas. Que las he visto. Por diferentes partes del estadio. Que la han arrojado. Y me queda la sensación. Que por los gestos con la mano. Del árbitro. Y le hace la señal de uno. Me imagino. Que le está advirtiendo. De que una situación similar. Que se repita nuevamente. Podría estar optando. Por finalizar el encuentro. Y vamos a ver. Que vaya a poner en el informe. Que podría ser. Incluso lapidario. Para el elenco local. Dado que. La mayoría de personas. Que estamos en el escenario. O bueno. La mayoría de personas. Que están en el escenario. El día de hoy. Son simpatizantes. Del equipo. Del Ecosem. Ahí está. En el altavoz. Hacen la referencia. De la indicación. Un hecho similar más. Y se da por concluido. El partido. Es cierto. Cristian Paguacho. Estamos en vivo. Y en directo. En el estadio. Daniel Alcides Carrión. De Cerro de Pasco. A ver. Necesitamos llegar. A las dos mil reacciones. Tenemos mil. Mil seiscientas. Veintisiete reacciones. En este momento. Pero somos más de mil. Quinientos cincuenta usuarios. Hay usuarios que todavía. No han reaccionado a la transmisión. Por ende. Les voy a pedir que por favor. Vayan a la parte de abajo. Donde hay una manito blanca. Con el círculo azul. O un corazoncito blanco. Con el círculo rojo. Y vayan a tocarlo ahí. Y superemos la barrera de las dos mil reacciones. Por ahora. Tenemos mil seiscientas treinta. Reacciones. Pero. Podemos ser mil setecientas. Mil ochocientas. Mil novecientas. ¿Por qué no? Por favor. Si te gusta el trabajo desde la cancha Perú. Déjanos estrellas. En los comentarios. Es muy sencillo. En la parte de abajo. Hay una estrella amarilla. La tocas. Y te va a redireccionar. Para poder enviar estrellas. Ahí tú vas a poder. Indicar. Cuántas estrellas deseas enviar. Cuidado. Pelota al área. No, 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 no. Cuando llegaba. A los Ruiz Díaz. Sobre el segundo poste. Casimiro. A los Raúl Ruiz Díaz. Pernaza. Esto no vale. Dice el árbitro. De la contienda. Con la mano. La metía. Hay tiro. Libre en salida. Para Unión Santo Domingo. Si. Y por un segundo. Alegró a la tribuna. A las tres tribunas. De Daniel Alcides Carrión. Y sobre el final. Muy poco que reclamar. También de él. Intentó vender ahí la jugada. A los Ruiz Díaz. Con el muslo. ¿No? Pero finalmente el árbitro muy cerca. Termina por anular. Seguimos uno a uno. Italo Bernaza. Cuidado. El servicio largo. Golpe de cabeza de Ceballos. Ceballos para Vaca. En el fondo lo maneja Kaufman. Kaufman que intenta cruzar la mitad de la cancha. Toca por izquierda. Y atención. Que lo maneja Rufo Sancho. Guarda. Iba con los dos toperoles al frente. Cuidado. Upa. Despejaba la gente. De Unión Santo Domingo. Despejaba. El número 12. Erickson González. Y el balón le da de lleno en la sien. ¿Ah? El jugador Casimiro. Que ha quedado muy sentido. Para mí. Está Drogi en este momento. Se encuentra movido el jugador de Cosem. Sí. Los golpes en la cabeza son siempre complicados. Y hay normativas. Incluso que hablan de que. Cuando se trata de este tipo de situaciones. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que siempre priorizar. Y poner por delante. La salud y la integridad. De los jugadores. Hay variante. Italo Bernalza. Ha dejado el campo. Con la número 19. Ever Chukimbalki. Y ha ingresado con la número 7. Clever. Porto Carrero. Correcto. Gracias por el apunte. Cristian Paguacho. Entonces. Primera modificación. Es para. Unión Santo Domingo. Atención. Que roba la pelota. José Empasco por izquierda. Y el que lo maneja ahora es Rufo Sancho. Sancho para Casimiro. El balón muy cerca del área. Quiere llegar Casimiro. Oh. Tiene que salir. El portero. Jorge Belayarse. Por ahora. Solo por ahora. Esto sigue. Uno a uno. Aquí en Cerro de Pasco. Cristian Paguacho. Si. Es Rufo Sancho. Los jugadores que más intentan. No. Pero le está costando hacer pie en el césped sintético. Porque si bien es cierto. Las ideas que tiene son muy buenas. Intenta hacer esos pases filtrados entre líneas. La velocidad que coge el balón. Hace que los compañeros. No puedan llegar al mismo. Un poquito menos de fuerza. Ese pie derecho Rufo. Cuidado. Pelota hacia adelante. Y atención que lo maneja Erickson González. Avanza González. Hace la pausa. Retrocede con Noriega. Noriega que juega sobre el sector izquierdo. Y lo maneja el número 14 que es Percy Ventura. Ventura para Noriega. El balón hacia adelante. La recuperación de Cosén a media. Sin embargo. La maneja ahora. Unión Santo Domingo. Sobre. El sector derecho. Con Kevin Vázquez. Va a ser saque lateral. Saque de banda. Para Unión Santo Domingo. Si. Un detalle importante de este equipo de Cosén. Es que salvo la primera fecha. No conoce lo que es perder en esta. En condición de local. Si bien es cierto. Jugó con Once Caldas. La cuarta jornada aquí. En este escenario. Cayó derrotado aquella vez. En esa instancia. En teoría. Y entre comillas. Estaba siendo de visitante. Así que los números de Cosén. Son favorables. En condición de local. Tendría que hoy. Tratar de ratificarlo. Se la está poniendo. Y muy complicada. La gente de Santo Domingo. Me saco el sombrero. Ítalo Bernaza. Me saco el sombrero con estos muchachos. El viaje. El clima. Las dificultades. Vendiendo. Y muy cara. Su derrota. Los hombres de la selva. Empate a uno aquí. En el estadio. Daniel Alcides Carrión. Muchas horas de viaje. Para la gente. De Unión Santo Domingo. Algunos no les cayó muy bien. El viaje. Con mareos. Con vómitos. Dolor de cabeza. Pero están aquí. Poniéndole el pecho a las balas. ¿No? A la situación. El cuadro de Amazonas. Bajé. En el entretiempo. Para poder. Redireccionar el material gráfico. Para desde la cancha. Y estaba la gente de Unión Santo Domingo. Por el sector izquierdo. Son pocos. Vimos unos 10 o 12. Pero están. Algo camuflados. Para evitar cualquier problema. Pero por ahí. Se sacaron la camiseta. Y tenía la camiseta. Se sacaron la casaca. Digo bien. Y tenía la camiseta. De la Unión Santo Domingo. Tenemos ya postales de eso. Las vamos a. Estar publicando. Próximamente. 1 a 1. Aquí. En el estadio. Daniel Alcides Carrión. La maneja en salida. Kaufman. Kaufman. Que juega ahora. Para Díaz. Díaz. Que juega ahora. Sobre el sector izquierdo. Y el que trepa ahora. Es Carguachín. Carguachín. Que se apoye con Irving. La maneja Díaz. Juega sobre la mitad de la cancha de Hot Big. El placer de hacer deporte. Toca para Vaca. Vaca que juega por derecha. Y atención. Que la manejaba Vicente. Este que cambia de ritmo ahora. Es Cirilo. Cirilo que juega hacia adelante. El que llega ahora es Rufo. Sancho. Que se quiere meter en el área. Pégale Rufo. Y le apoya ahora este Díaz. 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 El disparo. La marca. En el cuadro de Amazonas. Será saque lateral. Para Ecosempasco. Pizarro. Sí. El Marajá va a mover la baraja. A través de Pancho Pizarro. Hace el llamado de dos elementos. Uno. Es el número 19. Brian Ramos. En Ecosempasco. En breve confirmamos la otra variante. Porque se viene Vaca. Vaca sobre el sector izquierdo. Lo juega para Sancho. Sancho. Sancho que se apoya ahora con Cargo Achini. El balón hacia adelante. El que va a llegar es Lucio Casimiro. Posición adelantada. Será tiro libre. En salida. En salida para Unión Santo Domingo. Sí. Aprovechamos para saludar a la gente que nos sigue acompañando. Y recordarles que compartan. Que reaccionen. Que comenten. Y que si pueden. Y nos harían muy felices. No dejen unas estrellitas. Así valoran. Colaboran. Y nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. El saludo para Jordi Brian Loja. Ecosem perdió de local con Huancapaca. 2 a 1. Nos recuerda el resultado. La primera fecha. Lisbeth Chapa Julca. Disfruta el partido. Y deja de estar escribiendo tonterías. Dice ahí para los haters. Correcto. Lo maneja por izquierda ahora. Unión Santo Domingo. Va a ser saque lateral. Saque de costado para el cuadro de Amazonas. Se prepara Manuel Olaya. Correcto. Manuel Olaya con la 9. Y Brian Ramos en Ecos en Pasco. Que lo maneja en salida ahora con el número 22. Que es Lucio Casimiro. Se apoya con Carhuachín. Este con Ceballos. La pelota larga por derecha para el jugador Jack Cirilo. El anticipo. Era de Cisneros. Denis Cisneros que juega hacia adelante. Atención que se viene de un Santo Domingo. Las pelotas para Grandes. Grandes que toca para Ventura. Era Persi que juega sobre el sector izquierdo para Chapo Ñan. Chapo Ñan que se apoya con Ventura. La recuperación de Cosen. Este que lo maneja ahora es Rufo Sancho. Sancho que juega hacia adelante. Y atención. Que prende la moto Jack Cirilo. De primera quinta en cuestión de dos segundos. Cuidado. Y ya tiene. No, no. Correcto. Cisneros no tenía cartulina amarilla. Prendió la moto por ahí Jack Cirilo. Tiro libre para Ecos en Pasco. Y por ahí va la fórmula Ítalo. Déjame por lo menos darte mi apreciación. Empezar a tratar de ahogar al rival. Ya es donde en estos momentos a partir de ahí. De aquí donde empieza a sentir el desgaste físico la gente en el Santo Domingo. Y aquí es donde creo que las variantes van a ir a hacer eso. A meter el pie en el acelerador. A picarla. A poner el balón adelante. Y finalmente sacar ventajas físicas. Doble variante en ambos lados. Vamos primero con las de Cosem. Que ya está seguramente listo. Ítalo Bernaza. No quiere perder más tiempo el profe Roberto Arrelucea. No quiere irse con este marcador ácido. Correcto. Se van del campo Rufo Sancho. Y Villena. Bueno Villena todavía no. Me parece que espera. Va a ser la variante creo que de Santo Domingo. Va a aguantar un poco. Confirmado, confirmado. Correcto. Se va Villena. Se va Sancho. A la cancha Olaya con la 9. Y Ramos con la 19. Se fue del campo también por aquí. Parece que es Persi Ventura. No, perdón. Grandes con la número 6. Y el 17 Noriega. Al terreno de juego con la 20. Alex García. Y el número 11. Clayson Ríos. Entonces. Refresco. En unión Santo Domingo. Cuidado. Pelota al área. El golpe de cabeza. Era. De Cineros. La recuperación de unión Santo Domingo. Se barría por ahí. El anticipo. Muy buena por parte de Carguachín. Bueno. Pasamos a limpio. Nuevamente las variantes. Cristian Paguacho. Hubieron modificaciones. En unión Santo Domingo. En unión Santo Domingo. Dejó el campo. Con la número 6. Cristian Grandes. Y también con la número 17. Nersi Noriega. Ingresaron con la número 20. Alex García. Y con la número 11. Clayson Ríos. Por el lado del conjunto local de Cosem. Abandonó el campo con la 10. Rufo Sancho. Y con la 11. Alexander Villena. Para el ingreso de Manuel Olaya. Con la número 9. Y con la 19. Brian Ramos. Correcto. Gracias por pasar a limpio en las variantes. Cristian Paguacho. Lo maneja en salida. Ecos en Pasco. El servicio largo de Carguachín. Lo maneja por derecha. Ahora el número 12. Que es Erickson González. Para Unión Santo Domingo. El esférico. Encuentra ahora la presencia. Del número 5. Finalmente. Que era Champo. El chiquipalque. Atención. Las pelotas de Cirilo. La pelota al área. El disparo. Era de Manuel Olaya. Lo que se acaba de perder. Y Cosem. Cristian Paguacho. Tremenda situación inmejorable. El conjunto de Cosem. El recién ingresado. Olaya. Se encuentra con un balón. Que lo deja muy bien. Ahí Jack Cirilo. Y en el mano a mano. Le pega demasiado débil. Muy al centro. Fácil para el portero. Del hallarse. Correcto. Empate a uno aquí. En Cerro de Pasco. Somos desde la cancha. La pasión. Echa emoción. Empate a uno aquí. En tierra de muchos. Bueno. Tierra de machos. Digo bien. Y no de muchos. En este momento. Se vuelve loco. El profe Roberto Arrelucea. Cristian. Se vuelve loco. El profe. A pesar de toda la experiencia. Que tiene. A pesar de. De tantas batallas. Sobre las espaldas. Siente también. Que puede. Y tiene que ganar este partido. Por la gente. Por el. Por la hinchada. Y por la expectativa. Que ha generado. No puede. Afraudar. A su público. El profe. Roberto Arrelucea. Me niego a creer. Ítalo Bernaza. Que Edson López. Tiene un peso específico. En el equipo. Distinto al de los demás. Me niego a creer. Que es el hombre. Que hace este equipo. Porque realmente. La ausencia. Hoy. Se está notando. Y bastante. Es cierto. Cristian. Concuerdo. Un elemento. Importantísimo. Edson López. Que le da ese toque. Diferente. Ese ingrediente. Que falta siempre. En la comida. Para que te quede. Sensacional. Eh. Hoy Edson López. No puede estar. Por acumulación. De tarjetas amarillas. Y por ahora. Ante la. Eh. Parcial. Clasificación. De Cosén Pasco. Eh. Estaría. Ya volviendo. Frente a Deportivo Garcilaso. En este mismo estadio. Ah. Porque primero sería local. Ecosén. Hay tira libre. Para Unión Santo Domingo. Cuidado. La pelota larga. Intentaba controlar. Por ahí. Alex García. Será saque de meta. Para Ecosén Pasco. Atención a toda la gente. Que esté enganchada la transmisión. Por favor. En este momento tenemos 1.600 dispositivos en simultáneo. Pero. Contamos con 975 veces compartida la transmisión. A ver. Seguidor. Seguidora desde la cancha. Por favor. Es hora. Es momento. Es momento. De compartir la transmisión. Vamos a la parte de abajo. A la izquierda. En mayúsculas. Dice compartir. Por favor. Todos tocando. Donde dice compartir. Luego. Se va a desplegar. Un. Un rectángulo. Que tiene una opción. Con un lapicito. Que dice. Escribir publicación. Tocamos. Por favor. En escribir publicación. Y luego. Se despliega. Otra ventana. Donde dice. En un rectángulo celeste. Letras blancas. Publicar. Toca donde dice publicar. Y en esos tres simples pasos. Vas a ayudar. A desde la cancha Perú. A llegar a muchas más personas. 975 veces compartida. En este momento la transmisión. Pero podemos ser más de mil compartidas. ¿Por qué no? Y no olviden. Dejar una manito arriba. Deja un like. Tenemos ya 1.801. Reacciones. Cuidado. Quien se viene por derecha. Atención. Unión Santo Domingo. Y hasta el segundo. ¡Oh! ¡Oh! El remate. Era de Clayson Ríos. Con un balón de oxígeno en la espalda. Se acaba de salvar. Ecos en Pasco. Sí. En esa jugada se notó más que nunca. Que tiene apenas 5 minutos en el campo de juego. Prendió la moto. Tomó la banda derecha. Llegó hasta la última línea. Los compañeros en el área. Le pedían el pase. Se tuvo confianza. Le quiso romper las manos al portero Bernabé. Es cierto. Cuidado. Balón al área. Golpe de cabeza por parte de Ceballos. El rebote que favorece Cosín. Y esta pinta bien. Si la hacen bien. Canto el segundo. Porque lo maneja Jack Cirilo. Prende la moto a Cirilo. ¡Cirilo! 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 ¡Gol! 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 ¡De Ecosen! ¡De Ecosen! ¡De Ecosen Pasco! El robo de pelota por parte de Lucio Casimiro Tiruna diagonal El balón para Jack Cirilo Que trepó Condujo de pierna izquierda Se metió en el área Y tras la salida del portero Verayarse Pon el segundo para Ecosen ¡Ecosen Pasco 2! Unión Santo Domingo 1 Apareció Jack Cirilo La firma del gol Es un gol de Hotpec El placer de hacer deporte Cristian Paguacho Sí, y llegó el momento del desahogo para la gente en la tribuna Vivían de momentos y minutos ansiosos Habían recibido el empate en el primer tiempo La situación complicada ahí Con el jugador de Santo Domingo Y todo nace a partir de una contra Creía que podía voltearlo el conjunto de Santo Domingo Quiere ejecutar un córner Lanza muchos hombres en ataque Queda muy mal parado atrás Y en el 2 a 1 Jack Cirilo tenía ese mano a mano Del primer tiempo Se lo había ganado ya Verayarse En el primer tiempo Y en esta no podía perdonar Su cuarto tanto en la etapa nacional El 2 a 1 para Ecosen Cada vez más cerca del objetivo Ítalo Bernaza Estamos en vivo y en directo Desde el estadio Daniel Alcides Carrión 2 para Ecosen Pasco 1 para Unión Santo Domingo Somos desde la cancha La pasión Echa emoción A más de 4.300 metros Sobre el nivel del mar Cristian Paguacho Me siento en mi San Martín De Borre Querido En Lima La maneja por derecha ahora El conjunto de Amazonas Pelota para buscar ahora Clayson Ríos Ríos Que tuvo el segundo Para Unión Santo Domingo La maneja Ríos El apoye Para encontrar ahora A Erickson González El balón al área Cuidado Golpe de cabeza El esférico queda picando Intentó llegar El número 7 Que es Cleber Porto Carrero Atención Que ataca Unión Santo Domingo Puede venir el disparo El balón muy cerca del área Siga, siga Dice el árbitro del partido Va a venir el esférico A la área Golpe de cabeza Por parte de Díaz Roba ahora La segunda pelota Gerson Delgado Delgado que abre los brazos La recuperación de Cosen Por ahora Gana 2 a 1 El cuadro azul Y se viene por derecha La pelota es para buscar Ollaya Este es Casimiro Atención Que estrespa Casimiro Con un tanque de oxígeno En la espalda Cuidado Balón al área ¡Ah! Eso estuvo cerca Cristian Paguacho Sí Solamente para acotar En el gol De un casi gol De Unión Santo Domingo A un gol de Cosen En la contra ¿No? El tema físico Empieza a hacerse presente Ítalo En ese retorno Cómo les costaba a muchos Alcanzar a los rivales Ya algunos incluso Se quedaron a medio camino Simplemente observando Creo que este es el mejor momento Para Ecosem Donde tiene que pisar el acelerador Presionar Y llenar de alegrías A toda la gente Que ha venido el día de hoy A acompañarlos Gana Ecosem 2 a 1 Aquí en Cerro de Pasco Y atención Que se vino De un Santo Domingo Por derecha Viene la marca Aparece Cargo Chine Ahora es un showman Roberta Relucea también Le celebra cada jugada De sus dirigidos Como corresponde El estratega De Ecosem Pasco El balón Hacia adelante Había una falta En perjuicio De Kevin Vázquez Tenemos tiro libre Para Unión Santo Domingo Sí Había puesto bien el cuerpo Kevin Vázquez Al momento de ir a puntearle La pelota A Ceballos Termina Cogiendo también Un poco la pierna Del hombre De Unión Santo Domingo Situaciones valiosas Que va a tener que tratar De aprovechar al máximo El equipo de Santo Domingo Pero ojo con la contra Deja tres hombres Para tratar De controlar A Jack Cirilo Imaginemos Cuantos van a salir Disparados Si hay unidad dividida Ahí por el lado De Ecosem Víralo Es cierto Aplican el botón rojo Ese de los carros Que funciona con el turbo Ese aplica La gente de Ecosem En las contras Ahí tira libre Para Unión Santo Domingo Golpe de cabeza Y atención Lo que avisa Ahora vamos La pelota ahora Es para buscar A Jack Cirilo Cirilo que aguanta La marca Abre los brazos Retrocede la pelota Había una falta Había una infracción Será tiro libre En salida Para Ecosem En pasco Si muy bien Ahí haciendo la cobertura Jack Cirilo Convirtiéndose Uno de los Héroes de la jornada Le estaba costando Y muchísimo generar Ahora Es él Quien se está Poniendo el equipo Al hombro Retrocediendo Incluso hasta el medio Campo Para pedir los balones Y ser quien Inicie las contras Ahí tira libre En salida Para Ecosem En pasco El balón largo De Ceballos Devuelven al fondo El número 12 Que es Erickson González La pelota abandona El terreno de juego Y va a ser saque De costado Saque de banda Para Ecos en pasco Somos desde la cancha La pasión Hecha emoción Un saludo Para Yariska Guevara Que nos mandaba Un saludo Un saludo También para ti Cuidado Porque se viene Ecosem Este es Olaya Saque de beta Para el cuadro De Amazona Si un remate De larga distancia Medio que Se siente en deuda Olaya Y va seguramente Ir a buscar el tanto Para resarcirse Con la hinchada Después de ese mano a mano Increíble Que fallara En esta última Buen remate Potente de derecha El balón cerca Del poste derecho De Belayarse Correcto Por aquí Jesús Guamán Nos dice El profe Arrelucea Que nunca se quite Su mameluco Es la cábala Y se ríe Por aquí Vamos Ecosem Nos dice Jaime Robles Gracias a Rosmery Olivas Que nos ha enviado 75 estrellas Benji Quinto Melgar 2 Cristal 0 Nos dice por aquí Bueno Entonces tenemos finalistas Vamos a confirmar Correcto Cuidado Que se viene Ecosem Por derecha La falta La ley de la ventaja El árbitro del compromiso De ley de la ventaja Ahora Y el que prende la moto No finalmente no Hay tiro libre Para el cuadro de Cerro de Pasco Sí Más allá de que dio La ley de la ventaja No se olvida de la falta No le perdone El árbitro lo termina Por amonestar al 27 Recién ingresado A ver si me confirmas El nombre del 27 Roja Bueno sí Había doble amonestación Ya en el hombre De Unión Santo Domingo El número 27 Me parece que es Confirma Medítalo Bernaza Por favor De quien se trata 27 Escherson Delgado Sí bueno Es uno de los que recién ingresado Acaba de salir el 5 El 14 Me parece que fue finalmente Percy Ventura Sí Percy Ventura Entonces es el hombre Que deja el terreno de juego Doble tarjeta amarilla Y en la última Cayó muy mal Jack Cirilo Y en el trayecto Al momento de deslizar El cuerpo sobre el sintético Terminó por llevarse también Un poco el tobillo De Dennis Cisneros Algo complicado El panorama Y la situación Ingresa La gente suplente aquí Del equipo de Santo Domingo No sabemos a qué Esto solo complica Y mucho La situación de los equipistas Del conjunto de Amazonas También hay que señalar Ítalo Antes que me cortes un poco Sí Que la gente de Cosem Tiene que cuidar estas cosas Ellos están a puertas De jugar Cuartos de final Si Dios quiere Están a puertas De jugar Finalísima en Lima Llenarse de amarillas A estas alturas Es pagar las consecuencias En partidos más importantes Que están por venirse Se va En este caso Se va Kaufman También Y les dieron manadas Increíble Lo de Kaufman Ya un jugador Totalmente desubicado Parece que Estuviera en el otro equipo Terrible Hay mucho que corregir Profe Relucea Entendemos un poco La molestia El rostro desencajado Está llamando A un suplente Va a recomponer La línea defensiva Sin duda alguna Pero el juego Se empieza a salir De control Innecesariamente Esto es inaudito Cristian Paguacho Se queda con uno menos Unión Santo Domingo Lo que debe hacer La gente de Cosén Es retirarse Del perímetro Irse muy lejos De la zona Donde hubo problemas Pero lo que hace El jugador Michel Kaufman Finalmente es Acercarse Para reclamar Se gana La segunda amarilla Terminan expulsándolo Y cuando se va Mete un manotazo Incluso Lo que puede significar No solo una fecha No solo una fecha De suspensión Sino que Por el informe Del árbitro Puede significar De repente Hasta dos O tres fechas De acuerdo A lo que diga El árbitro Es decir Y bueno Cartulina Roja También Para el número 9 19 Finalmente Para Brian Ramos Brian Ramos El recién ingresado Increíble La manera de complicarse La vida La gente de Cosén Estas cosas Hay que tenerlas muy claras Hay que trabajar esto También en la semana Ítalo No solamente hay que trabajar Las piernas No solamente hay que trabajar El cuerpo Hay que trabajar la mente También Y creo que el profe Renusea El profe Panchi Pizarro Tienen experiencia Y de sobra En partidos importantes Como para no trasladársela A sus muchachos Cuestiones que hay que corregir Y que esperemos Por el bien de la gente Tan esperanzada Tan ilusionada De Pasco No le terminen Por pasar factura En los duelos Venideros Cosas del fútbol Cosas de Lorinoco Y Talor Bernaza Correcto Expulsaron Cristian Por el lado de Unión Santo Domingo A Percy Ventura Por doble amarilla Y a Erickson González Por esa trifulca Que hubo Y a Ecosén Pasco Expulsaron A Michelle Kaufman Doble amarilla Y también expulsaron A Brian Ramos Que no tenía Ni 20 minutos En el campo Ambas escuadras Se quedan con 9 hombres Entonces Para el final del compromiso Y se alista El número 14 Se alista Héctor Ávila Para hacer su ingreso En el Ecosén Pasco Sí, listo ya En la línea técnica En cualquier momento Va a hacer su ingreso El número 14 Héctor Ávila Agotando ya La última ventana De cambios Tengo entendido Que he hecho 4 cambios Apenas Este sería el cuarto Entonces Este sería el tercero Pero ya no podría ser Ya los 5 cambios Ya agotó su tercera Ventana de cambio Así que No podría ser más variantes El profe Arrelucea Todo lo que conlleva Y las complicaciones Que te hace Este tipo de situaciones Sale con la número 13 Wilfredo Vaca Con la número 13 Wilfredo Vaca Ingresa con la número 14 Héctor Ávila En el equipo de Ecosén Para replantear La última línea defensiva Correcto Tiro libre Viene el disparo Esa pelota que sube Y baja Como una lágrima En Cerro de Pasco Saque de metas Para Unión Santo Domingo Que lo maneja en el Salina Ahora con Tenis Cisneros Cisneros que juega Hacia adelante Y lo maneja sobre El sector izquierdo El cuadro blanco Este era Chapoñán Chapoñán que se apoya Con Champole Chukimbalki Chukimbalki que se apoya En el fondo Ahora con Tenis Cisneros Apertura por derecha Y el que llega ahora Es Clayson Ríos Ríos que cruza La mitad de la cancha De Hot Bec El placer de hacer deporte Avanza Ríos Ríos que toca por izquierda El balón ahora Sobre la tribuna de Oriente Para buscar Al número 7 Que es Clever Puerto Carrero Puerto Carrero Que juega por derecha Atención Que se evita De un Santo Domingo El balón Eratil Delgado Para buscar La presencia de Vázquez Muy cerca del área Cuidado El centro El despeje Por parte De Ceballos Hay tiro de esquina Para el equipo de Amazonas Que sus armas Nos ha enviado 50 estrellas Muchas gracias A esos casi 1800 dispositivos En simultáneos Y Luis Cisneros pone Ítalo ¿Cuántos expulsados hubo? Bueno Cuatro expulsados Lucho Dos por bando Con nueve hombres Cada equipo En este momento Tiro de esquina Para Unión Santo Domingo La pelota al área Golpe de cabeza Estamos en noviembre Pero como un saldo De octubre Acaba de ocurrir Un milagro En el arco De Cosempasco Cristian Paguacho Si Como llegó el primero Pudo llegar el segundo Ítalo Bernaza A trabajar esa materia En definitiva El profe Roberto Arrelucea No le pueden llevar Mucho peligro Con esos balones Detenidos Ítalo Bernaza El balón largo Ahora para Manolo Laya Que anestesia la pelota Tal cual cirujano El balón hacia adelante El anticipo Es de Denis Cisneros El balón sobre el sector izquierdo Y el que va a llegar Es el número 29 Ángelo Chapañán Chapañán que juega en corto Para encontrar a Cleber Puerto Carrero Este que toca Por derecha Y el que trepa Ahora es Delgado Delgado que juega Hacia adelante Para Vázquez Vázquez En terreno adversario Retrocede la pelota Un poco complicado El servicio Sin embargo La maneja por ahora Y sobre el sector izquierdo Unión Santo Domingo Vamos en breve Con las estrellas Cristian Paguacho Porque se viene Unión Santo Domingo La pelota muy cerca De la área Para Vázquez Golpe de cabeza Intentaba Kevin Vázquez Saque de meta Para Ecos en Pasco Si Antes de las estrellas Ítalo Ronaldo Ortega Unión Santo Domingo El balón Para encontrar Al jugador Número 20 Que es Alex García García que retrocede El juego Apertura por derecha Intentaba llegar Finalmente Clayson Ríos Es buena la marca De Riquelme De Riquelme Carguachín Gran partido De lateral izquierdo De Ecos en Pasco Muy buen recorrido Cristian Si Por esta zona La hemos podido ver Con mayor claridad Se está ganando El aplauso de la gente A puro esfuerzo Sacrificio Y entrega Va a ingresar al campo Entonces Con la número 28 José Ayala De emoción Agradecemos A John Yaujo Que nos ha enviado 75 estrellas Muchas gracias A toda la gente Que respalda El trabajo De Desde la Cancha ¿Cuántas reacciones Tenemos? A ver Vamos a verlas Por aquí 1.841 reacciones Hey tú Amigo amiga De Desde la Cancha Perú Por favor Deja un me gusta Deja un me encanta Tenemos que superar La 2.000 reacciones 9 Minutos De adición Cristian Cuacho Cuidado Si La maneja por izquierda Ahora El recientemente ingresado Se viene Ayala Avanza José En el 1 contra 1 3 para Ayala Sobre la marca De Clayson Ríos Ayala Que retrocede Para Díaz Este que toca ahora Con El número 22 Que era Casimiro El apoyo en el fondo Es con Héctor Ávila Ávila que juega Sobre el sector derecho El maneja José En el terreno propio Intenta cruzar La mitad de la cancha Y pierde la pelota El conjunto de Pasco Y se viene Unión Santo Domingo Por izquierda El que prende la moto Es Cleber Puerto Carrero Avanza Puerto Carrero Se quiere meter en el área Para mí lo jalaban A Puerto Carrero Retrocede la pelota Y la maneja unión Santo Domingo Muy cerca del área Puede venir el disparo Oh bloqueado El rebote Que le queda Cisneros Pega el Cisneros Al arco Intentaba Surprender El capitán Va a ser saque de meta Para Ecos De repente con otro peso La gente todavía quiere El balón que cae Le baja la cabeza Un poquito a ir a la planta Un poquito a ir a la planta baja Es momento de ir Por las declaraciones Al jugador Hotback del partido Le vamos a entregar eso Por favor Sí, Jack Cirilo Sí, Jack Cirilo Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó por aquí? Cartulina Roja Cartulina Roja Para Olaya 1, 2, 3, 4 Elementos expulsados En Ecos en Pasco Se queda con 7 hombres Ecos en Pasco Está con 9 Unión Santo Domingo Es una cosa de locos Lo que se ve aquí En el estadio Daniel Alcides Carrión De Cerro de Pasco En este momento Han expulsado A Manuel Olaya Habían expulsado hace un minuto A Riquelme Carguachín Y se queda con 7 hombres Ecos en Pasco Ah, bueno, ah ¿Cuánto tiempo vamos Juancito Amolonado? 50 minutos Correcto 50 minutos De la parte final A falta de 4 minutos Para el final Del compromiso Las cosas Las cosas empiezan a calentar Aquí A ras de cancha No, no Correcto Correcto Estamos en vivo Y en directo Estamos en vivo Y en directo Desde El estadio Daniel Alcides Carrión En este momento El partido Está paralizado Porque Se calentaron Las cosas En la tribuna Han lanzado Algunas cosas Desde la tribuna Y los ánimos Aquí En el estadio Daniel Alcides Carrión No son de los mejores Aquí En el estadio Daniel Alcides Carrión Se ha quedado con 7 hombres Ecos en pasco Tienen 9 elementos La escuadra De unión Santo Domingo Que se viene Sobre la mitad De la cancha Atención Que todavía Faltan un poco más De 5 minutos Atención Que viene el disparo El remate Era de Alex García Va a ser saque De meta Para Ecos en pasco Somos desde la cancha La pasión Echa emoción En este momento Vamos a repasar El resultado En el estadio Inca Garcilaso De la Vega Deportivo Garcilaso Le gana 3 a 0 A Paz Soldán de Ocayama Y por ahora En cuartos de final Vamos a tener Ecos en pasco Frente A Deportivo Garcilaso Entre otros resultados Cuando Por aquí En el Daniel Alcides Carrión Prevalece Entonan La gente A viva voz Gritan Si se puede Se juegan Los últimos minutos Del partido Ha clasificado La Bocana Le ganó 2 a 0 A Verdun Y por el resultado De la ida Ha clasificado El cuadro de Piedra Cuidado Porque se viene Ríos Ríos Muy cerca del área Va a venir el servicio Balón a la área Cuidado El disparo Finalmente El balón Que va a quedar Sobre el segundo poste Y el que va a llegar Ahora es Clever Portocarrero La hace rebotar De manera inteligente Va a hacer saque De costado Saca el lateral Para Unión Santo Domingo Recupera el esférico Casimiro Y se viene por derecha Ahora A toda velocidad De Cosén Pasco Este que lo maneja Ahora es Casimiro Juega hacia adelante Y está habilitado Atención Que si la hacen bien Tanto el tercero Porque se viene Cosén Pasco Por derecha Está habilitado Casimiro Casimiro al arco El portero De manera sensacional Belayarse Despeja esa pelota Se ha perdido El tercer tanto Ecos en Pasco Somos desde la cancha La pasión Echa emoción Cuando en este Preciso momento El árbitro De la contienda Hace sonar Su siluato Da por finalizado El partido Aquí En el estadio Daniel Alcides Carrión Fue victoria Fue victoria Dos a uno De Ecos en Pasco Y ha clasificado A los cuartos De final De esta etapa Nacional De la Copa Perú 2022 Estamos a ras De cancha Con Cristian Paguacho Cristian Te escuchamos Adelante Vamos contigo Profe 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 Un segundito Profe 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 lo Lo encontramos por aquí Lo encontramos por aquí a El hombre... Jack, Jack, es un minuto, por favor. Un minuto, es una generación. Jack, por favor, estamos callados. Se sufrió más de lo que se creaba en el día de hoy. Hermano, es obvio. Mira esos árbitros. Es muy obvio lo que han hecho. No pueden escucharnos así. No dijimos nada, no hicimos nada y mira lo que están haciendo. O sea, el fútbol es bonito para seguir jugando, no podemos demostrarnos, pero mira lo que están allí en medio. Son hábitos físicos, hermano. Son fútbol. No pueden equivocarse de esa manera. Es lastimosamente de ellos, la verdad, que decepcionados. Más allá de eso, ya que a nivel personal, el día de hoy se esté presente con un tanto, va sumando cuatro en la etapa nacional. Ya se va un poco más frío. ¿Cómo analizan la clasificación y lo que viene? No, bueno, por el partido, por la clasificación, todo, pero vimos que es muy importante, que es nuestro compañero, que son muy fundamentales en el equipo, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de poder ganar, ¿no? Se viene Garfilato, un rival muy complicado, probablemente el domingo arranquen aquí. ¿Cómo analizas lo que se viene? No. No. No sé si es que ha pasado así caso, bueno. Seguir trabajando para afrontarlo de la mejor manera. Sabe que es del fútbol y con el tiempo se puede pasar, ¿no? El campeón es amplio. ¿Hay tranquilidad de alguna manera? De repente vuelve Eston López, el fútbol de Víctor Jiménez también. ¿Pueden los estudios que están dejando el día de hoy? No, sí, sí, sí. Tenemos un buen equipo, pero bueno, vamos a seguir trabajando para poder afrontar de la mejor manera como vivo. Mucho rico del fútbol, mucho rico del gol también. Y bueno, está llegado a dedicarlo a mi hija, ¿no? Y bueno, Jack, ha sido el equipo porque es en la cancha la pasión, es emociones como jugador del partido. Felicitaciones. Probablemente nos vayamos a seguir viendo, a dejar esto atrás de repente, y a pensar de ahí donde se viene. Están a un paso del objetivo de los cuatro grandes, de llegar a Lima. Bueno, gracias a ustedes, gracias al público, al hinchado por venir a apoyar, y este gobierno acá, y vamos a dar a todos nosotros para darle más alegría, ¿no? Gracias, ya que estábamos ahí con el figura del partido. Ya que decidimos, te comento, Vítalo, la gente de Coseno está bastante molesta. Hemos querido conversar un segundo con el propio Roberto Barrelucea, y bastante molesto se ha retirado, y también bastante molesto, porque ha hecho sus declaraciones aquí. ¡Cristian! Vamos a tratar de conversar con alguien más que Coseno se ha quedado aquí. ¡Cristian, me escuchas! En elenario de fuego, unos segundos mientras esperamos que aquí los colegas también hagan... ¡Cristian! ...de campo, mucha molestia en el planteo de Coseno. Más allá de la victoria, más allá de la clasificación lograda, sienten que el día de hoy el saldo no es positivo. Las cuatro expulsiones, si bien es cierto que el resultado hoy no lo tratocan, pero sí se publican en planificación para los que se vienen en la siguiente serie, que son ya los cuartos de final. Creo que frente a Garcilas, invita a donde confirmarás, será lo que está dándote hasta hace unos instantes. ¡Cristian! ¿Me logras escuchar? Sí, te lo escuchas. ¡Estoy listo! Estamos en vivo desde la cancha Perú. ¡Cristian! A ver si te puedes acercar algún elemento, ¿no? De Unión Santo Domingo. Estamos con Casimiro, una también de las figuras de la cancha. ¡Cristian Paguacho! ¡Te escuchamos! ¡Estamos con el jugador Lucio Casimiro! ¿Seguramente ustedes contentos? ¿Están listo, no? Sí. Me molesto por lo que ustedes vieron, pero... van a hacer sus propias confusiones, ¿no? Pero, en fin, van a ganar hasta el siguiente partido que salió, y sé que... los chicos están en todos los otros, ¿no? los que están en la base, los que están fuera, para poder, eh... el segundo partido que salió. ¿Se imaginaban un partido así de duro, ha sido complicado el día de hoy? ¿Puedes hacer el resultado de mis opciones y visitas? Bueno, no, no. Pero... como se puede repetir, nosotros, cada partido la tomamos. Y bueno, todo el día, ¿no? Ahora... los siguientes partidos, ya las puestas pasadas, con los tiradores, y bueno, el punto de la mano. ¿Tú eres aquí de la región de Pato? Yo sí, de la región de Pato. Qué lindo y emocionante debe ser ver que toda tu gente, tu familia, los amigos vengan, y estar tan cerca de lograr el objetivo que seguramente todos han planteado en inicios de año. Sí. Agradecido por toda esta fundación que nos tiene apoyado, está partido a partido. Y bueno, por ello, ustedes no van a estar atumbo, a ellos se lo hicieron. Y bueno, no van a seguir luchando para conseguir el objetivo final que es llegar al final. ¿Recuperan nombres importantes? Víctor Jiménez, Héctor López, se lo pierden otros cuatro. En el balance, ¿cómo analizan la situación? Yo creo que, yo creo que, como siempre, el equipo es una familia, y los que están fuera, los que están en banca, están para, para dar competencia también, ¿no? Cada jugador, cada compañero que entra al campo deportivo, va a dar todo lo que sigue, y eso es como un mejor resultado. Felicitaciones. Te diría a celebrar, pero en final ha sido algo más, y lo veremos cómo resulta esto después. Sí, bueno, es un poco molestoso, ¿no? por el tema de la industria. Ustedes no lo han visto, pero bueno. Ah, sí, la Copa Perú, nosotros, ante todo eso, ante toda esa dificultad, vamos a seguir adelante. Felicaciones, que fiera adelante. Ahí estamos, con ese casi mío. Vamos a comenzar con el capitán del equipo de John Santo Domingo. Tenis. Tenis, un minutito, hermano, para desde la cancha, en la pasión de Chemusión, durísimo partido de hoy. ¿Esperabas un final como este? Sí, duro, duro, pero no. Santo Domingo sabía lo que venía, fue una plaza demasiado dura, pero pues creo que vimos que era que el último, fue un partido intenso, fue un bonito partido. Lastimosamente, bueno, a veces hay situaciones que salen de las máquinas, de control del futbolista, por el índice, pero, pues así es, lastimosamente ya está. ¿Sientes que la serie, se empieza a perder en casa, con esa derrota? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Hemos dominado gran parte del partido también, ellos también. Ha sido muy espectacular, en verdad. Estoy muy agradecido con todo este equipo, con toda esta gente, con toda esta hinchada, con todo esto, con la zona, y pues, se dan cuenta que el club de Amazonense puede y da para más. Denis, se les acaba el camino este año para ustedes, ¿cuál es el balance personal y grupal de esta temporada? Bueno, el balance grupal, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, nadie, nadie creía, nadie creía en nosotros, nadie nos creía en estas instancias, y pues, hemos llegado, hemos llegado con poco, pues, ¿no? El balance individual, pues, ha sido progresivo, ¿por qué? Porque tuve un desgarro, que me he recuperado, prácticamente recién, pero, esto es fútbol, hay que estar para seguir, pensar en lo mejor ahí, José, una bonita hinchada, una difícil plaza, y la mejor, lo mejor de los éxitos, todavía no sé con quién me toca, pero, estoy seguro, estoy seguro, que con el que les toque, pues, van a poder, esto, Denis, más allá de lo que pasa en el campo, y siempre van a haber rojos, me encuentro, me quedo con, con su persona, acercándose a, a Jack Cirilo, a felicitarlo, a saludarlo, ese es el espíritu del deporte finalmente. Sí, sí, ese es el espíritu del deporte, compañeros, somos, este, colegas de trabajo, y pues, este, siempre está la gana de ser el éxito del deporte, ¿no? Esta vez, le tocó a ellos, y lo mejor es el éxito. Gracias, Denis, y suerte en el futuro. Ahí estamos, entonces, el capitán, se lo llevan ya rapidito, el capitán, vamos a tratar de recalcarnos, el profe, el profe Fernando, unas tantas palabritas, todos vamos, de que se lo lleven, porque ya se los recogé, Natalia Denis, un profe, un difícil partido, difícil ciudad, difícil plaza, no sé conseguir el objetivo, pero me quedo con su esfuerzo, esa decisión. Pues se logró el objetivo, ese partido, se habían logrado el Chacho, ¿no? Andaba el clima, la toma, la gente, también se fue, ¿no? Pero hoy satisfecho, haciendo un buen partido, con todos los jugadores, muy orgullosos de él, se trabajó toda semana, y ha hecho resultados, ¿no? Muchos, en Guerra del Paso, esperaban una peleada, tres a seis, dos a seis, y nosotros, en la primera pregunta, se declaran nuestros amigos hinchas, que estaban en los exteriores, y todos animados, dándose tres para arriba. Muchos, incluso nosotros también, en la frente, en la previa, con los resultados, bajo la lógica, decíamos eso, pero vieron pelea, se plantaron bien en el campo, y que se hicieron ayudar, más de lo, de lo necesario, al proceso de que fue. la unidad por delante, mientras que no fue, es un partido de noventa minutos, no puede decir nada, ¿no? No lo voy contento con ello, y felicitaciones a los equipos que ha trasladado, Felicitaciones, Germán. Profe, sé que es un tema incómodo, siempre hablar de los arbitrajes, pero, los arbitrajes, muchas veces incluyen, y hasta determinan resultados. ¿Cómo evalúa el trabajo hoy, de la terna? No evalúa, por una parte, había, uno se lo hacía bien, y otro malo, lo pongo a regular, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, al siguiente año? ¿Cómo, qué metas se han tratado, como grupo, a nivel personal, de repente? Todavía, aún no sé, con la sentencia, Dios quiera, Dios quiera, para ganar dos, ¿no? Un equipo que ha venido, de menos a más, ¿no? Les tocó venir, por la parte baja de la tabla, se encendieron por ahí, llegaron hasta aquí, y creo que hoy han dejado, una buena imagen, más allá de la polémica, y todo el extra deportivo, que han seguido, dentro del campo. Sí, ya va, porque se ha tocado, es muy fuerte, con este grupo humano, incluso hasta el último, y agradezco a todos los muchachos, ¿no? Profe, a cenar, y nuevamente, 20 horas, hasta la casa. Sí, desde la cancha, de emoción, de emoción. Entonces, uno de los últimos, en retirarse ya del terreno, de juego, contento, decíamos, por el rendimiento del equipo, por el esfuerzo, por la entrega, no por el resultado, es cierto, pero son las vicisitudes del fútbol, ¿no? Lo decía Dennis, la serie se empieza a perder, allá en casa, no concretando las ocasiones que tenían, pero dejando una buena imagen. lástima, con el arbitraje, con el arbitraje, algunas decisiones, polémicas, cuestionables, siempre las opiniones van a ser diversas, pero son las circunstancias, pues, del fútbol, que terminan algunos partidos, que terminan algunos partidos. para su único, y verdadero amor, su niña San, ah, el buen, eh, Junior Mauricio, le envía saludos, ah, para su único, y verdadero amor, su niña San. de esta manera, entonces, eh, vamos llegando ya al epílogo, de esta transmisión, un partido, que tuvo emociones, sí, de sobra, creo, Juancito Malonado, vamos a ver si podemos, estirar, esto para poder, eh, bajar, para poder tomar, una mejor posición, aquí, desde nuestro punto, de transmisión, en breve, va a acercarse, alguien, Cristian Paguacho, para ver, si podemos terminarlo, de la misma manera, como lo empezamos, no, ya el partido ha terminado, aquí en el estadio, Daniel Alcides Carrión, de, sí, correcto, que ahí espere, de acuerdo, o si no, lo manejamos por aquí, con Cristian, ah, todo bien, con este único micro, y todo bien, no hay problema, final del partido, en el estadio, Daniel Alcides Carrión, en, eh, el cerro de Pasco, clasificó, Ecosen Pasco, que en la siguiente instancia, en cuartos de final, Juancito Maldonado, va a tener que enfrentar, a Deportivo Garcilaso, hasta donde dejé, el partido, porque estaba viéndolo, digamos, por momentos, para tener, la información, el partido acabó, bueno, hasta donde estábamos, iba 3 a 0, ¿no? el partido entre Deportivo Garcilaso, y, Paz Soldán, de Aucayama, por ahora, tenemos, a ver, Cristian, a ver si podemos confirmar, que, el partido de CESA, con Deportivo Universitario, a ver si podemos, tener algún dispositivo, porque, tenemos ya, una llave confirmada, Deportivo Garcilaso, venga por acá, frente a Ecosen Pasco, ah, partidazo, una llave, eh, muy buena, que se viene, en cuartos de final, de esta etapa nacional, de la Copa Perú, 2022, un poco más abajo, eh, tenemos la llave, entre Comerciante Fútbol Club, que ya debe haber terminado el partido también, y Señor de Mayo, ¿no? Juan Capata, el cuadro de Ambo, que, había, ganado, 2 a 1 en la ida, pero, eh, iba a tener que jugar hoy, a las 3 con 30 de la tarde, en el estadio, Max Agustín, de Iquitos, iba a recibir, al cuadro de Ambo, a Señor de Mayo, y es importante, ¿no? lo que pueda, eh, ocurrir, en esa llave, en ese sector, de, lo que significa, la etapa nacional, o sus clasificaciones, porque, ya comentábamos la llave, que vamos a tener en cuartos, que era entre Deportivo Garcilaso, y Ecosen Pasco, un poco más abajo, ¿no? tenemos la llave de, eh, Social del Olivo, el cuadro de Apurima, que se enfrentaba, o se iba a enfrentar, a San Andrés de Runto, que ganó, 2 a 0 en la ida, y de esa llave, el ganador de esa llave, se iba a enfrentar, justamente, al ganador de la llave, entre Comerciantes Fútbol Club, y Señor de Mayo, ¿no? El cuadro de Ambo. Ahora, yéndonos para, el sur, de, de esas llaves, ¿no? O de ese, o de esa estructura de clasificación, por aquel sector, por el lado derecho de esas llaves, pues, tenemos, a la gente del CESA, ¿no? Y el Deportivo, y el Deportivo Universitario, y con el empate, eh, confirmado, CESA, ha clasificado, a cuartos de final, para poder enfrentar, a la Bocana, porque a la Bocana le ganó 2 a 0. Hola bebé, ¿cómo está por aquí? Bueno, quiere comer por aquí, no hay problema, le hacemos espacio. Eh, Defensor La Bocana le ganó 2 a 0, en el estadio Sesqui Centenario de Sechura, a, eh, el cuadro Atlético Verdun. Fue victoria, 3 a 2 de Verdun en la ida, pero, en la vuelta, consigue un resultado de 5, eh, de 4 a 3, digo bien, en el resultado global, el cuadro del Maretazo, ah, que fue más que Atlético Verdun, y clasificó. Entonces, tenemos otra llave, que va a ser Defensor La Bocana, frente a CESA. ¿Qué partido tenemos? Y más abajo, vamos a tener la llave, entre Rosario de Selendín, y el ganador de la llave, entre Atlético Bruces, y Unión San Martín de Pisco. Entonces, ya tenemos a los 8 mejores. ¿Cómo le va? Hasta luego. Venga, venga por acá, venga, vamos a conversar. Venga, vamos a hacer que la gente participe. Venga por acá, a ver, a la gente que nos pasa la voz. Venga, maestro. Bueno, de acuerdo, la gente por aquí, nos dice, o nos habla, acerca del arbitraje. Sí, correcto. Pero, en este, a ver, primero, a ver, Juancito, vamos con la toma acá. Señito, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Anneli Guaynate, y te das cuenta, el árbitro como nos juega en Pasco, años tras años, es lo mismo. Ahora, fueron 4 expulsados para Ecos en Pasco. Por gusto, a Olalla, por gusto, al pequeño Riquelme, por gusto, cuando el mismo DT salió y le tiró con la pelota. De acuerdo. Ahora, me parece que la expulsión del número 6 de Riquelme, es porque él termina rozándole la cabeza al jugador de Unión Santo Domingo, y ahí podría ser que haya justificación, quizá. El DT de aquí vino y le tiró así con la pelota, no le quiso dar la pelota. De acuerdo. Ahora, entiendo la molestia, pero el comportamiento que tuvieron después al lanzar botellas desde la tribuna al árbitro, me parece que no es el apropiado. Hay cosas que se tienen que resolver en las carpetas, en el tema administrativo, quizá hay cositas que pueden mejorar, quizá como público aquí, no es la forma. Yo entiendo que están molestos, pero tampoco deberían enviar las botellas. Año tras año nos juegan así los árbitros. No sé por qué no quieren que un equipo de Cerro de Pasco llegue a primera. No lo temen. Entiendo la molestia, pero ahora para la próxima fecha puede volver Víctor Jiménez, está Edson López también ya está habilitado, y en la otra fecha van a jugar, o en la otra jornada van a enfrentar al Deportivo Garcilaso. Bueno, ¿Va a ir al Cusco usted? Sí. Se anima. Se va a todos los partidos. No me pierdo ni uno. De acuerdo. Tenemos media hot deck, me parece, en la maleta, en la mochila, vamos a ver, sí, en la mochila, en la otra mochila, en la de atrás, para ver de regalarle aquí a nuestra seguidora, que está muy enérgica, está disgustada con el arbitraje. A ver, el arbitraje, el arbitraje, hasta, hasta cierta parte del partido, me parece que estuvo de manera correcta. Después, se le fue del partido a las manos, al árbitro de la contienda. Permíteme, Cristian, por favor. Primero, ¿Usted de dónde viene? De Guaraucaca. De Guaraucaca. 30, 40 minutos de aquí, ¿verdad? Sí, 40, 40, 35. Vino con toda la gente, de Cosén, imagino acompañando el equipo también. ¿Dónde está la familia? Ya se salieron, me dejaron. De acuerdo, bueno, mire, le muestro, tenga usted, estas son las medias de Hot Bec, es uno de nuestros oficiadores principales, este es para usted. Muestra a la cámara, por favor, desde la cancha, pero, sí, ahí está, las medias de Hot Bec, el placer de hacer deporte, póngala en su bolsita, y llévelo usted para Guaraucaca, abrigarse con esas medias, permiso, que le vaya bien. Espero verlo pronto. Ya, gracias, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con, eh, venga por acá, suba maestro, vamos a conversar con usted, suba, venga por acá. La gente por aquí, está muy disgustada, maestro, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Mi nombre es Gamaní Giraldo, tu colega periodista. Gamaní, ¿de qué medio es usted? Gamaní Giraldo, de Radio Cumbre, Cumbre Deportes. Ajá, de acuerdo, hoy ha sido un partido que ha tenido de todo, Condimentos dentro del campo, un arbitraje que hasta cierto momento, me parece que andaba haciendo un trabajo de manera correcta, pero, conforme fueron avanzando las expulsiones, parece que pudo manejarlo de una manera distinta, ¿no? Yo pienso lo contrario, definitivamente, dejó de estar mucho este árbitro, somos mucho tiempo dentro del avatar del fútbol profesional, que hemos tenido hace tiempo con Unión Minas, y ahora con este conjunto de Cosén, que hace soñar de repente, en una posibilidad de poder venir, nuevamente regresar al fútbol profesional, pero, la actitud de Menéndez, creo que no está justificada frente a las expulsiones. Justo Menéndez fue, ¿no? Justo Menéndez, definitivamente, creo yo que, perjudicó al conjunto pasqueño, ¿no? De cara a un próximo partido, que va a ser frente a un garcilazo del Cusco. Son cuatro. Cuatro expulsados, más un jugador que tiene tres tarjetas amarillas, son cinco bajas importantes, y jugadores titulares, y creo de esta manera, creo que no puede, no justificamos la actitud del árbitro, sinceramente, por eso la población reaccionó como reaccionó, el señor árbitro tuvo que quedarse con la policía, y vio la manera como salió, y esto no justifica, y quisiéramos que se haga justicia, pues con un pueblo de Pasco, que definitivamente hace los méritos necesarios, para poder estar dentro de esa línea. Es cierto, aquí discrepo un poco con usted, porque la reacción del público, yo entiendo que están molestos, ¿de acuerdo? Eso no lo quita nadie, pero tirar botellas, agredir a los árbitros, eso está mal, eso se tiene que resolver dentro de un escritorio, con las sanciones que tengan que poner los árbitros, pero eso de lanzar botellas está mal. O sea, opaca un espectáculo, que era muy bueno, porque Cosén hoy día, a pesar de jugar, hasta en un momento con cuatro hombres menos, tuvo la posibilidad hasta del tercer tanto, pero este Cosén, colega mío, ¿ilusiona al público de Pasco? Definitivamente, mire, ese público tú lo has visto, hoy estuvieron llenos las graderías. Es un marco sensacional. Hay una, digamos, una ansiedad, de que Pasco pueda tener nuevamente fútbol profesional, y la población justamente está respaldando a este equipo, entonces, por ende, creo que no hay justificación, el equipo estaba ganando, dos a uno, y no sé por qué, este señor árbitro, tuvo que sacar a Marías por doquier, y eso perjudica la ilusión, que toda esta población, estos siete mil, ocho mil espectadores, han venido esta tarde. Como si estuviese organizado una apoyada, no empezó a repartir. Lógico, y usted mismo me da la razón, y eso quiero que Lima sepe, Lima definitivamente tiene que cambiar la actitud, con este pueblo pasqueño, que definitivamente hace los méritos, necesarios, para poder estar, en una, en unos cuartos de final, y al final de una final, ¿no? Ahora, se viene una llave durísima, con Deportivo Garcilaso, le ganó tres a cero, a Paz Soldán, tres a uno en el global, dio cátedra del cuadro, el cátedra del cuadro cusqueño, y va a ser el rival de Kosen, en los cuartos de final, qué dura llave se viene, pero, yo me pregunto, ¿con qué equipo va a enfrentar ahora este Kosen? También, titulares, colega, cuatro jugadores titulares, más uno, aparentemente suspendido, son cinco jugadores, y eso definitivamente, esperemos, los colegas dicen, una sanción al árbitro, esperemos, que la CONAR determine, y haga una evaluación, y por lo menos, le llame una atención, a este juez principal de la contienda. Ahora, colega, ¿qué comentario le merece, el equipo de Unión Santo Domingo? Un equipo que me, que me parece, supo pararse, pero, el tema, el factor de altura, también, pegó en algún momento, pero, ¿qué comentario le merece, el cuadro amazón? Creo que, respeto, respeto por la manera, como ellos han encarado el partido, jugaron bien, por un momento se pararon, coberturaron los espacios, hicieron su fútbol, producto de ello, vino el gol, de su capitán Cisneros, y eso, indudablemente, hay que reconocerlo, pero luego, no necesitaba, este tipo de ayudas, definitivamente, lo que, otro tema, que usted puede haber notado, colega, es, el juez principal de la contienda, dejó pegar mucho, el juego fuerte, ahí, fue parte también, del descontrol, yo quiero saludar, y para despedirme, quiero saludar, a Juancito Fernández, gran amigo, y muchas veces, he apoyado. Un saludo a la cámara. Juan, te saludo, desde acá de Pasco, Amarín Giraldo, y creo, de alguna manera, eres tú, el actor, que quizás, va a llegar, con esta crítica, de la actuación, del juez principal, FIFA, de esta contienda, donde perjudica, pues, a un pueblo de Pasco, al equipo de Le Cosén, y espero que se haga justicia. Un abrazo, un saludo. Correcto colega, que le vaya bien, ah. Correcto, muchas gracias. Estuvimos por aquí, con el amigo Giraldo, es nuestro colega, venga por acá Cristian, para terminar ya la transmisión, eh, final del partido, aquí en el estadio, Daniel Alcides Carrión, cuidado por favor, que tenemos que llegar a Huancayo, ah. Ya tiene el ticket separado usted. Bueno, Cristian, un partido que tuvo de todo, tuvo intensidad, tuvo goles, tuvo un arbitraje, que hasta cierto punto, a mí me da la impresión, que hasta cierto punto, en el primer tiempo, andaba manejando bien el partido, pero empezó a pegar mucho, la gente de, de Unión Santo Domingo, y después, la gente de Cosén, cayó en la provocación, por completo, y claramente perjudica, al cuadro pasqueño, porque, tiene cuatro expulsados, y un jugador con tres, amarillas, entonces, van a ser cinco bajas, en total, que si bien es cierto, la otra fecha, vuelven Edson López, puede volver Víctor Jiménez, eh, es complicado, enfrentar a un deportivo garcilazo, que, que viene entonado, que viene de ganarle 3 a 0, a Paz Soldán, va a tener, muy, eh, grandes bajas, el cuadro, de, de Cosén Pasco, pero bueno, la llave que se viene la próxima semana, es un partidazo, además, vamos a tener ya llaves confirmadas, ah, Runtu, clasificó, San Andrés de Runtu, le ganó, entonces, en la llave, al cuadro, de Social, El Olivo, va a jugar frente a Comerciante, linda llave, ah, que vamos a tener, entre Ancash y Loreto, Runtu, frente a Comerciante Fútbol Club, Deportivo Garcilaso, va a jugar con Ecosén Pasco, aquí, aquí, es cierto, va a jugar primero como local, Ecosén, Defensor Lavocana, va a ser local ante César, que eliminó, a Deportivo Universitario de Puno, entonces, el equipo de la región, del amigo Cristian, Pahuacho, continúa en carrera, tendrás que venir, sí, 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 el atlético Bruces, va a jugar, frente a Rosario de Celendín, Bruces que terminó dándole vuelta, a la llave, y de esta manera entonces, sí, correcto, tenemos ya, a los ocho mejores, de la Copa Perú, Deportivo Garcilaso, Ecosén, San Andrés de Runtu, Comerciante Fútbol Club, Defensor Lavocana, César de Junín, y Atlético Bruces, bueno, Atlético Bruces, y Rosario de Celendín, Cristian. Sí, se armaron los cuadros, entonces, un peldaño queda, dos, una serie, una y vuelta cada uno, para poner su nombre en la finalísima, y llegar a la capital, a levantar el orejón achola, mucho que decir este partido, Italo, nos ha dejado de todo, de todo un poco, desde bonitas experiencias, con la gente, con el buen trato, hasta, un arbitraje polémico, que le quita un poco de brillo, al partido, que seguramente, pudo haber sido mejor, va a sonar fuerte, lo que voy a decir, pero siento que Cosén, lo empieza perdiendo la serie, con estas cuatro bajas, son elementos que, seguramente le pueden servir, hay confianza en el plantel, porque, es un plantel amplio, hay variantes, hay muchachos que están en la banca, que seguramente pueden responder, de igual manera, o hasta mejor, pero sin duda, venir golpeado de este partido, es, es complicado, veíamos los rostros, de la mayoría de jugadores, de Cosén, el profe Roberto Arrelucea, desencajados, muy molestos con el arbitraje, como la gran mayoría de hinchas, por no decir todos, el día de hoy, pero creo que, lo único bueno, y con lo que tiene que estar contento, la gente, es que están en la siguiente instancia, cada vez más cerca del sueño, esperando pues, que al final, sea el fútbol, que determine al ganador, y no circunstancias extradeportivas, que es lo que menos queremos, para resolver estos casos. Correcto, Cristian, tenemos ya, a los ocho mejores, de la Copa Perú, en esta etapa nacional, tiene mucho frío, Juancito Maldonado, ha venido con la, polera de, de Kenny, de South Park, solo que en otro color, en este momento, en el estadio Daniel, Alcides Carrión, mucho frío, pero ya estamos aclimatados, nos quedamos por acá entonces, a vivir, un par de mesecitos, puede ser, no, hay que, hay que volver a, hay que volver a Lima, nos espera un viaje, de ocho horas, ocho horas y pico aproximadamente, agradecerle a toda la gente, que ha estado enganchada, a la transmisión, que ha respaldado el trabajo, desde la cancha Perú, la señal líder, de la Copa Perú, hoy presente aquí, en el Cerro de Pasco, hoy desde la cancha, ha estado presente, en, Sechura, en el estadio Sesqui Centenario, con la victoria 2 a 0, de Defensor La Bocana, que clasificó, entonces, eh, iba a jugar frente a Cesa, del departamento de Junín, eh, también, va, eh, bueno, estuvimos presentes, en el estadio Inca Garcilaso, de la Vega, con el partido, entre Deportivo Garcilaso, y Paz Solano Cayama, clasificó, el cuadro Cusqueño, y aquí, en Pasco, en Cerro de Pasco, para la victoria, 2 a 1, de José en Pasco, clasificación, con polémica, con expulsiones, con gente, que, que se volvió loca, en las tribunas, y de esta manera, trabaja, desde la cancha Perú, agradeciendo, a Franklin Alata, Luis Mamani, a, también, a Gustavo Trinidad, a Andy Huerta, a toda la gente, que estaba enganchada, sintonizando, la transmisión, desde la cancha Perú, por estar compartiendo, por estar comentando, por enviar estrellas, de verdad, muchas gracias, y un agradecimiento especial, también, a, la gente, de, de Hot Deck, ya saben, que Hot Deck, tiene medias y prendas deportivas, 100% algodón, el placer de hacer deporte, aquí, en Cerro de Pasco, ubícalos en el Girón, San Cristóbal, 301, a media cuadra, nada más, de la plaza de armas, de Cerro de Pasco, y el agradecimiento especial, también, a la gente de transportes, Ecosen H, Ecosen H, socio empresario, la línea, de buses A1, dentro de la región centro, brindamos servicios con Ford Premium, Royal Suite, Clase Ejecutiva, Business Class, y Slim Royal, cubrimos las rutas Pasco-Lima, Lima-Pasco, y también, Pasco-Huancayo, Huancayo-Pasco, visita el stand número 10, del terminal terrestre Chaupimarca, en Pasco, o, en Lima, puedes visitar el Girón Luna Pizarro, 338, en La Victoria, encuéntranos en Facebook, como Ecosen H, Ecosen H, transportes, viajando con estilo, por supuesto, Cristian, palabras finales, para la gente de la cancha Perú, como siempre un gusto, gran trabajo el día de hoy. No, el agradecimiento a ti, Ítalo, a Juan, a Yesbel, a Juan Fernández, ahí en la capital, siempre confiando en uno, y dándonos la oportunidad, para compartir estas lindas experiencias, Ítalo, el agradecimiento nuevamente, a toda la gente que aquí en Pasco, nos colaboró, y nos hizo posible, y nos dio las facilidades, para trabajar de la mejor manera, esperando que nuevamente, la pelotita nos vuelva a convocar, seguramente en otro partido, tan intenso como este, de la Copa Perú. Correcto, Cristian, gracias, y buen retorno, a Juan Cayo, plácidamente, en transportes Ecosen H. Hoy, con el trabajo de cámaras, de Juancito Malonado, gran, gran labor Juan, formidable trabajo, Yesbel, en las cámaras, haciendo el trabajo, a ras de cancha, de fotografía, grabando a la hinchada, tenemos un material exclusivo, que vamos a hacer una edición sensacional, ahí, para poder publicarlo, y vean cómo se vive, la Copa Perú, aquí en Cerro de Pasco. A nombre de nuestro director, Juan Andrés Fernández, desde Lima, y quien les habla, Italo Bernaza, desde Cerro de Pasco. Ganó Ecosen, 2 a 1, y de esta manera nos despedimos. Que tengan buenas tardes deportivas. Permiso. Gracias por ver el video. Gracias.